Y muchas gracias a todos. Estaba seguro de que los invitados a esta mesa redonda no me ibais a fallar, pero no tenía claro que a estas horas, a las 9 de la mañana, hubiera tanta gente. Y algunos hemos comentado aquí, bueno, estarán los amigos, estarán los más próximos. Tenéis muchos amigos, claramente es un primer logro y gracias a todos por estar aquí. Quiero informaros de algo que posiblemente muchos sepáis, pero quizás a alguno también le sea bueno conocer. Esto que estamos haciendo hoy es ya la quinta edición, porque el IRMD, el Día Internacional para la Conservación de Carreteras, como se ha dicho antes, fue un planteamiento que hicimos hace cinco años y que traía una intención que parece obvia. Hay días internacionales de un montón de cosas y estoy seguro que todos los que estamos aquí estaréis de acuerdo conmigo en que faltaba el Día Internacional de la Conservación de Carreteras. Yo creo que eso nos vincula a todos. La idea no es excluyente, al contrario, es intentar aportar ideas y, sobre todo, focalizar en que, sobre todo en países como el nuestro, en el que tenemos una red de carreteras suficientemente desarrollada, la fase de construcción, siendo importante, digamos, que pasa a un plano, digamos, no de tanta actualidad o no de tanta necesidad, recordar su necesidad, que es el mantenimiento adecuado, podemos discutir si preventivo o curativo, pero el mantenimiento adecuado de la red de carreteras. Y ese era el mensaje, lo hicimos, como digo, por primera vez hace cinco años. Hay una página web que ahora os voy a mostrar y lo que hemos conseguido, y aquí os pido a todos de vuestra colaboración, no quiero veros en modo pasivo, sino que me gustaría veros con el teléfono en la mano, por dos razones. Primero porque en la app tenéis el perfil de todos los que estamos aquí, los datos, el manifesto, un montón de información. La app del Congreso, ya lo sabéis. Pero, además, dentro de esa iniciativa del Día Internacional de la Conservación de Carreteras, que ya digo, esta es la quinta edición, hemos conseguido ser trending topic todos los años, al menos en un país y, en algún caso, en tres países. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las redes sociales de España, en particular, que hoy se hablará, no sé muy bien de qué, del Madrid ayer, del partido del Madrid, o sea, hablará de... Pues aparece ahí entre los 20 hashtag más empleados, IRMD2022. Es fácil de recordar, IRMD2022. Y si mandáis cinco tweets hoy, con lo que penséis, con lo que hayáis visto, con la opinión que queréis dar, añadiendo IRMD2022, yo, por supuesto, estando aquí, añadiría también CAC2022, lo digo para no perder la estela de donde estamos, seréis parte de esa página web y formaréis parte de los IRMD Friends. De modo que os invito a ser parte de esa familia. Y yo, como decía antes, lo que voy a hacer es, primero, presentar, aunque yo creo que, en fin, son suficientemente conocidos por todo el mundo, esta es la página web a la que me refería antes, roadmaintenanceday.org. Empieza con un vídeo, que ya lo veréis, salude a las cards que vamos a ver luego. Es el Día Internacional de la Constitución de Carreteras, de ahí viene el IRMD, International Road Maintenance Day. Y la siguiente, por favor. No sé si tengo que pasar. Efectivamente, aquí están las cuatro personas que tenemos en la mesa redonda, a las que agradezco personalmente y públicamente. Javier, bueno, y varios Javier. Javier Herrero, director general de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que me consta que hoy tienes una mañana llena de actividad. Enrique Catalina, director general de infraestructuras de la Junta de Andalucía. Javier Piedra, director de carreteras de la Diputación Provincial de Valencia. Segundo Javier, insistencia en el concepto. Y Ángel Sanpedro, que también yo creo que todos conocéis, que ayer participó, director del área de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso de Timón Sabio. Y repito, gracias a los cuatro por estar aquí. Muchas gracias. Adelante. Ah, perfecto. Mucho más fácil. Y lo que también quiero comentaros es que vamos a tener testimonios en vídeo. Y en total vamos a tener cuatro testimonios. El primero va a ser de Xavi Flores. Xavi ya estuvo ayer también con un testimonio, no pudo acompañarnos. Me consta que le hubiera gustado estar aquí, pero, en fin, tiene mucha más tarea de la que le permite, a lo mejor, el poder estar con nosotros hoy. Y creo que los otros tres testimonios también son muy interesantes. Carsten Karcher, que es el secretario general de EAPA, nos va a hablar de la visión europea respecto a las emisiones, que es por donde estamos enfocando la necesidad de la conservación de carreteras, el argumento más potente. Christine Leroy, que es de Routes de France, eso es el equivalente a SEMMA de Francia, que creo que nos va a presentar algo que también estoy seguro que os va a interesar, y son las repercusiones en términos de emisiones de esto de la conservación preventiva y curativa. Y Anders Yundal, lo dejo para el final porque estoy seguro que va a ser la que posiblemente cree más movimientos y más orientación de algo que me parece que es muy potente, que es algo que ya se ha puesto en marcha en Dinamarca relacionado con nuestra línea. Ya veréis que varias de las cosas que van a hablar aquí aluden al IRMD, de modo que lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de que al final salgan todos estos testimonios y se desarrolle todo esto. Termino mi introducción, porque luego además ellos van a referirse a estas cards, con esas cinco cards que tenemos ya en la web y que las podemos numerar como queramos, de un uno al cinco, la primera, que parece obvio, un pavimento deteriorado, obstaculiza el desarrollo social, incide negativamente en la economía y perjudica al medioambiente. Estas cards están en español y en inglés. La segunda ya cuantifica, y es que efectivamente cada metro cuadrado bien conservado, de atención a la cifra, porque el problema del tema ambiental es ponerle cifras a esto, al impacto. Pues ahí tenemos ya más de dos toneladas de CO2, se pueden evitar, en 30 años. Pensemoslo bien lo que estamos diciendo, más de dos toneladas por metro cuadrado. La tercera, un turismo convencional puede llegar a incrementar un 10 o un 13% las emisiones cuando circula por un pavimento en malas condiciones o con una mala conservación. Es decir, estamos vinculando claramente la importancia de la conservación, más allá de lo habitual, confort, seguridad o temas de economía y de patrimonio, de valor patrimonial. Aquí le estamos dando un sesgo y una orientación muy interesante y es cuánto incide en términos de impacto ambiental. Pues está un 10 o un 13% más. Este es otro argumento importante, que fue una conclusión del primer informe. Un tercio, si mejorásemos solo un tercio de la red vía europea, sería equivalente a reemplazar cada año 3 millones de vehículos por vehículo de emisión cero. Y la última, cada kilo de CO2 invertido en pavimentación, cada kilo, evita 36 kilos de emisiones no generadas. Con lo cual tenemos un perfecto balance en cuál es la inversión o cuál es la rentabilidad de esos kilos invertidos. Y dicho todo esto, y esta era mi presentación inicial, voy a empezar formulándoos a los cuatro una pregunta. Y es, en esta pequeña introducción he aludido a tres líneas fundamentales. Una, los argumentos de confort y seguridad. Otra, más economicista, basada en la necesidad del valor patrimonial. Es decir, hay un dato por ahí que se establece que un 2% del valor patrimonial, digamos que sería la cantidad suficiente para mantener... Podemos discutir la cifra, pero el concepto sería vincularlo al valor patrimonial para mantener en buenas condiciones esa red de carreteras. Y el tercer argumento, al que os pido opinión, es la vinculación del estado de conservación con las emisiones. Y ante estas triple opción, Javier, Javier Herberú, por ejemplo, empezando por ti. Muy bien. ¿Cuál sería el argumento más potente, sentado de pie como tú quieras? Bueno, pues de pie casi. Este petaca me molesta. Bueno, pues buenos días a todos. Solamente quería lo primero agradecer a la Junta de Andalucía, a los organizadores, la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y de tener la posibilidad de participar con vosotros. Además, ya les he dicho que lo del anagrama me encanta. Es una cosa fantástica. Bueno, el primer dato que me sorprende y me agrada es el dato de cómo nos gustan los números. O sea, cómo nos gusta la métrica, cómo nos gusta cuantificar las cosas. Parecemos ingenieros. Pero eso, eso que Juanjo ha comentado, es una de las cosas que, como buenos incrédulos que somos, ¿verdad? Una de las fundamentales que queremos hacer es, lógicamente, contrastarlo. Y de hecho, estamos actuando, trabajando con Asesma para poder contrastar, es cierto, que esos datos son ciertos. Ni que decir tiene que la conservación, una buena conservación, una buena rodadura, es fundamental para la emisión de gases. Pero no olvidemos que también pretendemos tener coches eléctricos. O sea, que yo creo que toda la lucha que sale, independientemente de la bondad de tener unos buenos firmes, una vocación que tenemos que tener todos, que sabemos que el sector de transporte produce una carbonización importante, es migrar, dar todas las facilidades que podamos para hacer esa migración hacia ese coche eléctrico. Yo creo que nadie discute en absoluto, nadie tiene duda, yo creo, de que los números serán estos. Ni que decir tiene que las carreteras, por el tema económico, pues, lógicamente, los últimos años no tienen el valor, no tienen la calidad que deben de tener. Entonces, en cuanto al valor patrimonial, lo he dicho en algún momento, pero para que tengáis el dato, de la red de carreteras del Estado el valor patrimonial son 115.000 millones de euros en contabilidad nacional. Es un dato de hace un año y medio, o sea, que aproximadamente es un dato cierto. Es una parte de la red, seguramente, si otros tienen la oportunidad de hacerlo, pues ahí tenéis un barrio. Luego, el 2%, bueno, es un dato que será. Si fuera el 2%, estaríamos hablando solamente en cuanto a mantenimiento, estaríamos hablando a renovación, estaríamos hablando de 2.300 millones, vamos, cinco veces o seis veces más de lo que hacemos. Yo creo que somos capaces de hacer algo con algo menos. Bueno, es solamente lo que quería comentaros, que nosotros estamos, evidentemente, comprometidos con esta renovación de la vía. De hecho, creo que el año pasado hemos llegado a licitar 189 millones de euros y que este año tenemos la voluntad de llegar a los 300 millones de euros. Y, afortunadamente, creo que los cambios legislativos de los reales decretos y reales decretos ampliados, pues no van a permitir hacerlo porque realmente la situación era complicada. Yo entiendo perfectamente la carestía de los productos asfálticos. Y, bueno, yo creo que ahora tenemos una ventana de que esos 300 millones lo podamos hacer. Bueno, el ministerio está totalmente comprometido con cualquier tecnología que permita mejorar la emisión de medioambiente e incluso, como digo, y ya se ha comentado a lo largo del día, pues evidentemente el despliegue del coche eléctrico. Y no quiero hablar de momento más. Perfecto, muchísimas gracias. Enrique, va para ti la pregunta ahora. ¿Confort, seguridad, temas economicistas basados en el valor patrimonial o el tema ambiental? ¿Por dónde crees tú que tiene más gancho para convencer, primero, a quien nos tiene que, que al final es Hacienda o la consejería, digamos, encargada, y luchar contra unos presupuestos que, evidentemente, ayer se decía, estábamos con todo encajado? Cuéntanos. Bueno, buenos días a todos. En conservación, principalmente, tenemos que plantear que la seguridad es el primer objetivo de la conservación, es decir, siempre. La seguridad está por encima de todo. Evidentemente, luego hay que darle valor añadido a más asuntos que nos pueden reportar la venta de la infraestructura, que en nuestro caso tiene un valor patrimonial bastante inferior al que dice Javier del Ministerio, entonces son 10.200 millones de euros lo que vale nuestra red. Eso supondrían los 200 millones de pesadas de inversión en conservación. También, cuando en 2018, cuando llegamos, nosotros llegamos al 19, pero ya teníamos ese presupuesto, arrancamos con 85 millones de euros en conservación. Había habido un déficit, pero en todas las comunidades y en el Estado, desde 2008 al 2018 se bajó casi al 50% de la inversión. Desde ese momento, pues, nosotros hemos intentado y conseguido, hasta la fecha, ir subiendo poquito a poco, y el último año hemos cerrado con 150 millones. Carreteras, mi dirección tiene una virtud, que en la consejería siempre rapiñamos lo que otros no ejecutan a mitad de año. Entonces, siempre partimos, y Susana lo sabe muy bien, mi soy directora, que partimos con un presupuesto, pero en agosto la consejera hace reajustes dentro de la casa y nos caen otros 20, 25, 30 millones más, que enseguida nos ponemos en servicio, ya están en emergencia, en obras menores, o, bueno, menores me refiero a las que se adjudican rápidamente, con proyectos ya preparados, y entonces, pues, acabamos el año con un chute más de presupuesto que siempre viene muy bien. Pero, evidentemente, la seguridad está por encima de todo. Luego, el tema de medioambiental, pues, nosotros, en el 19 ya, con la EFE, además, arrancamos un proyecto que, como dice Javier, nos gustan mucho los números y demás, que poner números encima de la mesa, porque si no, nadie te cree. Y arrancamos un proyecto de correlación de IRI y menor emisión de CO2, con mediciones reales en nuestras carreteras, antes y después de hacer tratamiento de firme del tramo que hay forma de estudiar. Y ahí salieron datos muy interesantes, que eso ha sido la base para luego empezar a lanzar las mezclas nuestras, a empezar a vender el discurso a Europa de que somos sostenibles, porque el ahorro en emisión de CO2 en Cazorla fue, tuvimos un 13%, mediciones reales, en primera emisión de CO2. O sea, tú vayas con datos, y dices, mira, es que si conservo y el IRI es adecuado, pues, tiene mucho beneficio. Seguridad, porque el vehículo se retiene antes, frena antes, ¿no? La distancia de frenado se reduce, evidentemente, ya estamos con esa seguridad. Pero también con el tema ambiental. Y entonces, eso ya es una carta muy importante. Y hoy en día, el tema de sostenibilidad, pues, es vital para vender lo que hacemos y captar presupuestos, que es fundamental. Estaríamos encantados, ¿verdad?, de cualquier cosa que quede por ahí, intentar que caiga de nuevo la permanente necesidad de conservar. Pero yo creo que, efectivamente, el enfoque que estéis haciendo, y lo que antes decía, el cuantificar y poner un valor a ese deterioro, a veces hay que empezar por ahí, explicando que las carreteras se deterioran por el su uso. Pero, más allá de eso, y más allá de decir, se pierde confort o se pierde seguridad, que sobre todo la seguridad es un mensaje muy potente, pero lo del confort suena un poco casi a lujo. Bueno, confort, para ir más cómodo, no, no se trata de eso. Se trata de que tiene también repercusiones en el terreno ambiental. Javier, como representante de Diputaciones, cuéntanos un poco tu enfoque. Bueno, yo, Juanjo, sí creo que es importante resaltar que a la hora de conformar la mesa, tratábamos de dar una visión de conjunto, el conjunto de las redes, porque, claro, vais a ver que tenemos un representante de la red de carreteras del Estado, de carreteras autonómicas, y pasamos al tercer eslabón, carreteras de Diputación. Claro, cuando oigo sus números, me da vergüenza contar los míos. Estamos en otro orden de magnitud. Pero es importante, para lo que quiero contar, que entendamos de qué os voy a hablar. Yo os voy a hablar de red local de carreteras gestionada por una administración local. Primera característica de la red local de carreteras, que tenemos carreteras con muy poco tráfico. Y yo vengo a la Diputación de Valencia. Diputación de Valencia seguramente es una de las diputaciones con una red de carreteras con mayor tráfico. Y así todo, el 80% de las carreteras son carreteras de baja intensidad de tráfico. Ese es el punto de partida. Siguiente punto de partida. Creo que en el ámbito de la red local de carreteras hemos sido capaces de convencer a los responsables políticos que nada más importante que la conservación podíamos hacer. Quiero decir que había que destinar muchísimos más recursos a la conservación de carreteras. Voy a hablar de mis números, disculpadme porque van a ser un poco ridículos, pero en 2016, en conservación de la Diputación Valencia, dedicábamos 8 millones y medio al año. Hoy estamos dedicando 14 millones y medio al año, aparte de inversiones específicas de rehabilitación de firmes. Quiere decir que así hemos duplicado lo que veníamos haciendo. Eso quiere decir que hemos tenido argumentos suficientes para convencer a nuestros responsables políticos de que eso era necesario. Claro, administración local, municipalismo. ¿Cuáles son los argumentos que nos dan fuerza a nosotros? Por supuesto, la seguridad vial. Ese es el marco sobre el que está todo. Pero hay otro. Y es que vamos a poder atender muy bien a los municipios y sus demandas puntuales que van a ir teniendo. Hablo de conservación entendida de una manera amplia, como una mejora continuada de las carreteras. Entonces, esos son los argumentos fundamentales, yo casi diría como canta Sabina, que nos sobran los motivos para convencer, y lo hemos hecho, de que necesitamos invertir, dedicar más recursos a la construcción de carreteras. El argumento ambiental, ¿qué pasa? Que ahora mismo nos resulta difícil en una carretera en la que tenemos poco tráfico, tratar de usar ese argumento para convencer a un responsable político que hay que dedicar más recursos. Pero tampoco lo necesitamos. Pero al mismo tiempo creo que también es importante que le demos valor a lo que hacemos. Es decir, ese no es el argumento para conseguir más recursos. Pero eso es una derivada segunda que tenemos que insistir en ella. Además de que nos hace falta por todo esto, es que además conseguimos reducir las emisiones. Que sí, que en el caso de una red local de carreteras puede ser poco importante. Pero el conjunto de las redes del Estado va a ser un argumento importante. Eso sí, estamos un poco dormidos, quizás, son las nueve de la mañana y ahora alargamos más. Nadie se quede con la idea de que Javier Piedra dice que la Diputación de Varencia pasa de los argumentos ambientales. En absoluto. Estamos muy sensibilizados. Lo sabes además que, nos gusta cuantificar, formamos parte del proyecto de MIPAP en que tratamos de medir la reducción de emisiones de CO2. Tratamos de hacerlo sabiendo que nuestra red es trascendente, pero queremos hacerlo. Estamos convencidos que hay que apostar por pavimentos más sostenibles, más duraderos, que utilicen materiales de reciclado, que se fabrican a menores temperaturas. Estamos convencidos de todo ello, pero sí, el argumento ambiental no lo estamos usando para conseguir destinar más recursos a la conservación de carreteras. Sí, yo creo que el enfoque, efectivamente, todos, hay en total 14 administraciones en este momento que forman parte de la iniciativa de MIPAP. Y entre esas 14, de la red de carreteras del Estado, evidentemente está la Dirección General de Carreteras del Misma, por parte de las comunidades autónomas estáis cinco comunidades autónomas, por parte de diputaciones también estáis cuatro y ayuntamientos. Es que yo creo, y ahí es por donde te pido yo, Ángel, alguna opinión, efectivamente, el mensaje medioambiental, yo recuerdo cuando lo fuimos a plantear el famoso documento que todos conocéis y que tenéis en la app en el que se cuantificaba las emisiones generadas y la capacidad de reducción por mantener un pavimento en buenas condiciones, cuando lo presentamos en el Parlamento Europeo en el año 17. Pero lo cierto es que, aunque todos los argumentos ambientales, evidentemente, cuando hay tráfico, la emisión generada es muy potente, yo creo que el mismo argumento de sensibilidad ambiental, efectivamente, para una red de diputación también es válido. ¿Por qué? Porque no lo enfoquemos únicamente por las emisiones generadas por el tráfico, que sería, digamos, poco potente, sino por toda la política y sé perfectamente que desde la Diputación de Valencia y desde todas las diputaciones lo estáis haciendo, todos los nuevos materiales, toda la reutilización, toda la economía circular va orientada en ese sentido. Pero no digamos nada si hablamos de ciudades, que también tenemos varias ciudades metidas en... Ángel, cuéntanos, muy brevemente. Pues, muchas gracias, Juanjo. Javier, no te dé vergüenza de tu red, porque aquí estoy yo. O sea, que no tienes la red más pequeña de la mesa. Muy orgulloso. Bueno, pues, efectivamente, fíjate, yo añado un dato, Juanjo, a esas tarjetas del IRMD. ¿Te acuerdas de que cuando salió, cuando publicasteis ese documento que se presentó en el Parlamento Europeo sobre el ahorro de emisiones que supondría el mantener, renovar los firmes a nivel europeo, yo hice unos cálculos, eché unos números, y ese ahorro de emisiones que supondría rehabilitar, poner en un estado aceptable toda la red europea principal de carreteras con respecto a sus firmes, el ahorro de emisiones asociado al tráfico, supondría la misma cantidad de dos años y medio de la huella de carbono del sector de las mezclas asfálticas, pero no considerando fabricación, etcétera, sino todo el ciclo de vida, incluyendo extracción de materias primas, conservación, rehabilitación, etcétera, etcétera. Todo dos años y medio, repito, de emisiones de todo el sector, simplemente componer los firmes de las redes principales en un estado aceptable. Y este dato es muy importante, porque, vuelvo a repetirlo, es decir, se compensarían las emisiones simplemente componer en un estado adecuado los firmes de la red europea de transportes por carretera de dos años y medio, considerando todas las emisiones del ciclo de vida. No conozco ningún sector industrial que tenga esa capacidad ahora mismo de decir, oiga, yo con una actuación concreta dentro de mi actividad, soy capaz de los dos años y medio siguientes tener ya compensadas todas mis emisiones de CO2. Repito, no hay ningún sector industrial a día de hoy que sea capaz de demostrar esto y quienes me conocen saben que llevo trabajando mucho tiempo en estas cosas, desde que Kiyoto nos sonaba a un sitio, a una ciudad japonesa exótica. Y repito, o sea, esto es un parámetro muy importante, un poco decía Javier Herrero que es que somos muy ingenieros, pues efectivamente, pero es que estos datos creo que son muy a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto hemos hecho una primera visión. He dicho antes que teníamos varios vídeos testimoniales. Voy a pedir que entre el primer vídeo, que seguro que ya le conocéis porque ayer ya intervino. Vídeo, por favor, de Xavi Flores. Aquí le tenemos. Adelante. Sonido, por favor. Y vuelvo a disculparme por no poder estar con vosotros, no poder compartir en Granada con vosotros estos días, este congreso, que por lo que me explican está siendo muy interesante y arriesgante. Me encantaría estar compartiendo la mesa, pues con Javier Piedra, con Enrique Catalina, con Ángel, pero lo tendré que hacer, pues os dejo esta grabación. Una grabación donde lo que quiero es simplemente transmitirles una idea, la importancia de este día internacional de la conservación de la carretera y la importancia de que sepamos mostrar que la carretera quiere ser protagonista en la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones. Estamos trabajando desde el Ministerio en un plan que queremos centrar en tres patas, en tres ejes, para justamente mostrar nuestro compromiso del cambio climático contra esta lucha, que sería, por un lado, un plan de resiliencia que busca hacer frente a las nuevas situaciones en que nos encontramos, de situaciones más extremas climatológicas y que permita actuar sobre la infraestructura, sobre estructuras, sobre taludes, etc. Otra pata importante para nosotros es cómo electrificar la carretera, cómo permitir el acceso a las electrolineras, etc. Intentar implementar rápidamente toda una red de electrolineras que permita ayudar al desarrollo de la movilidad eléctrica. Y, por último, también queremos, creemos y queremos trabajar en cómo hacer una organización que piense en construir una instalación de carbono, que intente reducir lo que en nuestra utilidad diaria producimos de CO2 y que, además, intente reducir, mitigar y compensar. Esto con diversas acciones. Creemos que este es el camino a seguir. Es algo que, de aquí a poco, todas las organizaciones nos estaremos obligados a adoptar compromisos de este tipo. Y lo que queremos es ser pioneros y marcar el camino, imitando, pues, a algunas otras organizaciones, administraciones, que ya fuera en el extranjero están haciendo medidas de este tipo. Impulsar la reducción de emisiones creo que es un... No tan solo es necesario, sino que hoy es un imperativo. Y la carretera tiene que ser ejemplar en ello. Y tenemos que mostrar que estamos trabajando realmente para quitarnos, pues, esta imagen a veces de ser, pues, como causante o que no está contribuyendo eficientemente a esta lucha. Yo quiero lanzar este mensaje simplemente de compromiso también desde la carretera con el cambio climático a partir de estos tres meses que os necesitaba, que intentaremos de aquí a poco poder concretar en un banco. Y con esto os dejo y espero que el debate sea interesante y seguro que portaréis ideas, bueno, como lo que he ido haciendo a lo largo de todo el Congreso. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Ha dejado claramente el planteamiento hecho. Hay un compromiso y, desde luego, todos tenemos la sensación de que podemos hacer algo y mucho para reducir emisiones. Y la presentación, el vídeo, perdón, que va a entrar ahora, es un vídeo que lo va a desarrollar Kasten Karcher. ¿Quién es Kasten Karcher? Es el secretario general de APA. Y aquí va a poner datos también, porque, digamos, que lo que hemos oído de Javi era una posición, claramente marca una posición, pero aquí vamos a escuchar, es en inglés, pero se va a entender muy fácilmente, pero sobre todo da una serie de datos de cuál es el desafío a nivel europeo. Cuando fuimos al Parlamento Europeo, a Bruselas, una de las cosas que yo aprendí aquel día, aparte de ver aquello, la gran casa europea, ver aquello, que es impresionante, es que yo pregunté precisamente por la estrategia de conservación de carreteras y me dijo un funcionario, vamos, un responsable de... No, no, disculpe un momento. Eso es responsabilidad de los Estados miembros. La conservación de carreteras es responsabilidad de los Estados miembros. Los temas ambientales, aquí ya sí es un tema que podemos gestionar desde aquí, podemos tener mucho. Y entonces, lo que quiero es que, con ese dato, escuchemos, por favor, lo que va a decir Kasten Karcher, porque va a poner y va a cuantificar cuál es el desafío al que nos enfrentamos. Y eso es referencia que antes hacía Ángel de Kioto, ahora ya es Glasgow y más recientemente otros. Adelante, por favor, ese vídeo. Hello and welcome to my short presentation on the importance of road maintenance for the decarbonization of road transport. My name is Kasten Karcher. I'm the Secretary General of the European Asphalt Pavement Association. To set the scene, I would like to inform you about the greenhouse gas emissions in the world and in the EU. The number one polluter in the world is China with more than 13,000 million tons of CO2 followed by the United States, Europe, India. In Europe alone, we pollute more, we release more than 4,000 million tons of CO2 per year. And when you look at the different national countries, you see that Germany is the biggest polluter with more than 800 million tons of CO2 followed by the United Kingdom, France, Italy, Poland and Spain, which are the big players. The transport next to industry, agriculture and so on and the energy sector, of course, the transport is responsible for nearly 30% of the EU's total CO2 emissions. And from that, from the transport itself, 72% come from the road transport. And this is related to cars, light-duty trucks, heavy-duty trucks and motorcycles. If you calculate this 30% and 72% of this 4,000 million tons of CO2 emissions per year from the EU, then it counts up to 860 million tons of CO2 emissions only related to road transport. But what has this to do with road maintenance? But let me first explain the backlog in road maintenance by the example of the UK. A recently published alarm report from the Asphalt Industry Alliance in the UK, a member MPA of EARPA is part of that, shows that there's a big backlog in the UK when it comes to local roads. Local roads are resurfaced only every 70 years. So, 70 decades before it gets a new surface, a new Asphalt layer. If a one-time catch-up would have been calculated or it has been done, then it would take nine years to do that, to bring the road network back in a good condition with smooth and even road surfaces and that would cost more than 12 billion pounds. So, these roads have potholes, have cracks, have reveling and have other deteriorations. And if you would drive on such a road, you would definitely need more fuel consumption than you would need if you would ride on a smooth and even road. And not only to speak about the fuel consumption, also about comfort, safety, and also all the repairs that are related to your car when you drive on such a car year in and year out. So, and even roads with a good road surface condition reduce rolling resistance, reduce CO2 emissions because less fuel is needed. And ARPA, together with some colleagues from other associations, calculated that based on international independent research and found out that 5%, at least 5% of fuel consumption and related to that CO2 emissions could be reduced by smooth and even roads. Depending on the state of the road surface or the condition of the road surface depending on countries, areas, and so on, it could be even more or maybe less. But on average, let's say it's more than 5%. And on top of that, if you would have tailor-made road surfaces with a surface made of plateaus for example, which is still safe but is low-noisy or has a lower noise emission and also less fuel consumption and therefore less CO2 emissions, you could even reduce further the CO2 emissions. So when we calculate that based on the 860 million tons of CO2 that are related to road transport, 5% of that is 40 million tons of CO2 emissions per year, which could be saved every year with a good road maintenance. This is 1% of the EU's total greenhouse gas emissions and for example, 5% of Germany's greenhouse gas emissions. Just a figure to compare these figures. To produce all the asphalt per year in Europe, 10 million tons of CO2 emissions are used. So this is only one-fourth of that what we can save every year with a good road maintenance and roads with good surface conditions. So you all know that asphalt roads can be perpetual roads and we from time to time have to upkeep and have to maintain the road surface and this gives us a kind of flexibility for this material. And with this procedures, the asphalt roads can also be adapted to new challenges and one of these challenges these days is to adapt asphalt roads to the reduction of greenhouse gas emissions and this is possible with smooth and even road surfaces maybe also with tailor-made asphalt. Thank you so much for listening to this short presentation. Muchas gracias Casten, sé que nos está viendo y que claramente ha puesto, ha cuantificado. Yo creo que sobre el discurso o sobre la presentación anterior de Xavi ya tenemos una cifra que yo creo que todos éramos más o menos conscientes. Europa todos los años emitimos como consecuencia del transporte por carretera que evidentemente más allá de políticas que quieran hacer o reequilibrar 800, muchos, millones de toneladas anuales. Y este sector, el sector de la pavimentación de carreteras puede reducir porque es, digamos, muy impactante la cantidad que se genera precisamente como consecuencia de ese transporte por carretera, de manera casi inmediata un 1% de las emisiones totales. Y en el caso de Alemania el 5%. Yo creo que nos ha cuantificado muy bien algo que me parece que es un argumento para posicionar y que completa un poco lo que antes decía Ángel San Pedro. Aquí os invito, ¿tenéis algún comentario, Javier Herrero? Me deja perplejo las cifras, sobre todo las de izquierda, casi no lo veía. La capacidad de China son 13.000 millones, tres veces más que la Unión Europea y Estados Unidos una vez y media más con una población menor. Entonces, es de reflexionar realmente la globalización y las ventajas e inconvenientes que se produce y las políticas lógicamente que son necesarias a hacer, sobre todo en la cadena de suministros al objeto de globalmente disminuirme. La verdad es que son unas cifras sorprendentes y muy aclaratorias en cuanto a una presentación fantástica. Enrique, algo que añadir o Javier Piedra. Es que estas cifras son contundentes, poco se puede decir. Hay que ir por la línea de en cada una de nuestras medidas y nuestras posibilidades pues ir cortando lo que emitimos, pero al final nos supera con mucho lo que a nivel global se... La realidad supera a la estimación, ¿verdad? O a la fantasía, es verdad, en este caso también. Bueno, estamos, digamos, en el punto en el que yo pretendía llegar y es, hemos empezado hablando de que es necesario como un argumento quizás de venta, vamos a decirlo así, o de, digamos, potente para defender la conservación de carreteras y estamos ya en la sensación de que, caray, es que estamos hablando de cosas muy serias, de que son muchos millones de toneladas y aquí digo una frase de Javier que te he oído decir, las carreteras no emiten, los que emitan son los vehículos, que eso también conviene recordarlo, la culpa no la tenemos los que nos dedicamos a hacer, construir, mantener carreteras, lo que sí podemos hacer es minorar esa cifra, que es importante. Yo ahora os voy a hacer una presentación, Casten ha hecho un gran esfuerzo, pero lo ha hecho en inglés y aquí tengo que agradecer públicamente un esfuerzo todavía mayor que es Christine Légois, Christine Légois es la directora de Routes de France, ¿quién es Routes de France? El equivalente a SEMA en Francia. Y aquí nos ha presentado, hay una presentación que voy a activar en cuanto la vea en pantalla y que nos va a hablar en español de datos que también conocéis, pero que además acaba de sacar Routes de France una serie de, digamos, de estimaciones que estoy seguro, Ángel, luego te pediré opinión que te parecen. Adelante, por favor. Sonido. Sonido, por favor. El equivalente a la SEMA en Francia. En cinco minutos le voy a presentar un estudio que hemos realizado para destacar los efectos de la conservación de las carreteras en la huella de carbono. Partimos del famoso esquema de la ventaja de la conservación preventiva regular sobre las reparaciones curativas más pesadas. Si funciona con el dinero, también debería aplicarse a las emisiones de gases de efecto inverdade. hemos aplicado las hipótesis de diseño de las carreteras francesas, es Alizé, durante un periodo de 50 años con varias secuencias de conservación para compararlas con una reconstrucción de parte del pavimento. Este estudio se aplica obviamente a varios escenarios, diferentes tráficos, conservación preventiva o curativa, etc. Las evaluaciones de la huella de carbono se realizaron con SEVEN, el software embriamente utilizado en Francia y que también existe en versión española gracias a un proyecto europeo en el que ASEFMA fue socio de Routes de France. Estos son los resultados de un primer escenario entre la conservación regular y el submantenimiento. Menos 35% de gases de efecto invernadero en favor de la conservación regular. La estructura del pavimento considerada es muy común en Francia, tres secuencias de mantenimiento de cuatro centímetros de hormigón asfáltico delgado, fresado y luego recargado año 39 frente a un tratamiento superficial con gravía y luego una reconstrucción total después de 35 años en el periodo de diferencia de 50 años. Y aquí otro escenario entre la conservación regular y el insuficiente, un 92% menos de gases de efecto invernadero en favor de la conservación regular. La estructura del pavimento considerada es también muy común en Francia, la primera secuencia de conservación es un tratamiento superficial con gravía. Luego añadimos el efecto del uso de la carretera a lo largo de la vida de la infraestructura. Se han tenido en cuenta estudios bien conocidos, incluidos los publicados recibiente por la Asociación Española de la Carretera. Este es el ejemplo de la hipótesis 1 que ya ha sido descrita anteriormente. El menos 35% se convierte en el menos 75% al combinar los efectos de la conservación regular con los efectos del uso de la carretera. En conclusión, se destaca una ganancia de GI de entre el 21 y el 93% dependiendo del tipo de pavimento y del mantenimiento cuando se realiza con regularidad. Este estudio permite iniciar un catálogo de soluciones técnicas de conservación cuantificadas en términos de huella de carbono con todas las partes interesadas. Esta presentación tan rápida no me ha permitido profundizar en todos los aspectos por lo que estoy a su disposición para cualquier otra pregunta por correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias Cristín. También sé que está viéndonos y yo creo que además lo estamos comentando aquí, yo creo que ese típico dibujo, te pido que opines tú Ángel, en el que efectivamente comparamos la conservación curativa frente a la preventiva y la curva de deterioro, aquí le añade la cuantificación ambiental de una estrategia y otra comparada y creo que de eso sabes tú algo Ángel, la tesis doctoral me suena que algo de eso nos hablaste y luego hay el efecto que también lo ha cuantificado del deterioro del IRI en términos de emisiones del tráfico. Ángel, te he dicho antes y creo que estás en plazo. Es interesante las dos presentaciones, Juanjo, ya sabe lo que me gustan y me pierden a mí estos temas pero además las conclusiones que se extraen a partir de las dos presentaciones de los dos estudios incluso la última conclusión del modelo francés es especialmente interesante porque ayer hablábamos en la mesa con Charo Cornejo de esos nuevos escenarios o modelos de interoperabilidad que nos exigía la sociedad respecto al ámbito de las infraestructuras y elaborar unas estrategias de conservación en base a impactos ambientales directos como son las emisiones de gases de efecto invernadero yo creo que es interesantísimo realmente es uno de esos modelos a los que tenemos que ir y recordando además lo que también decíamos ayer que dentro del pacto verde europeo y ese paquete legislativo objetivo 55 la Comisión Europea está trabajando sobre un régimen de comercio de derechos de emisión específicos para el sector del transporte por carretera y la edificación lo que nos están mostrando aquí nuestros compañeros de Europa es claramente lo que se denomina vuelvo un poco aquí al ámbito de los sectores industriales afectados por el protocolo de Kioto luego por el acuerdo de París un mecanismo de desarrollo limpio es decir cualquier actuación en el ámbito de la conservación de los firmes y más especialmente si se refiere a una rehabilitación incide directamente tiene un retorno directamente en ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero o sea que repito es la definición específica de mecanismo de desarrollo limpio que creo que debemos hacernos valer para que eso sea considerado en ese régimen de comercio de derechos de emisión y simplemente bueno pues por comentar un poco más pues lo que hablábamos del proyecto MIPAP que además en ese aspecto está liderado por Asenma y en el que participáis pues todas las administraciones que estáis aquí muchas de las empresas que estáis pues en esa misma línea estamos trabajando lo que pasa que no solo en el ámbito de emisiones de gases de efecto invernadero por supuesto con todos los estudios que se han hecho ya a través de la Asociación Española de la Carretera a nivel internacional también hemos hecho un estudio muy detallado de todo lo que se ha hecho hasta ahora pero queremos terminar de sacar el número exacto en función del tipo de pavimento de otros parámetros como puede ser el trazado de la carretera el tipo de carreteras tráfico etcétera etcétera y lo vamos a extender también para el ámbito no solo interurbano sino también urbano porque también queremos evaluar las emisiones de gases contaminantes emisiones de ruido etcétera etcétera y también buscando un poco las conclusiones de Francia de a partir de ahí extraer conclusiones y aplicaciones para esos nuevos modelos de interoperabilidad Muchísimas gracias Os veo un pensativo especialmente a ti Javier No, no, no ¿Querías decir algo? ¿O a alguien le apetece decir? Totalmente de acuerdo y además muy interesante por eso te lo comentaba que dar publicidad a estos parámetros y a estos datos yo creo que sería bueno para todos para tener referentes y sobre todo tener una cuantificación que es lo que nos gusta de cuál es la situación y las necesidades Bueno, todas estas presentaciones incluso los vídeos decimoniales van a estar dentro de esa página web de la página propia del IRMD pero por supuesto las opciones para la carretera todo lo que aquí se está compartiendo es para que sea de uso extensivo y amplio incluso repito si lo tuiteáis y lanzáis allí estará también todo lo contrario queremos que este mensaje llegue y llegue lejos ¿Algún comentario más? o pasamos al último vídeo que me da la impresión de que pone una guinda en algo que me parece que es muy importante es un vídeo aquí va a hablar Anders Yundal Anders Yundal ahí lo tenéis es el director general CEO como lo queréis llamar de Asphalt Industry ¿Quiénes son estos? Asphalt Industry es el equivalente a SEMA de Dinamarca pero nosotros estamos orgullosísimos de haber cumplido 50 años ellos tienen ya 120 años de historia esa asociación es la asociación más antigua de toda Europa y Anders ya lo veréis le hemos subtitulado el vídeo muchas gracias Mercedes hemos que esta presentación en inglés ya veréis ha llegado no al plano técnico que yo creo que todos estamos interesados siempre en el dato y en nuestra recomendación sino a establecer un compromiso político en Dinamarca estoy seguro de que hay un antes y un después de esta presentación ya lo veréis adelante por favor Hola a todos Our climate is extremely important to all of us Climate friendly Asphalt Layer with low rolling resistance is a new Danish invention that could save 200,000 tons of CO2 per year in Denmark alone Used all over Europe it could save millions of tons of CO2 The Danish government has decided that this climate friendly asphalt will be laid out on all state roads The decision is a follow up to a thorough and research based report from the Danish Road Directorate It states that the climate friendly asphalt leads to less CO2 emission and less air pollution This new type asphalt is moreover durable noise reduction reducing and will soon pay for itself due to the societal benefits for the environment and for the climate The new type of asphalt is a result of more than 10 years of research and development in a close cooperation between universities authorities and asphalt companies The recipe and payment method for climate friendly asphalt is not patented and everyone can use it freely The role of the government is to decide to use climate friendly asphalt The role of the authorities is to demand it in all their tenders The role of the companies is to be innovative and adapt to the new recipes and design methods It's a matter of close and trusting public-private cooperation Climate is so important to us all We in the infrastructure sector can make a difference We can contribute to the reduction of CO2 Thank you to the European Asphalt Pavement Association for giving me this opportunity to talk to you and thank you for listening This is all It's simple short but very impact In the America no only has developed as well as there are non-stop dissonoras sonoreductoras if I want to say adequately as well as there are drenantes as well as there are that have in their name what is the functionality Here there are a new type of bituminous Ayer when I heard Fernando con las Masai, estaba pensando claramente y fue lo que te dije es que estamos muy cerca y yo incluso te decía tengo una propuesta ya para el nombre mezclas bituminosas de baja generación o de reducción de emisiones por el tráfico porque aquí lo que hay que dejar claro es que el objetivo no es que en la fabricación se produzcan menos emisiones que se da por hecho sino que son las mezclas más adecuadas para que el tráfico como decía antes, como he aludido antes de la frase Javier Guerrero, el tráfico que circula por ellas tenga la menor resistencia a la rodadura y por tanto la menor generación de consumo de combustible de emisiones y hasta ahí podríamos decir, hombre que bien ya tenemos un nuevo tipo de mezclas, llamémosla MBG, como se llame, bien, de acuerdo no, no, anda al paso siguiente que ese es un paso digamos político y de impacto y que evidentemente me encantaría que estuviera aquí Xavi Flores escuchándolo pero Javier, estamos aquí ya yo creo que le va a llegar, estoy seguro de ello ellos ya se han comprometido y en todos los lugares donde tienen un tráfico elevado obligan a que en la capa de rodadura sea con ese tipo de mezcla y tengo información y evidentemente esa información os la haré llegar pero básicamente tampoco técnicamente va a ser ninguna sorpresa se trata de una mezcla bituminosa tipo SMA fina con la máxima exigencia incluso con un uso un poco más restringido pero que va seguro que con todos estos datos somos capaces de en muy poquito hacer un Masai 3 o un Masai 3 Plus como lo queráis llamar y ir en esta línea creo que es un argumento muy importante estamos en los últimos cuatro minutos yo había os había dicho que me gustaría comentar las cards pero me parece que después de todo lo que se ha dicho si queréis ha estado muy bien el colofón igual lo estropeamos no, no, no el colofón lo vais a cerrar vosotros y tú mismo Javier, venga no, yo retomando un poco lo que decía mi otro mi compañero otro Javier Javier está al lado perdón si no te llamas Javier es complicado vivir sobrevivir evidentemente esto es un problema de todos y de cada uno unos tienen más carga de tráfico otros tienen menos carga de tráfico pero la carretera es absolutamente necesaria porque aunque la red de carreteras tiene una vocación pues evidentemente la red de carreteras en su conjunto la vocación es acceder a todos y cada uno de los ciudadanos y ejercer su libertad entonces creo que es muy importante y quiero subrayarlo yo creo que o por lo menos percibo de unos años por acá donde he podido participar más activamente que hay una sensación de comunión somos un grupo en el cual todos hemos conseguido me da la sensación trasladar que la carretera es un problema la carretera y las emisiones es un problema común a todos a todas las administraciones todos formamos parte del servicio público y bueno y la presencia yo creo que tenemos que felicitarnos fundamentalmente de que hemos sido capaces entre todos de poner en valor la carretera nadie discute yo siempre digo curiosamente el primer año alguien discutía sobre que era mejor construcción y conservar y ahora mismo la construcción me cuesta evidentemente mucho más generar recursos para la construcción porque parece que bueno es más difícil de mantener cuando antiguamente hace unos años lo difícil era de conservar o sea yo creo que hay por lo menos una sensibilidad otra cosa es el tema presupuestario y de hecho por lo que percibo por todos vosotros hay un incremento de todos en el mantenimiento de las carreteras cierto y verdad es que lógicamente si tenemos que competir con otras políticas sociales y digo otras políticas sociales porque yo creo que la carretera es una de las políticas sociales pues es complicado y hay las fórmulas que se nos ocurran a unos y a otros es muy importante las jornadas es muy importante todos los datos que hay es muy importante que los compartamos que los extendamos en nuestros ámbitos de responsabilidad al objeto de seguir sensibilizando y yo creo que que lo único que nos dicen es que espérate porque hay otras políticas sociales ojalá ese sea el mensaje somos una política social de primer orden no hace falta que os digamos lo que pasa cuando hay problemas en la carretera yo creo que que las huelgas bueno las huelgas los conflictos no son buenos pero a veces en este caso subraya la importancia del transporte en la cadena de suministro de todo el sistema entonces yo quiero felicitarlo la verdad es que las jornadas son muy buenas los datos son muy significativos y sobre todo subrayar que aunque una calle carretera no vaya a nadie yo creo que las carreteras no solamente es el uso de la carretera sino la disponibilidad y yo creo que en España bueno pues todos hacemos lo que podemos y entre todos yo creo que al menos no nos no seamos autoflagelantes por una vez la parte nuestra yo creo que estamos unidos convencidos apoyados y de hecho tenemos cierta receptividad y yo creo que eso es muy importante que salga de este congreso claro Juanco yo no me gustaría que hubieras acabado esto sin hablar de política social pero claro lo has dicho también que creo que no hay que decir mucho más pero eso he comentado y al irlo además de las CARS que nos enviaste que les comentáramos yo cuando vi que en una parecida esa importancia de la política social de cómo la carretera al final es una manera de hacer política social en la medida de que podemos contrarrestar desigualdades incluso y al final cuantificar nos encanta a los ingenieros es necesario pero nosotros hicimos un esfuerzo por tener argumentos para defender esa tesis nuestra de que invertir en carreteras locales en nuestro caso es invertir en política social hicimos un estudio que quería dotarnos de argumentos numéricos para ver unas inversiones muy potentes dentro de un programa muy ambicioso de mejorar carreteras locales en zonas más desfavorecidas cómo repercutían qué impacto habían tenido en el desarrollo socioeconómico de esos territorios claro la conclusión fue que nada era concluyente que bueno al final era que sí que son venía a decir el estudio la inmersión en estas infraestructuras es necesario pero no va a ser suficiente claro te puedes quedar un poco chafado así pero al final a través de una anécdota que yo viví hace años creo que era la mejor cuantificación posible una anécdota en que era una carretera que unía dos municipios uno de la provincia de Valencia con otro de Alicante una carretera de unos 10 kilómetros en Alicante la carretera era fantástica con un buen firme un buen drenaje un buen trazado en Valencia era un desastre absoluto la carretera estrecha un pavimento lamentable pero no podíamos invertir en ella porque nos decían viene un proyecto de mejora de la carretera no vais a gastar los 300.000 euros en mejorar ese pavimento y los contactos de conservación nos daban para poner cuatro parches y todas las semanas me llamaba un señor yo era jefe de conservación entonces y me decía bueno me decía finalmente sobre mí descargaba toda su frustración podéis imaginar que no me decía eso me decía muchas cosas pero siempre acababa diciéndome ¿y a quién le tengo que enviar la factura de las ruedas que voy a tener que cambiar porque me la estoy cargando con la carretera? y todas las semanas me llamaba el señor me maldecía y luego me pedía dirección para enviar la factura claro al final lo importante no es que tengamos que lo podamos cuantificar o no es que tengamos claro que ese señor y tantos otros señores y señoras tienen que pasar por ahí en condiciones adecuadas porque van a pasar igual esté bien la carretera no tenían más remedio que pasar por ella pero tenemos que tener la conciencia de que necesitamos poner a su disposición carreteras buenas en toda la situación aunque pasen cuatro por ellas bueno acabo la anécdota diciendo que la carretera se mejoró hoy en día la carretera es fantástica y hago un poco de publicidad me dejas diría que a día de hoy no hay ninguna carretera de la diputación que esté en mal estado de conservación las hay mejores y las hay peores pero ninguna está en mal estado creo que eso es muy importante y cuando algún alcalde despistado le envía una foto a mi diputado quejándose de un pavimento yo puedo perfectamente sin mirar la foto decirle eso no es de diputación dile que no es de diputación yo la miro soy responsable y la miro pero podría hacerlo perfectamente porque porque hoy en día y hablo de diputación y hablo en general hay carreteras mejores y peores pero esas carreteras lamentables como os digo que había una hace diez años ya no las hay muchas gracias Javier Enrique ¿quieres añadir algo? entiendo un poco lo de Javier es totalmente de acuerdo al final el bolsillo del ciudadano que recibe el mal estado de la cartera ahorran combustible ahorran neumáticos hasta menos neumáticos las averías que conlleva todo el vehículo en general son menores cuando el frismo está en buen estado entonces eso el ciudadano también lo percibe y entiendo que para ellos y para todos nosotros pues es un ahorro y hoy en día fundamental y luego el último vídeo que ha puesto me parece fantástico es decir nosotros como administración no somos un país somos casi un país somos Portugal tumbados como nosotros pero estamos en esa línea es que estamos en esa línea miro a Mike y a Fernando es decir estamos en Masai 2 plus bueno gente se queda en números todavía para seguir evolucionando tenemos a la universidad a la ciencia tenemos a las empresas que han apostado por los Masai con la administración y están a tope con nosotros y la administración por nuestra parte estamos totalmente convencidos de que esa es la línea es decir no podemos hacerlo oficial porque el PG3 no es nuestro no podemos entrar en el PG3 pero lo hacemos ya y no miramos mucho para arriba pero lo hacemos ya es decir todo lo que se hace en la producción ahora mismo es con mezcla Masai mezcla con los diferentes tipos vamos por el 2 plus sé que Mike y Fernando tienen guarda y tienen cartera para llegar a no sería un problema que era un 3 o un 3 plus pero estamos ya en ello y yo creo que ese paso hay que darlo hay que darlo la administración se valiente y dar ese paso las empresas lo están dando porque espera también una inversión para las empresas tienen que apostar por inversión pero sabiendo que hay un reporte que luego vamos a continuar que esto no es un flor de un día que mañana ya nos olvidamos de las Masai y se han invertido 100.000, 200.000 euros en sus plantas se lo han perdido no apostamos por esa línea creemos que es el futuro para todo para la sostenibilidad para el medio ambiente para gastar fondos para la administración que es fundamental para todo entonces nosotros como administración estamos totalmente convencidos tenemos la escuela tenemos las empresas por lo tanto yo le decía ayer yo le decía ayer a Fernando en el whatsapp yo le proponía un nombre digo mezclas bituminosas de baja generación de emisiones para el tráfico lo digo para que la palabra tráfico figure las emisiones y es muy largo seguro que hay algún guerrero Masai o alguna tribu que eso lo sintetiza mejor eso el creativo de la iniciativa Masai yo lo dejo en sus manos pero el foco para mi es baja generación de emisiones vinculadas al tráfico porque efectivamente la otra parte ya está metida dentro de la filosofía Masai Ángel ¿quiero decir algo más? Pues añadir un dato más a la ecuación si hablamos de políticas frente al cambio climático hablamos de conservación de carreteras pues no nos olvidemos también como hablábamos ayer de la adaptación frente al cambio climático que además debe ir interrelacionada directamente y sistema de drenaje sistema firme de la carretera creo que son quizá las dos intervenciones más rápidas y más inmediatas que debemos hacer y como comentábamos ayer también desde ese punto de vista hay que analizarlo porque tiene sus ventajas su retorno en inversión no solo desde el punto de vista económico sino también medioambiental porque deben ir ligadas mitigación y adaptación desde el punto de vista de las políticas y eso está establecido reforzado en Glasgow acuerdo de París etcétera bueno quiero ya voy a terminar simplemente con unas palabras de agradecimiento a la Asociación Española Cartera yo creo que la iniciativa que hemos tomado de hacerlo hoy aquí en este en este quinto congreso importante creo que ha sido al menos yo la parte que hemos intentado hacer lo mejor posible pero yo creo que el marco en el que estamos desarrollando esto es el adecuado yo creo que con la presencia de la comunidad de las diputaciones de la red de carreteras del Estado y quiero poner de manifiesto algo y dar las gracias públicamente Yago te veo por allí gracias porque yo le comenté que además lo que hoy ha sucedido aquí va a estar durante todo el día emitiéndose ¿por qué? durante todo el día porque evidentemente en México o en Brasil o en cualquier parte del mundo ahora están dormidos habitualmente quiero decir que no es un horario propio de que esté alguien despierto igual tiene insomnio y a lo mejor está viéndonos alguno hay porque tenemos generado una colonia muy friki pero se va a estar todo el día emitiendo y esta tarde dentro de un rato van a hablar también el director de conservación de carreteras de México Clemente Punt que fue director general de carreteras de México que también todos conocéis bueno, va a haber muchas intervenciones muchos testimonios un poco en la idea de estos que habéis visto de Francia de Bruselas de Dinamarca yo creo que esto es lo que se pretende este día movilizar y que hablemos y que tuiteéis lo digo para hacer ruido con ese hashtag IRMD2022 y dicho esto y dadas las gracias a la Asociación Española de la Carretera por ofrecernos este espacio termino dándo las gracias a los yo voy a decir los Javi no me suena no me queda bien a Javier Herrero a Javier Piedra a Enrique Catalina y a Ángel San Pedro porque de verdad muchas gracias por estar aquí muchas gracias por vuestra aportación muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias aplausos muchísimas gracias a los distintos ponentes por esta presentación y su dinamismo así como a Juan José Poti por su labor de moderación a continuación viene el segundo punto del día la ponencia introductoria a cargo de don Javier Herrero Rizano director general de carreteras del Ministerio de Transportes Movilidad y Agencia Urbana MITMA gracias gracias sí la presentación muy bien ya he visto tres veces mi nombre cuatro bueno pues básicamente es una ponencia introductoria que quería comentar básicamente lo que estamos en este momento desarrollando dentro de la Dirección General de Carreteras bueno ni que decir tenemos el Ministerio ha hecho una propuesta normativa que es la la ley de movilidad sostenible y eso digamos que está básicamente en la raíz un poco de las políticas que el Ministerio quiere desarrollar en los próximos años ¿eso qué significa? ¿qué nos está significando? pues un cambio un cambio o sea yo creo que que estamos en un momento de la historia no hace falta decirlo que estamos llenos de de eventos de todo tipo pero en el ámbito también técnico también está produciendo un cambio muy importante como he comentado hace un momento y comentaba mi jefe Xavi el tema de la nosotros estamos lógicamente absolutamente convencidos que el tema que en este momento nuestra obligación principal es del despliegue de la electrificación de los vehículos de la posibilidad de dar la facilidad a que los vehículos que transitan a través de nuestras carreteras lógicamente tengan un soporte de alimentación eléctrica que les permita lógicamente ganarnos un poco la posición de futuro no puede ser de otra manera pero no solamente es un tema de cambio tecnológico en cuanto al vehículo automóvil yo creo que también acompañando este modelo de cambio tenemos que aprofundizar y ahondar todavía mucho más y más rápidamente en todo lo que es la modernización la innovación tecnológica todo lo que signifique que la carretera forma parte un poco de este mundo digital en el cual todos nos movemos pero por mi edad y por mi condición y por mi convicción yo creo que la digitalización se habla mucho de digitalización pero no olvidemos jamás que afortunadamente estamos en este mundo no por digital sino por analógicos que nuestros padres sean analógicos y seguimos siendo analógicos por favor la digitalización es importante pero debajo de la digitalización hay un soporte en este caso la carretera que tiene unos elementos de carácter físico que no podemos olvidar centrándonos un poco en lo que quería mostrar porque lo demás lo conocemos es un poco lo que estamos digamos pergeñando dentro de la ley de movilidad sostenible hacia el futuro de lo que debemos entender que es la red de carretera del Estado fundamentalmente lo vamos a fundamental básicamente nos gusta como siempre estructurar pues en este caso bajo tres pilares que es la digitalización la sostenibilidad y la seguridad siempre esos son digamos los tres pilares en los cuales nos vamos a mover y vamos y sobre todo lo que voy a glosar no es la red ni mucho menos es un poco pues toda la serie de actuaciones que estamos empezando a andar estamos empezando a andar lo primero que quería deciros fijaros ayer ayer o antes de ayer ya no lo recuerdo porque estoy viajando mucho y no sé si hoy si hoy es jueves esto es Granada ¿no? pues bien creo que antes de ayer antes de ayer se firmó una orden circular me parece que la primera de este año en el cual en aras a facilitar el despliegue y la prueba de las políticas de I más de más I una orden circular que lo que hace es buscar la excepcionalidad normativa o sea con esta orden que os invito a que podáis supongo que estará colgada en la página web del ministerio tenemos la capacidad para determinadas actuaciones de I más de más I bueno pues que exoneremos el cumplimiento de la normativa para poder lógicamente desarrollar lo más ampliamente posible las políticas y las actuaciones que se nos ocurran no solamente en eso incluso en el ámbito normativo también otra cosa que todos conocéis y que ahora se ha recogido en el código estructural la edición JEP carreteras hubo una orden circular hace un par de años en los cuales aplicamos directamente para nuestros proyectos los eurocódicos creo que es una cosa que es bastante importante creo que no podemos actuar tenemos que estar alineados con todas las políticas evidentemente europeas y en el ámbito normativo y en el ámbito de desarrollo tecnológico cualquier actuación que veamos que merece la pena implementar y probar el corsé de la normativa digamos tenemos una capacidad para poder obviarlo en algún caso en esta forma de enfocar digamos el futuro de la red de carretera del Estado y yo creo que eso puede ser siempre nuestra obligación yo creo también como el Estado es un poco ser digamos iniciadores hasta donde podamos y lógicamente colaborando con Cuneos Autónomos me parece fantástico todo este proyecto de mezclas más hay yo creo que el PG3 ya se me estaba ocurriendo ponerle PG3.0 ya con el .0 ya parece que la cosa mejora bastante ni que decir tiene que cualquier innovación que creamos que es interesante y tal inmediatamente o lo antes posible lo vamos a incorporar al ámbito del Ministerio porque creemos que todo lo que sea positivo lo haga quien lo haga es bueno entre las cosas que estamos ahora mismo fundamentalmente centrados fijaros lo primero que veo lo primero que pone arriba servicio público como visión cliente damos ya por hecho que la carretera de servicio público es una parte como acabo de comentar de las políticas sociales de un Estado de Derecho como el nuestro social y democrático de Derecho pero queremos enfocar estamos enfocando digamos todo el plan estratégico que vamos a empezar a desarrollar o por lo menos a iniciar los primeros pasos desde el punto de vista de visión cliente y cuando digo visión cliente por una vez el programa de actuaciones va a ser lo último o sea primero vamos a enfocar el planteamiento que vamos a plantear es enfocarnos en lo que nos demandan los clientes sabemos que somos fantásticos somos herederos de Dios y como nos decían en nuestra escuela pues es la pata de Dios pero por una vez vamos a partir de la humildad es que nos piden que nos piden que sea la red de carreteras que nos piden los ciudadanos y los ciudadanos y los sectores económicos y en eso por ejemplo la mejor área de servicio y áreas de descanso tenemos unas 650 un número importante de áreas de servicio de áreas de descanso perdón y áreas de servicio que ahora incluso algunas las hemos heredado de las autopistas de peaje que han terminado la concesión bueno pues eso es un ámbito físico importante y una de las actuaciones que pretendemos hacer aparte de mejorar mejorar para en este caso nuestros clientes que son los transportistas la habitabilidad de esas áreas de descanso o las áreas de retención de vehículos nuestra intención es mejorar sus condiciones de trabajo y además utilizar estas áreas de servicio fundamentalmente seguramente como un elemento activador de energías renovables estamos en ello no es fácil estamos abiertos vamos a empezar a lo largo de toda la red de carreteras a hacer actuaciones en diferentes ámbitos territoriales de diferente tipo al objeto de ir probando ¿no? nos vamos a equivocar pero nos vamos a equivocar trabajando ¿no? como decía como decía Picasso siempre me pilla la inspiración siempre me pilla trabajando pues vamos a intentar empezar a hacer pequeñas actuaciones en el ámbito de todo el territorio al objeto de ver cuáles son las más adecuadas y al objeto de implementarlos en los siguientes territorios ni que decir tiene lo que he dicho de la instalación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos entonces luego la gallina no hay coche eléctrico si no hay punto de recarga y si no hay punto de recarga no hay coche eléctrico pero claro ¿quién va a invertir en punto de recarga si no hay coche eléctrico? esto es imposible entonces la única posibilidad que entendemos que tiene que ser es que la carretera sea el elemento clave para el despliegue del coche eléctrico fundamentalmente facilitando al máximo la instalación de energía eléctrica incluso siendo proveedores de la propia energía eléctrica y como decía la mejora de aparcamientos para los transportistas estamos en este entorno básicamente de planes de recuperación de estrategias que esto nos gusta y estamos lógicamente implicados en todas y cada una de ellas hay una que es la estrategia nacional de la bicicleta que está que de alguna manera estamos elemento coordinador la oficina de la bicicleta está en la edición general de carreteras el otro día lo decía que a la ministra le encantó y le recordé que la edición general de carreteras hasta hace 60 años tenía el magnífico nombre de edición general de carreteras y caminos vecinales y es verdad es verdad entonces yo creo que todas las carreteras no solamente las de carretera del estado porque lógicamente digamos que eso fue el origen de toda la red tiene que ser eso unas direcciones generales de carretera de donde sea y de caminos vecinales creo que es importante importante porque creo que todo lo que sea todo lo que sea acercarnos al cliente que el cliente nos vea como un servicio público eso nos garantiza primero hacer nuestras magníficas carreteras y nuestras magníficas estructuras que nos encanta hacerlas pero no podemos obviar que somos parte ya no somos la parte de Dios somos un elemento más de la sociedad y evidentemente nos debemos a quien nos paga que no lo olvidemos muy bien entre las cosas que bueno que estamos empezando a pergeñar es implementar digamos el estudio de todas las actividades lo que es la huella de carbono que se dice pero fíjate no solamente quiero hacer la huella la huella de carbono yo también quiero hacer también la huella verde que producimos es una de las cosas que me preocupa no solamente la emisión sino la cantidad de basura que echamos al medio ambiente entonces estoy hablando fundamentalmente de fundentes echamos fundentes como si no tuviéramos futuro ¿me entiendes? entonces todo lo que sea medio ambiente en un ámbito conceptual y completo no solamente emisiones a la atmósfera sino emisiones físicas el impulso al vehículo eléctrico como es un tema fundamental y el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad pues lo que hemos hablado yo creo que no hace falta comentar básicamente nada la sociedad nos lo está demandando nos va a permitir una mejor integración de la carretera en su entorno y cuando digo en su entorno no solamente hablo de entorno físico sino en el entorno social y de debate público y porque no nos permitirá ser más competitivos ni quiere decir tiene que que nosotros no tenemos ninguna voluntad de ser los proveedores de emisiones de CO2 ¿en qué estamos trabajando? pues en la huella de carbono en la incorporación de residuos a la mezcla de bituminesos en caliente yo creo que es muy activa toda la dirección técnica en el ámbito de recoger todos los inputs que tenemos y de alguna manera pasarlo por normativa la colaboración evidentemente con el MITER el aumento de reciclados en la disminución de emisiones yo creo que todas estas estamos perfectamente lo conocéis y estamos volcados en ello ya hemos comenzado todos los trabajos de este tipo estamos lógicamente esto que nos está produciendo pues nos está produciendo un cambio de modelo hemos pasado de un modelo de hacer programación de actuaciones a un modelo de que seguimos trabajando lógicamente en el ámbito de desarrollo de nuevas infraestructuras porque ahora va a falta que os lo diga ahora mismo digamos la terminación de las de las concesiones de peaje pues nos ha generado un reajuste absoluto de distribución de tráficos estamos muriendo de éxito en las nuevas autovías de peaje en las que hemos tenido las que nos hemos incorporado a la gestión directamente de la red evidentemente se ha disminuido mucho el tráfico en los otros tipos de redes se ha disminuido en conjunto sustancialmente la cienteabilidad y producimos molestias ni que decir tiene que hay puntos y momentos del día en el cual el tráfico tan intenso de camiones produce lógicamente problemas de intensidad de tráfico en muchas en Sevilla Cádiz es casi imposible en algún momento no tener problemas de retención de tráfico ¿qué estamos haciendo? pues estamos trabajando intensamente en la definición de nuevos enlaces porque la red la red la distancia media entre enlaces en la red de autopistas de peaje eran del orden de 15 kilómetros y la distancia media de enlaces en nuestra red es del orden de 5 kilómetros 5, 5 y algo kilómetros luego de alguna manera una carretera de river necesita del orden de 2, 3 veces más los enlaces que hay no será tanto pero estamos identificando qué tipo de enlaces tenemos y estamos identificando también puntualmente zonas donde haría falta carriles adicionales y seguramente pues tenemos que hacer actuaciones por tanto a lo mejor las actuaciones de obra nueva a futuro van a ser obra fundamental en muchos casos vinculados a entornos urbanos y de mejora de condiciones de carreteras existentes no tanto de autovía es proceso nueva tenemos ahí una línea intermedia que es lo que hemos hablado el 2 más 1 y no queremos que sean carreteras 2 más 1 queremos que sean autovías 2 más 1 conviene cambiarle el nombre pero es una forma también de diseño que yo creo que debemos de poner en el mercado cubre en muchos casos cubre lógicamente en muchos casos las necesidades y también en muchos casos lógicamente supone una menos intromisión en el entorno porque lógicamente tampoco vamos a llenar tampoco nuestra vocación es llenar asfalto digamos el territorio sino en aquellas zonas que lógicamente tengan el menor la menor posibilidad de afección al medio ambiente afortunadamente hay el mecanismo este de el mecanismo de recuperación transformación y resiliencia que si bien todos sabemos que no ha supuesto salvo casos puntuales y les felicito a la Junta Andalucía por haber conseguido lo de las mezclas más ahí encantado encantado de que habéis abierto ese melón pero no conseguimos lógicamente tener nuevas para hacer nuevas carreteras bueno si es verdad que hemos podido acometer políticas que realmente estaban sin poder iniciarse por falta presupuestaria y entre ellas las que quiero comentar un poco en este sentido la más importante en cuanto a cuantía económica no está pero porque realmente es quizá una una normativa que no estábamos cumpliendo que era la normativa de los sistemas de seguridad en tráfico en túneles teníamos unos túneles muy seguros pero no estábamos cumpliendo una normativa que teníamos estábamos obligados pero no pudimos hacer históricamente para ese entorno de la adecuación de los túneles a la normativa hay del orden de me parece que son 380 millones pero bueno de alguna manera no deja de ser digamos una actualización técnica de los túneles las que son más novedosas son las que las que pongo las que pongo aquí en la diapositiva existe una política de por ejemplo quiero empezar con humanización de travesías ¿qué es la humanización de travesías? la humanización de travesías es un tema interesante luego voy a saber una diapositiva que me parece muy ilustrativa que es fundamentalmente en la red de carácter del estado quedan muchísimas travesías que pasan por mitad de poblaciones y ciudades y bastante importantes a pesar de tener una variante de población todos conocéis supongo Madrid o lo habéis conocido la Ciudad Universitaria de Madrid donde hemos estudiado muchísimos sabéis que es de la red de carácter del estado toda la Ciudad Universitaria de Madrid bueno pues una de las políticas que queremos hacer y en eso quiero poner el ejemplo es que esa red de carácter esa red viaria transformarla en un tramo urbana mediante la incorporación de aceras tranquilización de tráfico mejora de los firmes carriles bici y de alguna manera nuestra vocación es de largo recorrido y transformación de ciudades básicamente en uso para usuarios ciudadanos de hecho iniciaramos la estrategia nacional de la bicicleta ahí pone 105 millones que es lo que nos dan los proyectos ya vamos por 145 150 pero bueno por aquello vamos a tener de más por si acaso ya parece que en algún momento hay algunas políticas de los fondos que pudieran tener más más ralentizadas y nos han dicho que si realmente podíamos gastarnos más y hemos dicho que evidentemente y más y más y más luego en este tema estamos bastante muriendo de éxito estamos también tema de medidas contra el ruido una política que tampoco podíamos haber acometido por excepciones presupuestarias pero contra los fondos europeos tenemos en este momento 300 millones lo que no tenemos son proyectos porque no íbamos a hacer proyectos porque no teníamos posibilidades presupuestarias y estamos ahora mismo desarrollando a todo lo rápido que podamos proyectos en toda España tenemos una priorización en función de determinadas características y podemos acometer las posiciones de hasta 302 millones de euros protecciones de fauna que es bueno significativo sobre todo ahí hemos trabajado en la protección del paso de los linces pero en general vamos a intentar incrementar lógicamente toda la permeabilidad para evitar lógicamente la cientulidad de ese tipo de seres vivos el desarrollo de busbao y acabamos de preadjudicar el primer busbao no físico sino un busbao digital digámoslo así mediante el cual el corredor entre Alcalá de Henares y Madrid digamos que mediante luces en el asfalto y mediante panelado señales de panel a lo largo de la carretera pues vamos a dedicar una serie de horas del día para que un carril concretamente el de la izquierda sea usado por vehículos de alta ocupación fundamentalmente dos o más ocupantes motocicletas y autobuses le estamos haciendo un proyecto la entrada a Barcelona en la B23 y un proyecto en Madrid como digo entre Alcalá de Henares y Madrid la vocación lógicamente si el modelo funciona que estamos trabajando con tráfico en este caso con Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid si el modelo funciona digamos que estamos digitalizando haciendo busbao 30 kilómetros aproximadamente 28 o 30 kilómetros con un coste de 13 millones de euros o sea estamos hablando de yo creo que una si realmente aquello puede funcionar y es lo que esperemos con digamos con presupuestariamente puede ser muy asumible para hacer políticas de incremento del transporte público y luego en el tema de usuarios vulnerables pues como digo 100 millones de euros pasarelas carriles bici itinerarios ciclistas y muy importante el tema de normativa generar una guía de una guía de soluciones técnicas para poder implementar carriles bici y políticas de fomento de la bicicleta para digamos técnicamente que haya una guía metodológica la bicicleta si quería lógicamente comentaros un elemento pero que es importante no existe solamente un usuario de la bicicleta existen muchos usuarios de la bicicleta desde la persona que lo utiliza para un digamos un recreo infantil con sus hijos a los que son casi se creen indurain en fin hay de todo entonces nosotros al revés fomento absoluto pero siempre con las condiciones de seguridad que requiere cada usuario entonces bueno es una cosa que si vamos estamos muy interesados en estar encima fijaros la humanización de travesías bueno es un modelo teórico pero que la foto es preciosa no me digáis que no esto es un tramo que no sé dónde está y este es el proyecto que queremos que queremos poner en ejecución eso son las humanizaciones de las travesías y eso pues pues yo creo que bueno es una es volver a los caminos vecinales lo cual nos encanta todo yo creo que esto es un tema que merece la pena que digamos nos acerquemos tanto al cliente como a hacer eso evidentemente en sitios donde realmente tenemos una alternativa de tráfico de algo recorrido evidentemente solamente en esos casos pero las antiguas carreteras y antiguos viales que ya no tienen esa vocación pues lo que queremos es transformarlo en eso que tenemos bueno luego la propia digamos hacia el cliente hay un factor que también es hacia interno lógicamente esa digitalización que queremos esa amigabilidad esa friendly hacia el cliente lógicamente tiene que estar soportado porque una estructura como es la dirección general de carreteras en este caso tenga internamente metodologías más digitales que permitan digamos trabajar de forma coordinada con estas políticas que queremos desarrollar a partir de ahí en el plan de recuperación aparecen 32 millones que vamos a utilizar para este tipo de actuaciones vamos a desarrollar el desarrollar el BIN nosotros sabemos que el BIN digamos es una caja un cajón importante entonces digamos que vamos a intentar incorporar digamos esa metodología de cajón esa metodología de comunicación de las aplicaciones en el ámbito de digamos de todo de la gestión de las carreteras desde el punto de vista incluso administrativo y de tramitación de expedientes incluso la identificación física tener un modelo digital el gemelo digital el avatar digital o como se quiera llamar en el cual de alguna manera no solamente tengamos digamos que tengamos físicamente y virtualmente en todo momento todas las secciones de la carretera con las características digitalizadas y vinculadas digamos a la propia gestión de la edición general de carreteras muy ambicioso yo siempre me da a mí me da un miedo esto tremendo porque a veces como somos como somos queremos llevar hasta y si y el y si yo quiero ser lo más prudente posible siempre digo lo mismo vamos a ser prudente vamos a empezar algo útil que sea rápidamente lo más rápidamente aplicable que aunque en lugar de tener 50 parámetros tenga 4 los 4 más significativos y luego no os preocupéis que luego haremos los 50 pero con un planteamiento de hacia futuro por una vez por una vez quiero de alguna manera o pretendemos de alguna manera empezar ese plan estratégico que como digo que al final está va a ser un elemento que está vinculado a la ley de movilidad sostenible por una vez no vamos a empezar por lo menos por una vez no vamos a empezar a decir vamos a analizar lo que tenemos y luego ya veremos ya veremos lo que queremos hacer vamos a hacer al revés vamos a ver qué es lo que queremos en el futuro y al final ver lo que tenemos que transformar del pasado o sea vamos a focalizar la vista hacia lo que queremos y luego bueno a partir de ahí lógicamente analizar qué es lo que tenemos que transformar pero no al revés yo creo que es una posición en la cual y sobre todo ser ambiciosos pero hasta donde podamos ser ambiciosos porque ser ambiciosos es intentar llegar a digamos al último parámetro que nos encanta yo sé que nos encanta a todos a mí el primero eso al final y la regla del 80-20 con el 20% de las cosas la regla es el 80% de los problemas seguramente yo creo que es muy importante para no caer un poco en la melancolía tenemos por tanto de hecho tenemos hoy en día muchas aplicaciones en el ámbito de la edición de Jalcarreteras como siempre dispersas además en una estructura como la edición de Jalcarreteras que además tiene demarcaciones unidades provinciales y una vocación de si yo soy más listo que el hambre como no voy a hacer de una aplicación que es la perfecta bueno pues lo que vamos estamos intentando identificar es de todas las aplicaciones que muchas veces hacen lo mismo cuál es la mejor y no inventar nada ya que tenemos una tirar de eso y luego lo más importante comunicar porque lo más importante es implementar y montar la torre de Babel que tenemos y intentar integrarla en un modelo de gestión integral tenemos un montón de aplicaciones vinculadas a funciones distintas y es un poco la torre de Babel que digo tenemos la famosa torre de Babel y vamos a intentar con un trabajo que yo agradezco muchísimo porque yo creo que está haciendo un buen trabajo muy buen trabajo por parte de la gente que lo está desarrollando integrar esta serie de o por lo menos empezar el camino o sea empezar el camino de una forma que sea sensata ya sé que al final nunca se llega al final del camino pero por lo menos hay que empezar a dar el primer los primeros pasos de forma coherente no siendo especialmente ambiciosos eso es difícil eso es muy fácil de decir pero es muy difícil de hacer bueno el BIN como digo es un cajón no sé aquí me han presentado eso pero soy incapaz de leerlo y en cualquier caso en cualquier caso bueno pues que es el BIN y esas cosas bueno el BIN como digo es ese fenómeno de integración solamente datos algún dato que es lo que va a suponer el BIN digamos ese cajón de desastre ese cajón de no desastre un cajón de instrumentos que nos va a permitir integrar toda la información tanto la digital como la interna del ministerio estamos hablando de 1.600 personas 1.600 personas solamente que cobran que cobran que cobran todos los meses directamente la nómina del ministerio luego hay 4.000 y pico personas lógicamente vinculadas a otro tipo de contratos pero 1.600 personas son los que realmente cobran 2.200 millones y en el plan de recuperación estamos hablando de 2.400 millones ahora tenemos 26.477 kilómetros de red en calzadas son 38.000 kilómetros como tenemos autovías solamente 38.000 kilómetros es una cosa que siempre digo siempre que aparece que hay un cambio de equipo ministerial digo que en nuestra carretera dan vuelta a la tierra eso les así les me llama mucho la atención y generamos aproximadamente unos 10.000 documentos al año bueno esto es un poco las estructuras que tenemos las interrelaciones que hay dentro de la edición general de carreteras y de alguna manera nuestra idea es lógicamente mediante lo como digo mediante todo el tipo de aplicativos que tenemos ir volcando hacia un a ser cajón de herramientas que es lo que queremos que sea el BIM no es como digo no es que vayamos haciendo ya hemos hecho un proyecto entero con BIM concretamente la remodelación que estamos trabajando en una obra muy significativa en el puente del Centenario Sevilla en el puente del Centenario Sevilla y el día antes de empezar a encargar el proyecto dimos la orden circular para aplicar directamente Eurocódigos y luego se ha desarrollado todo el proyecto en tecnología BIM es un proyecto desde el punto de vista ingeniería yo creo que muy llamativo muy significativo muy interesante que nos darán el premio de si somos capaces de hacerlo bien nos darán ya dije ya comprometí así que si lo hacíamos nos iban a dar el premio este el primer premio de una digamos una asociación mundial de ingeniería estructural le hemos desarrollado todo en BIM creo que es interesante bueno aquí pones alguna alguna de los alguna de las aplicaciones que tenemos y que de alguna manera vamos a ir lógicamente parametrizando nuestra idea final es lógicamente tener una visión de todos los ejes de la carretera que todo el mundo pueda lógicamente visibilizar toda la sección de la carretera y a partir de ahí tener un parámetro tener un un despliegue un digamos un elemento que permita ver las características de todos y cada uno de los elementos esto sería digamos pues la vocación de elemento final de la carretera y lógicamente la gestión administrativa de cualquier tipo de actuación que se incorpore a esta base de datos bueno es el objetivo por ejemplo pues en el tema de estamos haciendo actuaciones interesantes que yo creo que merece la pena que conozcáis tenemos por ejemplo en el puente del centenario que vamos a el puente del centenario de Sevilla que vamos a ampliarlo mediante un carril vamos a ampliarlo mediante vamos a hacer tres más tres vamos a ampliar vamos a cambiar los cables y ampliar el tablero pasando el tráfico ¿eh? ¿para qué vamos a hacer las cosas fáciles? ¿vale? ¿para qué vamos a hacer las cosas fáciles? bueno entonces lo que sí tenemos lógicamente pues aparte de eso pues evidentemente de temerario es lo menos posible de hecho tenemos monitorizado todos y cada uno de los cables de tal manera que todos los días tenemos mil millones de datos que se procesan en tiempo real y se transmiten en tiempo real y se vigilan diariamente no solamente el puente de Cádiz el puente de el puente de la Pepa el puente de perdón el puente de el puente de Cádiz ya lo instrumentamos ¿eh? y también tenemos lógicamente prácticamente en tiempo real en tiempo real parámetros de tensionales y de velocidad y de y de todo tipo de elementos que nos permiten conocer en todo momento el estado tensional de cada uno de ellos bueno el otra de las cosas que es importante con el tema del pavimento lógicamente es facilitar todo lo de la tecnología que permita la conexión del tráfico con el del coche con el vehículo además de la contaminación que hemos hablado si no tenemos un buen firme no tenemos una buena rodura no tenemos una buena señalización el famoso coche de aquello de y conectado pues va a ser difícil que se pueda conectar entonces es un tema importante yo creo que que aquí hay mucho mucho recorrido me parece a mí que desde el punto de vista desde el punto de vista cuando estemos trabajando en nudos de cuatro anchuras de nudo con 140.000 vehículos en un enlace el satélite no sé si va a aguantarnos y nos va a decir que hasta aquí hemos llegado o sea que que bueno que yo creo que va a hacer falta mucha tecnología satelital y mucha tecnología vinculada a la carretera que permita redundar la redundar la información y como siempre si somos demasiado ambiciosos conseguiremos colapsar el satélite si no al pie entonces bueno evidentemente la carretera tiene que ser el buen estado del firme además tiene que garantizar y la señalización firme y señalización y pintura y pintura por favor siendo especialmente estamos muy preocupados porque nos da la sensación de que la pintura dura menos de lo que debía de durar y la pintura y la seguridad que decía Enrique y lo decía muy bien nuestro elemento fundamental es la seguridad la seguridad la pintura horizontal es muy importante y creemos que no lo estamos haciendo demasiado bien bueno como digo el tema fundamentalmente es la digitalización y bueno pues básicamente lo que yo quería lo que yo quería al final digamos subrayar nuestra idea es la red que tenemos es muy buena la de todos la mejor posible bastante hemos hecho hasta ahora pero que en este momento estamos en un momento absolutamente de cambio tecnológico desarrollo de coche eléctrico tenemos que ser adalides de ese tema la edición general de carreteras está absolutamente comprometida con cambios normativos con cambios de I más de más y si alguien y si alguien viene y nos vende nos dice o tiene una experiencia encantados de incorporarla a la normativa de impulsarla tenemos quizás más capacidad desde el punto de vista económico y es nuestra obligación como Estado lógicamente facilitar esa impulsación a todos entendiendo que además todos formamos parte de la red de carácter de Estado yo incluso en el tema este que a veces sale no el tema lógicamente que estamos ahí detrás no el tema de la utilización por uso el planteamiento que hay siempre es una utilización si al final hubiera que recurrir a eso en lugar a la vía presupuestaria porque al final lo pagamos entre todos que sea una vía fundamentalmente orientada hacia el pago porque los uso yo creo que ahí haría falta el usuario el pago por uso yo creo que es muy fácil de decir pero yo creo que no que esto tiene que ser una forma polinómica es el pago por disponibilidad y uso y entonces o sea aunque no usemos la carretera hay un desgaste por tanto hay un pago por disponibilidad que es inevitable que es el factor del polinomio y luego uso que lo degradan los que más lo consumitan me preocupa mucho también el que generar el pago por autovía por uso de autovías cuidado circular por una carretera de circular por una carretera convencional es entre 4 y 5 veces más peligroso que por una autovía por tanto cuidado que el tema económico nos conlleve a riesgos de tráfico o sea yo creo que es importante que cualquier pago que se haga del tipo que sea si es que lo hay en algún momento tiene que ser para todos y para todo tipo de carreteras y para todos los usuarios o sea diputaciones comunidades autónomas Estado incluso autopista de peaje que si vamos a un modelo de conservación de carretera pagado de forma explícita por quien tenga el coche tenemos que ser un modelo que sea coherente sensato y que sea que tenga relato o sea que es un relato o sea un relato la pandemia no circulan coches pero las carreteras se degradan y poco más básicamente lo que quería decir es eso un poco las directrices y que estamos focalizados en ese plan estratégico que queremos iniciar que tenemos obligación legal con la ley de movilidad sostenible no queremos que la movilidad sostenible se apruebe para desarrollar el plan estratégico estamos ya desarrollando el plan estratégico ¿con qué visión? visión cliente y o sea estamos focalizando la visión cliente al final de esa visión cliente aparecerá pues una serie de actuaciones como siempre pero sea el final y si no hay final pues no pasa nada pero que la actuación no va a ser va a ser el final vamos a iniciar un poco vamos a focalizar toda actuación hacia el cliente no solamente el cliente físico sino el cliente técnico nuestra obligación yo queremos tenemos una estructura lo suficientemente grande respecto de otras para que seamos nosotros lo que proveamos de normativa de impulso y de innovación y de modernización al resto al resto de al resto de las administraciones de carreteras y si como digo antes yo creo que hemos conseguido yo creo que en estos años de alguna manera porque evidentemente en los años de la crisis pues seguramente no se podía porque no había presupuesto pero la primera ventana que nos han dado hemos puesto digamos el mantenimiento la conservación y el valor de la carretera en el sitio que yo creo que deberíamos hacer entonces nuestros antecesores hicieron lo que pudieron y nosotros estamos intentando hacer lo mismo muchas gracias buenos días buenos días os rogaría a todos los asistentes por favor que tomarais asiento vamos retrasados y tenemos que comenzar esta sesión técnica y con objeto de cumplir el horario sé que vamos muy apretado de tiempo le ruego evidentemente a los ponentes la concreción máxima y como decía agradecer a los organizadores del congreso a la asociación y a la junta de Andalucía evidentemente el 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 invitarme a coordinar esta sesión sobre todo porque la digitalización de los procesos de gestión de las carreteras como se titula solo voy a daros un dato no soy yo el que tenga que hablar en esta sesión sino son ellos pero siempre me interesa recalcar un sector perdón al sector el proceso de digitalización un proceso muy complicado tiene muchos vectores cuando se habla de digitalización se habla de muchas cosas no se habla de una sola cosa y solo un dato que interesa conocer dentro de los 15 sectores clásicos en el que se establece la estructuración económica de un país los estudios de la Unión Europea y los estudios que se tienen realizados en España el sector de la construcción que sería nuestro sector donde estaríamos nuestro sector somos una parte del sector ocupamos el puesto 14 es decir solo por encima del sector agroalimental en cuanto a digitalización con lo cual es un reto para nuestro sector añadir valor a nuestros procesos de gestión aumentando la digitalización solo dejo este dato y esta reflexión y vamos a dar comienzo a las ponencias que la primera la desarrolla don Juan José Martín Rodríguez jefe de servicio de planificación de la consejería de fomento infraestructura y ordenación del territorio de la Junta de Andalucía y nos va a exponer varios procesos de digitalización en los que están ellos inmersos adelante hola buenos días pues vamos a hablar de el sistema de información de carreteras de Andalucía aquí empezamos bueno el sistema de información de carreteras de Andalucía SICA tiene su base legal en la ley de 2001 de carreteras de Andalucía que en el artículo 52 exige el contar con un sistema que sirva de apoyo a la toma de decisiones a la explotación del servicio del dominio público viario y de información a los usuarios que esté también coordinado con el sistema de información territorial de la consejería y que sirva para gestionar los ámbitos de desarrollo de la política sectorial evidentemente este sistema que ya empezó a iniciarse antes de que se aprobara la ley se necesita de un continuo desarrollo y actualización y mantenimiento debido a al natural evolución de la red de carreteras por las sesiones los nuevos tramos las rematriculaciones así como también la adaptación a lo que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación es un sistema que provee y se alimenta de los distintos servicios de planificación proyectos de ejecución y conservación que llevan todo el ciclo de vida de las infraestructuras y ya al final de 2017 se inició la última transformación que ha tenido que ha sido ha supuesto un avance tecnológico tanto en las aplicaciones informáticas como sobre todo en la captura de datos y la naturaleza de los mismos puesto que se ha utilizado la tecnología de mapeo móvil mobile mapping con escaneo de la red de carreteras a lo largo de los últimos cuatro años utilizando dispositivos basados en LIDAR generando nubes de puntos georeferenciados y también midiendo el resto de las características geométricas de la red de carreteras y fotografiando con visiones 360 grados panorámicas de cada 20 metros entonces esta tipología de datos han inventado un repositorio común de la información y lo que hablábamos de que ahí a ver hay un problema de adaptar la presentación que lo hemos hecho en libre office y parece que ahora al cargarse se cuela alguna pero bueno no pasa nada uno de los elementos ha sido el eje de las carreteras siguiendo la directiva del 2007 Inspire Europea se han generado también a lo largo de toda la red todas las carreteras matriculadas e incluso elementos funcionales unos 11.000 kilómetros de carreteras con los que ya contamos en formato CAD y como ya decía pues los datos geométricos tanto de trazado en planta alzado y sección de cada 10 metros de distancia bueno aquí se ve la red de carreteras incluyendo la rige y bueno los nubes de puntos que han necesitado un reproceso y aquí ya aparecen una glorieta de una elevada de un enlace con coloreadas con las imágenes obtenidas y con todas las posibilidades que con visores disponibles permiten de utilizar para el inventario de tramos concretos cargar esas nubes de puntos realizar todo tipo de mediciones y comprobaciones vemos que también el alcance del escaneo es va más allá de de lo que es la plataforma de la carretera y bueno aquí un ejemplo del puente del dragón en Alcalá de Guadaira el que se puede ver como con mucha precisión se puede hacer mediciones concretas de oficina también como hemos dicho esos panoramas de 360 grados cada 20 metros y una una inmensa cantidad de datos de inventario tanto de de geométrico de la carretera como de los elementos con los que el equipamiento de la misma señal ética marcas viales luminarias barreras de seguridad etcétera el volumen de información ha alcanzado unos 100 terabytes lo cual ha necesitado de la de la ayuda por supuesto del servicio de informática de nuestra consejería dado que tanto para su mantenimiento como para su para su elaboración por decir algún dato 300 mil millones de puntos referenciados que se ha logrado almacenar de los que vamos incluso hemos tenido que hacer un proceso de simplificación para mejorar la consulta posterior se ha hecho en dos fases del contrato original era dos años se ha prorrogado otros dos años y hemos alcanzado la totalidad de la comunidad autónoma y evidentemente toda esa información requiere de una de una visualización de un manejo la consulta todo va a un repositorio único donde la información está integrada y relacionada y la aplicación web de consulta que bueno pues tiene una serie de características que facilita su su utilidad como que puede consultarse en distintos formatos que es compatible también con distintos diferentes formatos que permite su actualización escalarlo etcétera y por enseñar alguna visión de esta aplicación vemos que se puede identificar cualquier como un buscador por carretera seleccionar distintas capas en función de nuestros intereses cargar servicios web externos o capas archivos locales la búsqueda puede ser muy diversa aquí hay un ejemplo de ver los tramos de carreteras en la red que tienen más de 15 metros de anchura de plataforma que permiten visualizar cada uno de se puede seleccionar ahí en el resultado en los botones de ver pulsándolos nos lleva al tramo en concreto en el que nos estamos refiriéndonos y consultar sus características geométricas y las fotos asociadas tiene también una serie de consultas predefinidas sobre el catálogo las longitudes las áreas de conservación etcétera y se puede hacer otro tipo de consultas como los tramos según el radio de curvatura características técnicas que nos pueden servir para identificar aquellos que pueden ser mejorados con un acondicionamiento de la carretera el sistema de información se basa fundamentalmente en un SIC en un sistema de información geográfica que es cuyo ámbito principal es la planificación pero que aglutina y sirve para el resto de fases de proyectos de construcción y explotación se relaciona con el BIN en cierto grado aunque el BIN es más práctico en las fases de diseño y construcción en mi opinión y por ejemplo de esta conexión que estamos actualmente realizando entre los datos del SICA y nuestra primera experiencia piloto en desarrollo de la redacción de un proyecto hemos aportado los datos de inventario así como la propia número de puntos de esta carretera es la carretera que une al monte con el Rocío y Matalascañas estos datos en la nube de puntos se incorporan en los proyectos en los programas de trazado y aparte de todos los datos georeferenciados de los elementos de la carretera con lo cual lo hace muy útil a la hora de abordar proyectos de mejora de carreteras existentes este es nuestro proyecto piloto en el cual se está tratando desde el servicio de proyectos evaluar las ventajas que tiene esta metodología BIM asegurando que los datos tengan una codificación que sea coherente con el modelo de datos compartido tanto con el inventario del SICA como con las aplicaciones de conservación que ahora vamos a verla el objeto entramos en el BIM estas son ya imágenes que nos han pasado que desarrollarán más en una comunicación posterior los autores del proyecto el objeto de este proyecto se trata de añadir un tercer carril con la idea de que debido a que el flujo muy estacional y con horas puntas muy muy claras del sentido de circulación pueda servir de carril de carril reversible para lo cual necesitamos la colaboración de la Dirección General de Tráfico la cual solo a modo de anécdota pues ya hemos obtenido en los trabajos de acceso al PTA al Parque Tecnológico Andalucía de Málaga en Campanillas en lo cual en una primera fase desde la Dirección General hemos ampliado los carriles y la capacidad de las carreteras de acceso y ahora en una segunda fase estas son algunas imágenes de uno de los carriles la idea es reservarla a un carril de alta ocupación busbao y ahora se encuentra la DGT actualmente realizando una actuación de dotar esta vía de una serie de cámaras de pórticos de señalización de balizas de dispositivos para reconocer lectores de matrículas y que se espera finalizar en junio pero volviendo a la digitalización de carreteras en lo que se refiere al apartado de conservación también en los últimos tres o cuatro años se ha estado incorporando nuevas utilidades basadas en un sistema de información geográfica lo cual permite tener un control de todas las incidencias en tiempo real una mejor gestión de los trabajos ha sido un salto a su puesto un salto tecnológico de coste bastante reducido que apenas requiere una pues una inversión en el propio programa y así como en tablets y y nos va a permitir conectarlo con el SICA y mantener un inventario de la carretera actualizado aquí vemos la aplicación un pantallazo de la aplicación que se que se utiliza como vemos del mapa de la información geográfica y justo de la línea de abajo vemos resumidos los principales campos que a los que podemos acceder el primero es el de vigilancia del equipo sobre el terreno el segundo la agenda de trabajo es que se se programan también permite un seguimiento del control económico y de certificaciones que se puedan ir mes a mes tramitando el ir modificando el inventario de la red en función de las de las nuevas actuaciones reposición de elementos de colocación de nuevas barreras o de cualquier otro elemento y también llevar un seguimiento de los accidentes claro el modelo de datos ha de ser se ha trabajado para que sea compartido con con el inventario y con también como hemos dicho en la fase del proyecto piloto de BIM para que compartan sean transmisibles y que sean fácilmente intercambiables la experiencia la experiencia piloto en este programa de carreteras del servicio de conservación de carreteras que hemos denominado CONSECA se ha centrado en Almería y está basado en una plataforma de GV SIGROWS que es un software libre y que permite pues interconectar en una misma plataforma tanto el personal de campo como el personal de oficina si bien ofreciendo dos interfaces completamente distintos por un lado el personal de campo con su con su tablet puede ir fácilmente anotando sus sus recorridos su parte de trabajo y fundamentalmente tres elementos que son las incidencias de estado como pueda ser cualquier tipo de de fallo de efecto que haya detectado ya sea un bache ya sea una barrera en mal estado que inmediatamente se ve reflejada tanto en su posición como en la aplicación que es accesible a los técnicos incidencias de tráfico que se hayan podido producir de todo tipo un árbol caído un desprendimiento una avería de un camión en el arcén que tenga una incidencia sobre la vialidad de la carretera y también sobre los accidentes aquí vemos que es de fácil manejo con escasos botones y de fácil aplicación y por otro lado la agenda de estado que tiene este aspecto pues va va a permitir pues acceder como ya decíamos a los técnicos a cada una de las incidencias registradas y poder priorizarlas en solventarlas aparte de ello también se pueden añadir otro tipo de se puede incorporar otro tipo de incidencias se pueden agregar todas las tareas programadas con las correspondientes órdenes de trabajo y se puede servir de base a la elaboración de los informes de accidentes aquí por ejemplo podemos ver tres casos de incidencias detectadas la primera la de arriba se trataría de un socavón en la razón derecho con los botones disponibles en la parte de derecha se puede visualizar con fotos tomadas con la propia tablet en qué consiste se ve que está en este caso el color amarillo indica que aún no se han iniciado los trabajos de reparación porque se han priorizado otros con los equipos disponibles que sería el caso de la siguiente que se han producido pues arrastres en la vía de servicio o con la tercera que parece señalización vertical del CAD estas incidencias se localizan sobre mapa y pinchando sobre su su señal también nos lleva a todo el detalle de localización y de los datos que se hayan registrado sobre el terreno este otro tipo de incidencia sobre un tramo no es puntual porque se trata de se está llevando a cabo una la máquina quitanieve está en trabajo de vialidad invernal a lo largo de todo ese tramo también como ya hemos dicho igualmente se registran los accidentes en un formato muy similar cada accidente viene fácilmente identificado las víctimas del lugar el arcén las condiciones atmosféricas etcétera y por ver el grado de detalle que puede también incorporarse a efectos de inventario de actualización de inventario pues aquí tenemos un pequeño trabajo de apenas 13 metros de longitud de marca termoplástica para marca vial y que queda perfectamente indicado el inicio y el final sobre georreferenciado ¿qué es nuestro propósito en este momento? pues gracias al plan de recuperación transformación y resiliencia al que hacía referencia el director general anteriormente en la parte de digitalización nos proponemos también avanzar en la construcción de un gemelo digital nosotros vamos a empezar en vez de con la metodología BIM vamos a empezar con la metodología del sistema de información geográfica que es en el que tenemos las bases de datos y las aplicaciones ya trabajando y se trataría y se trataría de extender esa experiencia esa experiencia piloto del programa que acabamos de ver Conseca al resto de los 36 zonas de conservación de Andalucía y conectar evidentemente los dos inventarios Conseca se alimenta del inventario del SICA de todos los elementos pero inmediatamente una vez que ya pasa a uso de las conservaciones provinciales se va actualizando también queremos que ese futuro gemelo digital recoja toda la base de datos de actuaciones realizadas y en ejecución que sirva por supuesto para proporcionar a los usuarios todo tipo de incidencias que tengan visión de las incidencias que hay en la carretera en cada momento y estamos actualmente viendo la posibilidad de que en ese proceso de actualización nueva actualización de inventario se incorporen nuevas tecnologías como por ejemplo la aplicación de inteligencia artificial para intentar tener un mantenimiento predictivo de hacer un seguimiento de defectos y aplicarles el modelo de degradación para que todo ello nos sirva de ayuda a la toma posterior de decisiones y con eso ya estamos muchas gracias muchas gracias Juan José por la brillante exposición me ha hecho reconocer 22 años cuando ya no me acordaba que al redactar el artículo 52 de la ley metimos el sistema de información un sueño que tuvimos algunos ingenieros que trabajábamos entonces en la dirección general de carretera como digo un sueño se ha hecho realidad y felicitar a la dirección general por bueno y a la consejería evidentemente por haber hecho crecer y hacer realidad para que veáis lo que es el proceso o bueno una de las vectores que es de los procesos de digitalización creo que en este sentido la consejería es puntera bueno no sé si otras comunidades autónomas han llegado a desarrollar en profundidad todo lo que es sistema de información pero bueno creo que es una prueba muy buena para este congreso poner el listón tan alto al resto de las administraciones también hay ejemplos desarrollados parecidos con menos potencia en diputaciones provinciales que también se ha tocado en la de Jaén de la cual yo pertenecí también se hizo un sistema de información parecida que fue premiado por el ministerio con lo cual la digitalización de nuestra red de carretera es posible como lo ha demostrado vamos a dar paso al siguiente ponente a don Germán Real Urbano que sube al estrado es el consejo es consejo bueno es miembro del consejo asesor de la agencia digital de Andalucía por parte de la empresa YESA y nos va a hablar sobre el proceso de digitalización de las redes de carretera Germán cuando vieras muchas gracias bueno en primer lugar muchas gracias a la asociación de la carretera y a la consejería de fomento de la Junta de Andalucía por invitarnos a compartir unos minutos con todos ustedes para comentar cuál es la experiencia de AYESA en el mundo de la digitalización de carretera bueno esta es la agenda de los próximos 10 minutos voy a intentar ir rápido porque va un poquito mal de tiempo voy a dar primero una pequeña visión de una pequeña reseña de qué es AYESA y cuáles son nuestras características que nos hacen que seamos una compañía líder en este tipo de cuestiones pasaremos después a contaros cuál es el modelo que está aplicando AYESA y que propone AYESA para la digitalización de carretera y terminaremos haciendo referencia a algún expertise muy concreto que tenemos en este ámbito bueno AYESA es una compañía española cumplimos 56 años de vida con más de 6.000 empleados trabajando en más de 40 países y tenemos dos áreas de conocimiento muy diferenciadas por un lado el área de diseño y supervisión de infraestructuras civiles aeronáuticas e industriales que la mayoría de ustedes conocen y por otro lado tenemos un ámbito de conocimiento muy relevante en la implantación de sistemas de información para administraciones públicas y compañías privadas en los últimos años y ahora sobre todo con el impulso de la transformación digital estamos viendo como la separación entre ambos mundos ha empezado a desdibujar y ha devenido como dos actividades la tecnología y la ingeniería como sinérgica y hoy es un caso claro en el que la combinación de ambos mundos da un resultado excelente como decía la combinación de nuestros servicios de implantación de tecnología con los servicios de ingeniería está haciendo que muchos de nuestros clientes estemos empezando a desarrollar sobre todo en clientes que tienen activos muy distribuidos como puede ser en el caso de las carreteras que estemos generando este tipo de soluciones así por ejemplo para la mayor compañía eléctrica de este país hemos empezado a aplicar este modelo que ahora vamos a pasar a explicar o incluso en Latinoamérica pues a la mayor multilatina la mayor papelera multilatina que hay en Latinoamérica hemos aplicado también este modelo debido a la distribución que tiene todos sus activos por lo tanto creo que el director general de carretera ya no nos acompaña pero yo le diría que no tenga miedo a ser ambicioso porque en otros mercados ya venimos aplicando este tipo de metodologías desde hace mucho tiempo el contexto actual cual es bueno hemos estado asistiendo a la primera ponencia a la primera mesa redonda donde se ha puesto en manifiesto la necesidad de cuantificar y cuando hablamos de cuantificar en el caso de carretera pues lo que nos encontramos cuando empezamos a hacer este tipo de proyectos con las administraciones pues son un montón de datos ubicados en base de datos heterogéneas y que están desconectadas nos encontramos con datos que corresponden a datos genéricos que están en Excel o en Access nos encontramos con datos económicos nos encontramos con datos de obra civil en CAD nos encontramos con datos de información geográfica en GIS bueno lo está contando antes el jefe de servicios de carretera de la Junta de Andalucía incluso nos empezamos a encontrar con información de esos primeros sensores que se están utilizando en la mayoría de las grandes infraestructuras bueno lo primero que nos viene a la cabeza es que necesitamos empezar a homogenizar todos esos datos y a estructurarlos sin embargo esto solo es una parte de un proyecto de digitalización de carretera porque el modelo que nosotros vamos aplicando es el tener una arquitectura que nos permita tener un sistema integral de gestión de la información una arquitectura que nosotros basamos en cinco capas y que como tenemos un poquito de prisa pues me voy a quedar en esta transparencia y en esta misma transparencia voy a intentar explicar cuál es el modelo que estamos aplicando bueno la primera capa es la identificación de los activos nos está contando ante el jefe de servicio de carretera como en Andalucía que está siendo pionera en ese inventariado de sus 11.000 kilómetros de carretera pues ahí nos explica muy bien cuáles son los activos que tenemos que inventariar en esa carretera una vez que nos tenemos inventariado nos vamos a la segunda capa que es la capa de adquisición donde nos encontramos esa parte que decíamos antes de base de datos heterogéneas donde tenemos que homogenizar entonces esa parte de homogenización es solo una parte de todo el proyecto global de toda la arquitectura global de la digitalización de carretera pues ahí nos vamos a encontrar con fuentes externas de la propia administración con fuentes externas de otras administraciones o puede ser la Dirección General de Tráfico que veíamos antes en el ejemplo anterior incluso de los sensores en la siguiente capa nos encontramos la capa de gestión donde hay multitud de aplicaciones que tenemos que empezar a ordenar y tenemos que empezar a conectar entre ellas y nos vamos a encontrar con sistemas de gestión económico financiero las típicas plataformas o puede ser SAP los sistemas de gestión de los mantenimientos los famosos GEMAO el BIM que como veis es solo una parte pero no es el todo es solo una parte y la base de información geográfica aquí como os decía en muchos mercados ya venimos integrando todas estas distintas aplicaciones entre ellas desde hace muchísimo tiempo y es un trabajo que no es difícil de hacer con las tres primeras capas es decir el inventario de los activos la integración y la organización de todos esos datos y la integración de todos los sistemas de gestión podemos ser capaces de empezar a construir nuestros primeros gemenos digitales es decir esas representaciones en 3D a las que le empezamos a incluir toda esa información de las capas anteriores el siguiente paso una vez que tenemos esos modelos en 3D o esas representaciones en 3D nutridas por toda esa gran cantidad de datos es empezar a meter la inteligencia y es donde empezamos a hablar de inteligencia avanzada donde bueno antes lo hablaba el director general de carreteras con la gran cantidad de información que requería simplemente el puente del quinto centenario de Sevilla tenemos que hacernos con arquitectura big data donde le metemos analítica avanzada robotización e inteligencia artificial inteligencia artificial que nos tiene que servir para empezar a identificar patrones incluso a proponernos soluciones y esto nos va a ayudar a empezar a pasar de los mantenimientos correctivos y preventivos tradicionales a los mantenimientos predictivos esos gemelos digitales con la inteligencia artificial empezará a ayudarnos a proponernos soluciones a proponernos cuáles deben ser los planes de mantenimiento más eficientes lo cual nos permitirá planificar de una manera mucho más eficientes nuestros recursos humanos y materiales y por supuesto para hacer planificaciones financieras y en la última capa de todas y no menos importante y esta mañana se decía y la verdad que ya me llevo eso de este congreso que hay que poner al usuario en el centro pues efectivamente tenemos que tener una última capa de experiencia de usuario donde seamos capaces de presentar todo esto de manera absolutamente amigable y usable bueno esto es lo que hemos ido contando y esto como os decía cuáles serían los casos de uso es decir hablamos de operaciones de mantenimiento predictivo donde empezamos a hacer simulaciones hablamos de mejora de la planificación y hablamos de analítica avanzada que tiene que estar con ese tratamiento de la última capa de experiencia de usuario donde ya podemos utilizar KPIs análisis de zonas de riesgo niveles de servicio y auscultación todo este modelo que hemos generado ha sido gracias a bueno nuestras experiencias en el mundo de la implantación de sistemas de información que les comentaba antes como un área de conocimiento muy importante en Ayesa más la suma de nuestras experiencias en BIM donde estamos haciendo ya en 6D y en 7D en muchas de las infraestructuras que estamos acometiendo y con una experiencia muy importante desde hace muchos años en sistemas de información geográfica donde ahí pueden ver ustedes toda esa gran cantidad de referencias y por mi parte Blas he intentado dar un repaso rápido de este modelo que decía que yo creo que es lo más importante donde la modernización de datos o el BIM son solo una parte del todo con Germán el centrar el tiempo en tu magnífica presentación como veis y Germán lo has puesto brillantemente la digitalización es todo un conjunto de capas hasta llegar ahora estaremos soñando ya para aplicar inteligencia artificial pero que los sueños llegan y animaros evidentemente a Ayesa que es la empresa líder de Andalucía y que es un orgullo para todos los de esta tierra tener una empresa tan puntera como ella es agradecerte Germán como digo esta visión generalizada de lo que significa el proceso de digitalización de las carreteras Muchas gracias Blas pero no estamos tan lejos Bien como vamos muy justo de tiempo por eso no estoy dando turno de intervención de preguntas porque si no no vamos a poder conseguir cumplir el objetivo a continuación don Enrique Velda Splugge su director general del sistema de información y comunicación y comunicaciones para la seguridad del ministerio del interior nos va a dar una suponencia sobre gestión de la información y calidad de datos en la gestión de carros Adelante Enrique Bueno muchísimas gracias por haberme invitado a este foro al que hacía ya casi 10 años que no acudía quiero decir que pinto yo aquí ministerio del interior pues como decía compañeros el director general del sistema de información y comunicaciones para la seguridad en un congreso tan carretero yo también soy ingeniero de caminos y he podido disfrutar pues a lo largo de mi trayectoria profesional pues tanto del mundo de la construcción donde estuve durante 10 años como otros 24 no 14 en la dirección general de tráfico y 10 que llevo ahora en el ministerio del interior gestionando la información y bueno pues me ha pedido Yago también que hable de la calidad del dato y ahora os explicaré por qué no me preguntéis cómo he llegado aquí yo no lo sé yo no lo sé cómo he llegado aquí la vida te va llevando por una serie de roteros te va llevando y resulta que acabas siendo ingeniero de caminos canales y puertos como dicen nuestros compañeros los telecos tres veces ingeniero y entonces bueno al final lo que acabas es manejando un equipo de técnicos multidisciplinares pero todos casi todos fundamentados en el mundo de las comunicaciones y he hecho esta introducción porque me habían pedido que me enrollase un poco antes de poder presentar la presentación que creo que no se ve aquí pero si la estoy viendo en el no sé por qué no se proyecta en la pantalla principal si podemos ver esto y si no seguiré aquí sí perfecto y entonces bueno y la verdad que estoy encantado porque hace 10 años todo lo que estoy oyendo en este congreso también es verdad que hemos tenido este parón que el COVID pues lamentablemente nos ha tenido nos ha dado y sí que es la proliferación de videoconferencias yo creo que ha habido ahí un sobredimensionamiento que no nos han permitido digerir y absorber todo lo que estaba pasando sobre todo en el mundo la gestión de la información durante estos dos años que sí es verdad que ha sido una época terrible terrible para la salud humana terrible para la economía sí que ha habido sectores muy importantes que han tenido un despegue brutal que no podían haber tenido en una situación como todas las crisis son momentos de oportunidad para determinados sectores y concretamente la gestión de la información y las comunicaciones en general pues han tenido ese momento ese momento en el que han permitido dar un salto brutal entonces yo cuando estaba yendo a mis compañeros y estaba viendo la cantidad de avances que hemos tenido a nivel de despachos de ingeniería a nivel de empresas constructoras a nivel de cambiar procedimientos en todos los sistemas que teníamos para el diseño y redacción de un proyecto para la construcción de carreteras todos los avances que estamos la cantidad de tiempo que estamos ahorrando acordaros cuando teníamos que calcular a mano aquellas compensaciones de volúmenes con aquella Hewlett Packard CV41 creo que era la 41CV o la 41CX es decir la cantidad de horas que perdíamos y lo hacíamos con un rigor analítico perfecto y como todas estas cosas empezaron a aparecer los programas y ahora en este momento estamos yo de verdad pero esto va a más entonces yo estoy aquí en calidad que este mundo nunca lo he abandonado lo puedo decir además tengo la suerte de compartir con la Asociación Española de la Carretera muy buenos momentos la presidencia además del foro de Smart Roads porque yo creo que las carreteras y ahora explicaré por qué tienen que sumarse a ese avance tecnológico en la gestión del dato oía al principio de la sesión que no teníamos que olvidar que somos analógicos nadie tiene que olvidar de dónde viene los orígenes están ahí todo se soporta sobre una infraestructura física o sea esto de la nube la famosa nube la nube no existe la nube al final son granjas de servidores distribuidas por todo el mundo que van almacenando todo tiene un soporte físico eso no lo tenemos que olvidar pero eso no nos tiene que cortar lo que está pasando y entonces todo esto que estamos generando a nivel digamos aislado porque al final son islas las ingenierías protegen sus sus contratos protegen sus procedimientos quieren ser más competitivas pero esto va a más hay que empezar a compartir pensemos que estamos y arranco en un mundo que además me ha venido muy bien esto no lo he puesto después de haber escuchado esta mañana aquello de que no teníamos que olvidar que vamos analógicos aunque estemos en la transformación digital es que estamos en la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial fundamentalmente lo repetiré varias veces durante la presentación que espero tampoco sea muy extensa para dar paso a mis compañeros es una revolución que se basa en la conectividad masiva de dispositivos en tiempo real estamos hablando del 5G bueno 5G yo vengo yendo el 5G lo hemos visto he asistido a conferencias de hace 10 años la aplicación al transporte la aplicación a la carretera la aplicación la aplicación la aplicación es que sale en prensa el otro día que no sabemos si vamos a tener 5G o no porque se van a prohibir posiblemente o no nunca se va a saber esto en determinados países instalar tecnologías por el tema del origen país de quien genera la tecnología y el 5G no está tan avanzado desgraciadamente tenemos tres grandes compañías en el mundo que lo pueden hacer y ahora vamos a traer unos datos de las transparencias que tenemos pero al final el 5G internet las cosas el big data hemos hablado de inteligencia artificial yo en este negocio siempre toca hablar de la transformación digital y la ciberseguridad y pregunto y ahora que no es transformación digital y que no es ciberseguridad pero esto como lo vamos a organizar y sobre todo las empresas que negocio tienen para adelante porque yo lo que estoy aquí es intentando empujar a que todo el mundo sigamos haciendo lo que venimos haciendo que lo hacéis muy bien y pasemos a algo más a algo más y veremos ahora por qué porque el tráfico de datos está creciendo decirme qué sector económico está creciendo al 50% anual o sea esto genera unas nuevas oportunidades en materia de gestión de datos y la carretera genera datos genera datos ingentes que desgraciadamente y lo puedo decir yo no sé si mis compañeros que veo por aquí de toda la vida de hace 24 años yo recuerdo que cuando cuando entré la primera vez que entré en un centro de control de tráfico porque de eso hace ya casi 25 años pregunté ¿y qué se hace con todos estos datos? poner un mensaje diciendo vayas temas de espacio que se hacía hace 25 años todo esto ha cambiado mucho pero la cantidad de datos que hemos estado tirando muchas veces porque no teníamos las herramientas necesarias para poder gestionar todos esos millones de datos de una manera eficaz que ya con la inteligencia artificial con el Big Data empieza a ser una realidad ¿no? empieza a ser que se hacen muchas cosas pero empieza a ser porque yo os puedo decir y os puedo asegurar que he visto soluciones castaña que no os podéis imaginar de las mejores empresas del mundo por tanto no todo está avanzado que es decirte uno tiene que saber ¿cómo era aquello de Salamanca que Natura no da Salamanca no presta que es decirte la informática y eso me canso de repetirlo la informática no hace lo que tú no sabes hacer simplemente lo hace mejor y más rápido y eso te va a permitir muchas cosas pero pero hayamos que decirte aquí hemos hablado todos Smart Cities Smart Roads coches inteligentes industria inteligente hogar seguridad inteligente todo esto está muy bien pero hay un dato que quiero resaltar y que más oí en una conferencia una conferencia que le oí al presidente telefónica al señor Payete en la sesión inaugural del Congreso de Ciberseguridad que preparaba el CCN CNI para dar a toda la sociedad una visión de lo que estaba pasando y fijaros esto fue en noviembre lo que nos está pasando en este momento el tema de ciberseguridad y es un complejo mundo en el cual pueden destrozar todo lo que hagamos si no estamos protegidos y me llamó la atención sobre todo porque aquí hay muchas empresas mirad Standard & Poor's dijo que en 1960 la vida media de una empresa era de 65 años y en este momento la vida media de una empresa es de 15 años que las compañías más grandes del mundo son todas tecnológicas que en el 2000 eran industriales es de algo o sea tenemos que sumarnos y nadie por eso decía que nadie conoce mejor que su trabajo y los datos que genera su trabajo para poder manejarlos que quien se dedica a ello y en el mundo de la carretera es quien se dedica a ello por tanto nadie está diciendo que no olvidemos lo analógico si es que los coches circulan sobre una superficie que cada vez tiene que ser mejor pero es que esto genera datos en cada movimiento en cada curva en cada situación en cada momento y eso es lo que pretendemos porque esto está para sumar no para sustituir y no dejemos que otros aparezcan dando información del tráfico como te dan la información del menú de los restaurantes como te dan el precio del chorizo en los supermercados más importantes porque ese no es su negocio y entonces estamos de alguna manera perdiendo lo que nosotros tenemos que empezar a dominar sabéis que la Comisión Europea del 2011 al 2024 tiene ahí seis puntos el pacto verde europeo y una Europa adaptada a la era digital aparte de una economía al servicio de las personas una Europa más fuerte en el mundo y ahora esto también lo quiero señalar pero sobre todo para tener una Europa adaptada a la era digital tenemos que tener una estrategia europea de datos datos infraestructura tecnología y esperad que dentro de un par de transparencias van a venir una serie de datos que nos vamos a quedar a nivel europeo brutalmente congelados que en este momento tecnología más innovación más digitalización es la base del nuevo orden global el conocimiento científico que tantas veces hemos hablado mi compañero y director de mi tesis doctoral que también nombraré ahora si me dejas en la parte de la calidad de datos Alfredo el acceso a la tecnología son elementos imprescindibles para los estados la excelencia tecnológica aplicable a la defensa a la seguridad al dominio del ciberespacio no solamente es que tengamos procesos que cada vez tenemos que empezar desde la base para transformar lo de arriba tienes que tener unos buenos cimientos eso está claro pero sobre todo y además lo decía antes esta cuarta revolución industrial que además es la que exponencialmente ha avanzado más y ahora veremos que es su explicación económica a mí todo el mundo este de la economía a veces te preguntas ¿por qué países tan pequeños con 8 millones de habitantes y sin una riqueza tan importante son capaces de producir soluciones mucho mejores que países de 44 millones de habitantes ¿por qué? pues mira aparte de esta situación que os decía que quería enseñaros y en la siguiente transparencia os diré cuál es el análisis que a mí la convenció un análisis macroeconómico que habremos y la toda esa revolución de la información redes, datos big data mira toda esta columna de la izquierda que podéis leer mientras atendemos aquel cuadro de la derecha que yo creo que es más que significativo mirad en el 2021 y la previsión para el 2030 es que en el tema de la inteligencia artificial los tres grandes bloques Estados Unidos China y Europa vamos a ver en inteligencia artificial mientras Estados Unidos están al 60% en China están al 30% en Europa están al 3,7% si no empujamos este tema no vamos a poder avanzar en el tema del cloud computing Estados Unidos 95% estamos hablando del año pasado ya las estimaciones para el 2030 vosotros sabéis que ahí hay que hacer un pequeño acto de fe según las evoluciones y cada uno se lo puede creer pero vamos a ver a lo que se consolidó en el 2021 que todavía estamos en abril del 2022 China estaba al 3% y Europa estaba al 1% semiconductores que tantos problemas de abastecimiento estaban adentro por ejemplo ahora estamos en un despliegue de un proyecto para el control de fronteras en ciudades que va a cambiar totalmente vamos va a desaparecer el sello de los pasaportes no va a haber sello en los pasaportes se va a gestionar todo entonces es un macroproyecto europeo tenemos un problema brutal por la falta de semiconductores en el mercado en este otro Estados Unidos está al 43% en China está al 24% y en Europa estamos al 6,4% estamos invirtiendo estamos reaccionando pero nos han tenido que dar un golpe para situarnos en este momento estas cosas son las que no nos puede pasar a nuestro sector la transformación tecnológica de las carreteras tenemos que liderarla nosotros no ir a regufo de los demás que es un poco digamos hoy tenía un objetivo que es empujar a mí lo que más me gusta es empujar tal vez por mi consistencia física lo que más me ha gustado siempre es empujar entonces me acuerdo cuando yo jugaba de talonador en el equipo rugby que me colgaba de dos señores gigantes y empujaba lo que podía pues eso es lo que me toca a mí estamos hablando de las tecnologías cuánticas ahí ya no entro porque es algo que está todavía 57% en Estados Unidos 20% en China 9,5% en Europa y ya si nos vamos al 5G pues ahí despuntamos un poco más con Ericsson con Nokia pero daros cuenta quién está dominando en el mundo del 5G el 5G es el que nos va a permitir latencias que nos van a permitir de verdad la conducción autónoma y determinadas soluciones pero ojo que eso no es eso es una herramienta más una cosa más de las que la transformación digital de la carretera debe tener entonces bueno pues bueno al final hay unas asimetrías de poder que en Europa o espabilamos pero para eso tenemos que esto es como decían las teorías económicas que al final a mí hay una una fórmula que cuando me explicaron porque por razones de trabajo pues tengo que viajar mucho a países por mucho más pequeños que nosotros con mucha menos riqueza oye que estamos avanzados y digo y esto como pues es y entonces me soltaron esta fórmula decía que era de Cops Douglas en la cual tenemos ahí tres parámetros la I es el factor de producción la A es el conocimiento la K es el capital y la L es la mano de obra y entonces uno dice no me preguntéis los superíndices alfa alfa menos uno podríamos llegar a explicarlo pero es un poquito más tarde que decirte pero vamos a ver entonces nos dice que la experiencia genera conocimiento y el conocimiento es proporcional a lo ya producido y en carreteras hemos producido mucho mucho pero ¿qué pasa? si el capital que tenemos es el que tenemos mucho o poco si la mano de obra que tenemos que es la principal riqueza en una empresa es la que tenemos ¿qué es lo que nos cambia de un país de 8 millones a un país de 44 millones? la ciencia la ciencia en este caso es la tecnología ¿y por qué? porque vamos a ver porque además esa ciencia es proporcional al capital que invirtamos en ella todos pero para generar ¿qué? ¿ciencia básica o ciencia aplicada? digo ya está bien ya está bien de papel vamos a producir más patentes vamos a ser capaces de producir más ciencia aplicada y menos ciencia básica la ciencia básica es baratísima se venden los libros sin embargo la ciencia aplicada tiene un costo entonces bueno pues en toda esta parte yo os decía no voy a hablar de nada en concreto de gemelos digital todas las cosas siempre me han parecido apasionantes y me tocó durante 10 años dar clases de ingeniería de tráfico pero yo creo que ahora mi papel es otro y mi papel es intentar mostrar en nuestro ámbito la importancia y la potencia y repito no para sustituir sí para sumar el tema del dato perdónate antes de pasar esto el tema del dato es fundamental y la revolución tecnológica está aquí y el futuro el futuro que cuya si coges un gráfico de las diferentes revoluciones de las cuatro revoluciones industriales veréis como han ido creciendo la producción y el producto interior en cada país en función pero el crecimiento exponencial de la última revolución en tan poco tiempo y eso es lo que entre todos tenemos que acompañarnos eso es entre todos por supuesto cambiando lo que estamos cambiando que son los procesos en cada empresa pero es fundamental y de esto tenemos que darnos cuenta pensad yo oí ahora la cantidad de datos que mi compañero Germán estaba diciendo que maneja en el ámbito del desarrollo de proyectos la cantidad de datos que se manejan en las administraciones y la cantidad de datos que necesitamos todos para un futuro y que no compartimos que no establecemos y que en este momento de verdad la situación de cada carretera y las técnicas que habrán del 5G con esas latencias de milisegundos pueden permitir un avance brutal pero entre todos tenemos que hacerlo pero por supuesto datos de calidad y ahí es donde decía que me pidió me pidió Iago porque no todos los datos vale ojo el tema de la calidad de datos no es una cosa que nos planteemos o que no debamos plantearnos mejor dicho que es de calidad de datos tengo yo por ejemplo los problemas que en los momentos en los que estoy trabajando en tema de calidad de las huellas de actividades calidad del reconocimiento facial sistemas para detectar fraudes sistemas para esto yo ya con mi director Alfredo que ahora pasará de las conferencias ya en el año creo fue 2011 bueno 2010 porque las tesis siempre están hace más de 14 años ya estábamos preocupados por esos datos que utilizábamos en aquel momento en la gestión de carreteras porque lo que necesitábamos era que la información que diésemos a los usuarios fuese precisa pues mirad después del análisis de la calidad de los datos finales solamente como ejemplo y para acabar hicimos unos modelos matemáticos para establecer una gestión dinámica de la circulación y de los 43 millones de registros que trabajamos si te acuerdas Alfredo tuvimos que tirar a la basura casi 24 millones porque eran inconsistentes incoherentes esto sigue pasando el dato que se sube a la nube y que analizan esas famosas aplicaciones de Big Data que todo yo recuerdo que hace dos semanas estuve en el despacho y me preguntaba y dice oye vosotros sabéis cómo funciona el Big Data pues a veces sí y a veces no que depende del resultado que te dé y lo que estés buscando y cuál es el objetivo 23 millones de datos que tiramos a la basura y que tuvimos esos 18 millones que quedaron en aquel momento fueron los que nos permitieron sacar un modelo totalmente racional pero esto sigue pasando por tanto todo el proceso que hay desde la generación desde el uso y sobre todo entre el uso y la generación esa necesidad esto ya es un dato más que aporto para que veáis el impacto desde lo que se toma hasta lo que se usa y cómo eso puede acabar dando un resultado que es excelente por tanto yo solamente quiero concluir dos cosas a la gestión de la información la transformación digital de nuestras carreteras y la gestión de todos los datos que eso genera tiene que sumar no sustituir y ve todo eso que se maneja debe ser de una excedente calidad que sólo aquel que sabe lo que maneja es capaz de entender y decidir qué es bueno y qué es malo y nada más muchísimas gracias Muchas gracias Enrique por abrirnos los ojos a muchos ingenieros que estamos en sala me has dejado terriblemente impactado y sólo siguiendo las palabras de Enrique por Dios que Google no nos digitalice las carreteras que nos descuidemos y no seamos nosotros nosotros lo hará Google inmediatamente Bueno a continuación vamos a presentar a don Alfredo García García Catedrático de Ingeniería de Carretera de la Universidad Politécnica de Valencia que nos va a presentar su ponencia sobre preparando las vías para la movilidad autónoma Alfredo cuando quieras Muchas gracias Bras buenos días me escucho con un poco de eco ahora mejor bien bueno gracias a la asociación a Jacobo por invitarme a compartir con vosotros algunas reflexiones y algunos avances en el ámbito de la relación entre las infraestructuras que tenemos que conocemos con respecto a los vehículos automatizados y conectados y en ese sentido el perdón el lo que quería mencionar es que mi grupo de investigación en ingeniería de carreteras con la colaboración de un profesor de mi universidad especialista en conectividad ganamos un concurso internacional del año pasado de la Asociación Mundial de Carreteras de PIARC para desarrollar un proyecto especial con el objetivo de proponer analizar la viabilidad y proponer un sistema de clasificación de carreteras inteligentes bien entonces lo que voy a compartir con vosotros es una pequeña introducción del nuevo sistema de transporte por carretera en el que estamos entrando que es lo que se ha dado en denominar a nivel internacional como carreteras inteligentes y luego ya pasaré a explicar brevemente porque no tenemos mucho tiempo ese proyecto especial esa propuesta de clasificación de carreteras inteligentes y en ese sentido como introducción quería exponer brevemente en qué sistema estamos entrando de transporte por carretera porque hasta ahora evidentemente la infraestructura física era lo fundamental lo primordial lo absolutamente necesario pero ahora en este nuevo sistema de transporte la infraestructura física va a seguir siendo importante pero ya no tan vital porque por supuesto va a requerir para poder potenciar los beneficios de los vehículos automatizados y conectados que van a pasar a jugar están jugando ya un papel muy importante van a requerir de la infraestructura física como ya se ha mencionado aquí ciertas mejoras ciertas adaptaciones ciertas sobre todo adecuaciones del Estado para que esos vehículos automatizados puedan funcionar adecuadamente y poder obtener el resultado que se espera que todos esperamos de mejora un salto importante en la mejora de la seguridad y en ese sentido aquí ya se ha hablado mucho esa infraestructura física requiere el que sea digitalizada pero ahora veremos enlazando luego con el sistema de clasificación y un poco también en las intervenciones anteriores que no se trata de digitalizar todo sino como bien decía esta mañana Javier Herrero el director general hay que hacerlo con criterio finalista es decir de qué es lo que se quiere dónde es más rentable las inversiones porque evidentemente no se puede abordar toda la transformación de golpe en ese sentido como veremos ahora después el contar con una clasificación es muy importante luego por tanto en paralelo a la infraestructura física surge la infraestructura no es que surja la infraestructura digital ya tenemos bastante infraestructura digital pero la que hace falta es de una escala enormemente superior al ITS que hemos venido conociendo y eso para facilitar la conectividad de corto alcance pero también la de largo alcance la celular que bueno ya veremos en qué papel juegan cada una pero seguro que ambas van a tener su papel según qué ámbitos qué localizaciones luego la parte digital y la conectividad juegan un papel muy importante en este nuevo sistema de transporte por carretera toda la parte de electrificación también y por supuesto sin olvidar a los usuarios luego ahora aparece un terreno de juego bastante distinto al que hemos conocido hasta ahora donde las administraciones y los operadores de carreteras seguirán jugando un papel importante yo diría más bien deberían seguir jugando un papel importante porque hasta ahora entiendo yo se le está dejando ganar el protagonismo a los vehículos automatizados y conectados con muy poca regulación coordinación y además y en esto difiero un poco de ti como somos amigos Enrique aparece también como agente muy importante en este nuevo sistema de transporte los proveedores de información yo creo que los centros que hemos conocido de gestión de tráfico seguirán siendo importantes pero aquí hay un nicho de actividad que ya se está empezando a fraguar donde habrá muchas hay y habrá muchísimas más compañías donde incluso puede ser de forma específica sean capaces de gestionar determinados datos para proveer determinadas informaciones a usuarios finalistas y en eso hay un agente muy importante que aparece igualmente que los proveedores de conectividad que pasan a ser fundamentales y no tienen por qué ser necesariamente las administraciones ni mucho menos y la parte de proveedores de electricidad también es un agente nuevo que va a tener que intervenir en este nuevo terreno de juego bien hecha esta introducción para las carreteras inteligentes como se ha de llamar sí que lógicamente en este terreno de juego realmente las carreteras inteligentes conseguirán ir abarcando más parte de la red de carreteras siempre y cuando todos estos agentes compartan lleguen a unas colaboraciones y unos acuerdos y en ese sentido insisto que las administraciones de carreteras tienen un papel fundamental y que no deben perderlo que siempre lo tuvieron no deben perderlo y coordinar para potenciar que este sistema realmente avance y consigamos que el sistema de transporte por carretera de movilidad por carretera sea realmente más seguro con un escalón diferencial importante ¿por qué hace falta esta es la primera pregunta que seguro que alguien se hace ¿para qué este hombre quiere vendernos el que haya una clasificación de carreteras inteligentes? pues esto es muy sencillo pues que las clasificaciones que hemos conocido hasta ahora se han basado distintas clasificaciones se basan básicamente en el entorno la funcionalidad y los usuarios que puedan utilizar esa vía y claro al aparecer los nuevos vehículos automatizados y conectados estos tienen unos requerimientos distintos porque se bajan se basan su funcionamiento automatizado se basan en unos sensores que dependen de la lectura de la percepción que hacen de la vía luego con la clasificación existente tenemos autopistas tenemos autovías que para nosotros siguen todas son autovías por ejemplo pues para el vehículo automatizado hay tramos de autovías que permiten que su funcionamiento automatizado hay tramos de autovías o secciones de esas autovías que no permiten que desconectan el sistema automatizado porque no es capaz bien sea por un problema en la geometría un problema en la señalización las marcas viales sobre todo que como sabéis son los referentes para la localización de los vehículos automatizados luego hace falta ese sistema ese sistema de esa clasificación de carácter inteligentes hay que basarla lógicamente en los distintos niveles de automatización pensemos que ya llevamos unos 5 o 6 años desde hace que hace 5 o 6 años que se empezaron a vender los primeros vehículos de nivel 2 este año ya por la normativa europea desde este año ya prácticamente bueno todos los que se homologuen tienen que ser ya de nivel 2 prácticamente todos los que se venden ya son de nivel 2 estamos hablando de nivel 2 para el que no lo sepa son los vehículos que con el radar frontal controlan la evolución longitudinal con el control del crucero adaptativo de la velocidad y lo más importante es que dentro del carril con el procesamiento digital de imágenes de las cámaras controlan el posicionamiento transversal dentro del carril ese es el nivel 2 y estamos ya ya no es una cuestión de futuro sino que es el presente de lo que se está comercializando y que poco a poco irá penetrando pero al ser ya en Europa todos los vehículos que se vendan nivel 2 pues esta penetración va a ser bastante rápida pero claro estos vehículos de nivel 2 de nivel digamos semiautónomos pues evidentemente tienen problemas de funcionamiento no es que la tecnología falle sino que tiene las limitaciones de su interacción con la infraestructura es decir que el vehículo te lleva en funcionamiento automatizado siempre y cuando las condiciones de diseño para las que fue establecido tengan sean compatibles con las características de la infraestructura física por ejemplo cada sistema automatizado pues tiene un radio un radio mínimo de las curvas para que puedas seguir llevándote el vehículo trazando esas curvas por debajo de ese radio te desconecta y te cede el control al conductor entonces eso es fundamental para tenerlo en cuenta en esta clasificación de las carreteras inteligentes la conectividad por supuesto es fundamental como he dicho las características de las carreteras y por supuesto los usuarios pero ahora para qué necesitamos el sistema de clasificación de carreteras entonces en el proyecto especial hicimos un estudio profundo de esa viabilidad y aquí se destacaron algunos factores muy importantes el primero era el que los usuarios dispusieran de información y por tanto tanto las personas como los propios vehículos cuando ya tengan facilidades de conectividad ¿para qué? pues para que sepamos a lo largo de las carreteras qué nivel de automatización podemos desarrollar según las características de la carretera esto hoy en día no existe es así no existe y por tanto y ahora después insistiré un poquito más y con ejemplos lo vais a entender perfectamente o espero que sea así luego hay un factor fundamental que he mencionado antes y es que necesitamos una clasificación de carreteras inteligentes para que la planificación y las decisiones de las inversiones sean lo más eficientes posibles no se puede desarrollar desplegar la infraestructura digital indiscriminadamente en cualquier tipo de carretera lógicamente luego para eso hace falta un soporte de clasificación de carreteras inteligentes como base para esas decisiones que suponen unas inversiones importantes y luego hay un factor aún más importante todavía que es el de la gestión dinámica es decir los niveles de carreteras inteligentes no van a ser como los hemos conocido ahora en las clasificaciones tradicionales estáticos sino que van a ser dinámicos y eso es así ayer cuando vine desde Valencia en coche a través de Murcia por la zona de Almería y ya entrando aquí en Granada pues había zonas donde había una niebla muy densa lógicamente eso tiene que reducir temporalmente el escalón de clasificación de la carretera entonces esto la gestión dinámica va a ser fundamental conectado con la información a los usuarios y a los vehículos para que realmente esto pueda ser podamos realmente conseguir carreteras más seguras sostenibles eficientes y cómodas entrando ya en la propuesta del proyecto especial de PIARC finalmente se propuso un sistema de clasificación en cinco niveles en segmentos de que llamamos la denominación es lo de menos porque esto ya se llegará a un acuerdo pero para que se entienda tramos de carretera humana es decir lo que conocemos donde el conductor es el responsable el que tiene que mover el volante digámoslo así carreteras el siguiente nivel carreteras asistidas carreteras automatizadas totalmente automatizadas y autónomas y en base a qué estos niveles de estos cinco niveles de clasificación pues en base a dos parámetros fundamentales empecemos por el de abajo el ISAD esto se propuso en un proyecto de investigación europeo que ya hacían una primera propuesta de clasificación de carreteras basado en el ISAD que es en el nivel de soporte para la conducción automatizada pero teniendo en cuenta solo la infraestructura digital y la conectividad y nosotros propusimos y añadimos el ISAD que ven arriba que es el nivel de servicio de la conducción automatizada que es tener en cuenta la otra dimensión que es la infraestructura física qué capacidad de soporte tiene para la conducción automatizada entonces combinando esos evidentemente muchos factores que hay detrás de todo eso combinando esas dos dimensiones que aquí se aprecia mejor en horizontal la facilidad de conectividad y de infraestructura digital y la conectividad y en vertical la infraestructura física se entiende mejor las cinco categorías y donde se observa que la clave está se ve poco el láser en las carreteras asistidas hay un factor fundamental y clave que establece la delimitación entre los distintos niveles los SAD que son las desconexiones lo que se llama internacionalmente las desconexiones los sistemas automatizados seguro que muchos de ustedes ya han conducido un nivel 2 hay determinados puntos determinadas secciones donde el sistema automatizado desconecta y cede el control al conductor podemos haber hecho decenas de kilómetros en una autopista donde bueno hay que tocar el volante pero no hay necesidad de mover el volante el volante mueve solo solo tienes que tocarlo entonces de repente has llegado a un punto donde hay una desconexión y según el modelo de coche pues avisa visualmente como mucho algunos acústicos pero en general el problema de las desconexiones es que para no molestar mucho a los conductores prácticamente la forma de 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 transmitirlo al conductor suele ser visual que vamos que está ya demostrado en investigaciones que se han hecho por el mundo que los tiempos de percepción y reacción aumentan mucho y lo que se produce a muchos de ustedes le habrá pasado que se producen salidas de carril es decir que cuando te vienes a dar cuenta el vehículo no ha sido ha desconectado no te has enterado y te vienes a enterar cuando ya tu coche está abandonando el carril como me hizo a mí ayer en la AP 92 del norte en el kilómetro de 25 una curva yo pensaba que mi coche seguiría funcionando de forma automatizada y empezó a salirse en la curva y bueno esto me ha pasado muchas veces pero bueno como yo me dedico a esto lo que hago también es experimentar y me dejo salir pero el problema y esto ya no es broma que es muy importante el problema es que yo me puedo llevar un susto me puedo llevar dos me llevo cinco sustos y sabéis lo que está pasando supongo que a lo mejor alguno de vosotros se ve identificado la gente está desconectando el sistema automatizado ¿por qué? pues porque no tiene información no tiene ni cuando le dieron las llaves ni después tiene información en la carretera ni campañas al respecto de información y concienciación luego estamos dando por supuesto que con los vehículos automatizados y conectados vamos a dar un escalón vamos a subir un escalón en seguridad cuando la realidad es que no se está utilizando ese sistema por falta de información y esto es un problema muy grave y este sistema de clasificación o uno equivalente o similar podría facilitar el que así fuera bien vamos a un ejemplo un caso de uso que se desarrolló en el proyecto especial entonces para un determinado vehículo de esos de nivel 2 cuando haya nivel 3 que se supone que este año ya empezarán a entrar y al final de cuentas el nivel 3 es más robusto que el nivel 2 pero no hay un salto diferencial el salto diferencial sería cuando llegue el nivel 4 yo con mi coche puedo recorrer esta carretera y dependiendo de la tecnología del sistema automatizado pues probablemente bueno está expresado en curvatura este vehículo para radio por debajo de 250 metros pues desconecta y entonces se producen esas dos desconexiones en esas dos curvas y bien pero esto es para un vehículo pero aquí la cuestión es que están circulando y van a circular cada vez más distintos vehículos con distintas tecnologías luego los fabricantes de vehículos utilizan lo que se llama el ODD que es el dominio de diseño operativo que hasta ahora todavía ninguno ha hecho público cuáles son sus características de diseño es decir el dominio de diseño operativo es por ejemplo cuál es el radio mínimo para que funcione su sistema automatizado eso no lo han hecho explícitos se está trabajando a nivel mundial en definir las taxonomías de los ODD los primeros que han sacado una normativa respecto han sido británicos hace un par de años pero todavía los fabricantes están muy recelosos no quieren facilitar esa información pero el problema no es que no la quieran facilitar es que no se les está exigiendo esa información entonces es un poco esa dinámica que decía antes bien claro aquí lo importante desde el punto de vista nuestro como responsable o que nos dedicamos a las carreteras a la infraestructura física es que yo lo que necesito saber es para los distintos vehículos y esto es una estos son datos observados por nosotros son experimentales para distintos vehículos que recorran ese tramo de carretera cuáles son las zonas compatibles con su ODD pero en este informe en este proyecto especial aportamos un concepto nuevo un parámetro nuevo en el que nadie lo había hecho que era el concepto de ORS de sección viaria operativa es decir puede haber distintas tecnologías que tendrán distintas zonas compatibles con el ODD pero si hacemos la intersección de todas las tecnologías lo que nos va a salir claramente son esas secciones viarias operativas que pueden facilitar prácticamente a casi todos los sistemas automatizados el funcionamiento luego por tanto lo que era para un vehículo solo realmente se convierte en lo que ahora vemos en la imagen de la derecha luego esto es fundamental bien hay otros casos de estudio en el proyecto especial hay muchos más casos de estudio que sería la carretera automatizada la carretera automatizada ya necesita infraestructura digital y facilidad de conectividad entonces aquí aparece arriba a la derecha sería un tramo de carretera automatizada porque tendría facilidad de conectividad frente al de la izquierda que sería una asistida y la gestión dinámica es decir en un momento determinado por ejemplo puede fallar la conectividad entonces tiene que haber un sistema para que dinámicamente se gestione y se informe a los conductores de que ese tramo ha pasado a ser asistido bien por tanto de fruto de este proyecto especial algunas recomendaciones no mías sino digamos del proyecto especial para las administraciones y operadores de carreteras y es que se están haciendo tramos piloto casos de uso de algunos tramos que se están llevando al nivel de digamos de carreteras totalmente automatizadas con un despliegue de infraestructura digital enorme pero un poco lo que decía lo que decíamos antes también el director general dice hay que igual que hay que experimentar en el extremo superior tenemos que empezar por la base porque no todo tiene que ser tendrá que ser carretera totalmente automatizada ni mucho menos porque eso no va a ser eficiente luego desde el punto de vista de seguridad vial lo primero de todo es que se informe a los conductores de las carreteras que no soportan la automatización eso es desde el punto de vista de la seguridad vial eso es fundamental en segundo lugar hay que arrancar con tramos señalizar informar tramos que tengan buena capacidad para acoger la automatización eso no quiere decir que no haya desconexiones pero algunas desconexiones no frecuentes desconexiones y aquí es donde juega un papel muy importante para no solo para conseguir mejorar la seguridad vial sino sobre todo la aceptación de los usuarios lo que decía antes ahora mismo no hay información los conductores se llevan sustos y desconectan no se usa el sistema luego no ganamos en seguridad nada luego esto es fundamental y para ello hace falta campañas de información y concienciación para conseguir informar para que aumente la aceptación de los usuarios para que se usen los sistemas se usen bien en los 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 para eso hace falta tramos piloto como he dicho antes no solo con despliegue máximo de infraestructura digital sino que hace falta que arranquemos con tramos piloto con de carreteras es decir sin las carreteras que ya tenemos y simplemente es ir añadiendo señales que me alegro de la orden circular de excepcionalidad normativa porque esto nos va a permitir enormemente también en esto el poder arrancar con casos de uso de pilotos para carreteras asistidas y eso permitirá que no haya que esperar a que se pongan de acuerdo todo el mundo la convención de viena para en la unión europea para que sean las señales que tengan que ser me entendéis lo que quiero decir entonces esto es importante porque hace falta la información sobre las desconexiones para poder obtener criterios para diferenciar lo que necesitamos desarrollar esos tramos y hace falta investigación bien como conclusiones y ya me he pasado un poquito de tiempo simplemente resaltar esa necesidad de desplegar una clasificación de carreteras inteligentes llevando información para los usuarios para los vehículos y así conseguir de verdad un despliegue seguro y aprovechar esa potencialidad de mejora de seguridad vial que aportan los nuevos vehículos automatizados y conectados y para eso en el proyecto especial en el informe pues hemos desarrollado muchos casos en muchos escenarios muchos casos de uso y el que tenga interés puede hacer una foto ahora para bajarse el informe de la página web de PR y muchas gracias espero que les interese y no vean esto como algo de futuro es el presente muchas gracias muchas gracias Alfredo como bien has dicho el presente futuro o el futuro presente gracias por ilustrarnos donde está el estado actual de las carreteras inteligentes y vamos a dar paso a las dos últimas ponencias la siguiente ponencia la presenta la catedrática María del Carmen Rubio Gómez de la Universidad de Sevilla del departamento de ingeniería de construcción y proyectos de ingeniería y nos va a explicar las experiencias en la implementación de las mezclas Masai Plus Maika gracias y te rogaría por lo que vamos a cortar lo posible bien muchísimas gracias y enhorabuena a los organizadores gracias por la oportunidad que nos dan de mostrar la primera experiencia Masai Plus en Andalucía ejecutada en diciembre de 2021 en la A308 en la provincia de Granada este es el esquema que voy a seguir no me voy a detener en hablar de algunas de las cosas que ya se han tratado simplemente destacar el valor añadido que nos aporta la carretera para dar respuesta a necesidades socioeconómicas asociadas a estas infraestructuras que son cambiantes y que además lógicamente van a cambiar aquí tenemos un resumen de las mismas que ha expuesto muy bien han expuesto muy bien mis compañeros de sesión y en particular el profesor Alfredo García y decir que en el grupo de investigación LAVIC siempre hemos sido muy conscientes de estas necesidades de hecho llevamos años trabajando en el desarrollo de materiales para carreteras inteligentes y automatizadas entre ellos se encuentran los pavimentos con propiedades de autorreparación o los asfaltos modificados con grafeno también los asfaltos mecanomutables que son materiales bituminosos que incorporan partículas metálicas entre sus componentes y cuando se ven sometidos a la acción de un campo magnético pueden modificar sus propiedades muy vinculado con esto están los encodes los pavimentos codificados o sea este esquema el pavimento que vemos ese esquema de ahí nos muestra una mezcla asfáltica que lleva partículas metálicas una concentración determinada esto imprime un código en el pavimento y cuando un vehículo circula por él con un sensor es capaz de identificar de leer ese código así recibe información sobre una determinada velocidad de circulación si está en una zona restringida al tráfico etcétera este desarrollo ya se ha implementado en unas instalaciones de la Universidad de Granada los que sean de aquí las conocerán los paseillos universitarios y se ha comprobado como con un patinete dotado de un dispositivo adecuado se identificaba ese código y el usuario era capaz de recibir la información y el vehículo adaptarse a las condiciones que imprimía ese código hemos trabajado también con pavimentos fundentes y más recientemente con lo que hemos denominado Sustainable Sensors for Roads en lo que me voy a detener en la última parte de la presentación pero por la temática de la sesión no quería desaprovechar la oportunidad de presentar el proyecto CircoPAP CircoPAP es un proyecto que presentamos a la convocatoria Horizonte Europa y del que nos comunicaron el viernes pasado que hemos resultado adjudicatarios va a ser o podemos ya decir que es la mayor red de investigación para la carretera del futuro participa un número muy importante de países empresas y universidades estamos presentes tres continentes y el grupo de investigación LAVIC es el coordinador de este proyecto que ha recibido una financiación de algo más de 2.600.000 euros con lo cual creo que va a ser un referente en el futuro me voy a centrar ahora en la experiencia Masai o sea en qué es lo que hemos hecho en la A308 bien cuando se fue a ejecutar el Masai Plus en diciembre de 2021 la consejería de fomento la empresa adjudicataria y el grupo LAVIC estuvimos pensando en la oportunidad de aportar esa parte de automatización e inteligencia que nos quedaba pendiente en escala real porque como hemos visto sí que teníamos esos desarrollos ya testados y bueno diferentes tecnologías con diferentes estados de madurez entonces pensamos qué tecnología era la más adecuada porque esto también hay que tenerlo presente y en esta carretera viendo el tipo de tráfico había bastantes vehículos pesados en ese control de la salud estructural del pavimento y luego también que era una obra que se hacía en muy poco tiempo y eso es fundamental para poder hacer las cosas bien para poder transferir la tecnología y con todo esto pensamos que de los desarrollos disponibles para ser utilizados en ese momento Sensor for Roads quizá nos proporcionaba la tecnología más adecuada y vamos a ver ahora un poco en qué hemos trabajado en Sensor for Roads hasta su implementación en la A308 en primer lugar para el diseño del sensor pensamos también en los materiales o sea el seguir implementando los criterios de sostenibilidad elegimos plásticos reciclados para la fabricación de las carcasas además hay que tener presente que las carcasas tienen que ser capaces de soportar las cargas de tráfico que van a estar en contacto en el proceso de fabricación de la mezcla con un material caliente y que durante la puesta en obra de la misma tienen que resistir las cargas y además no fundirse pero también tienen que ser flexibles porque deben de permitir transferir la información del sensor a los dispositivos bueno aquí observamos algunas de las geometrías con las que hemos estado trabajando en su diseño inicial teníamos presente que se trataba de minimizar su impacto en el firme y también su coste de fabricación y de instalación y que pudiésemos alojar más de un sensor por si alguno de ellos falla durante la vida de utilidad del dispositivo aquí abajo vemos diferentes geometrías testadas en el laboratorio de ingeniería de la construcción lo hicimos además insertando las carcasas en diferentes secciones de material diferentes espesores y dimensiones y verificando que no había movimiento de estos sensores y que no se veían deteriorados en el proceso ni por la temperatura ni por las cargas mecánicas a las que se veían expuestos por otra parte también se comprobó la señal de onda que se recibía del sector porque eso es fundamental para que recibamos una información de calidad bien pues el paso siguiente fue este desarrollo llevarlo a la A308 y aquí vemos unas imágenes de lo que se hizo en la instalación de los mismos en la obra lo primero fue ubicarlos bien o sea garantizar que los vehículos van a circular sobre los sensores que van a transmitir la información es muy importante que queden bien fijados al pavimento para que no se muevan cuando colocamos sobre ellos la mezcla asfáltica aquí tenemos algunas imágenes de detalle del posicionamiento de los sensores vemos cómo se han ubicado la distancia entre los mismos cableado etcétera colocados ya los sensores se extiende la mezcla asfáltica sobre los sensores aquí vemos unas imágenes de detalle como estamos hablando de una mezcla masai fabricada a una temperatura por debajo de los 140 grados llevamos también ese control termográfico de temperatura durante la fase de compactación es también una oportunidad que tuvimos para ver que los sensores registraban la energía de compactación que bueno se estaban comportando de manera satisfactoria luego tuvo lugar la apertura al tráfico y en en esta fase es una fase para nosotros muy interesante en primer lugar porque verificamos no sé si se observa bien cómo el sensor registra o sea es capaz de diferenciar entre vehículos pesados vehículos ligeros que son los que salen a continuación y esto nos permite llevar a cabo el control del funcionamiento la calibración de cargas por eje velocidades de circulación y en definitiva llevar a cabo un control con diferentes tipos de vehículos y velocidades bueno esto resume la actuación que hemos realizado también quería dar otra información como los costes estamos hablando de dispositivos de bajo coste o sea son muy costosos de desarrollar pero la tecnología disponible no lo es tanto hablamos de algo menos de un euro por sensor y también decir que permite la valorización de un residuo de esos plásticos en torno a 0,12 kilogramos por cada uno de los sensores bien pues con esto doy por finalizada mi intervención solo que tengamos presente que es posible contribuir a la conservación de las carreteras con materiales asfálticos sostenibles y aunar también la parte de automatización e inteligencia y Masai sin duda es una gran oportunidad para la transformación hacia las carreteras inteligentes no solo en Andalucía sino en todo el territorio nacional muchísimas gracias por su asistencia que estamos ya deseando todos de tomarnos un café gracias muchas gracias Maika gracias Maika doblemente por ilustrarnos y por ser y por resumir la la comunicación y como estamos muy mal de tiempo pues vamos a dar paso a don Juan Ullibarri Royuela delegado Territoriales para España de 3M donde nos va a hablar sobre la utilización de cinta prefabricada en marca vial Juan cuando quieras muchas gracias Blas bueno soy totalmente consciente del tiempo que me ha tocado vivir así que como ha dicho Maika el café a premio voy a intentar hacer esto de la manera más rápida y más dinámica posible si me permitís un minuto quiero contaros quiénes somos nosotros 3M es una compañía multinacional de origen estadounidense fundada en el año 1902 son por lo tanto 120 años de historia tratando de crear soluciones ingeniosas para mejorar la vida de las personas así de sencillo algunos datos para quien no nos conozca tenemos más de 55.000 productos en el mercado un tercio de la facturación proviene de productos desarrollados en los últimos 5 años ya nos podemos hacer una idea de la capacidad de innovación que tiene la compañía con este dato una plantilla de más de 90.000 empleados por todo el planeta de los cuales casi un 10% se dedican a tareas de I más D y tenemos laboratorio fábricas y oficinas en 70 países que dan cobertura y servicio en ventas a más de 190 tenemos registradas más de 117.000 patentes que Enrique hablaba antes de las patentes 117.000 y creciendo cada año en una cifra de 3.000 sé que lo sabes sé que lo sabes de la ciencia 3M en casa en la oficina en vuestro coche en la ropa en el teléfono móvil etc. Dentro de la visión de seguridad vial nosotros trabajamos para lograr cero muertes en carretera y además este tipo de eventos como este congreso pensamos que es un buen momento para que reflexionemos sobre esto porque al final gracias al trabajo de todos los que estamos aquí conseguimos que las familias y que las personas lleguen sanas y salvas a sus casas y esto la verdad que siempre es de agradecer Bueno entrando en materia yendo más al grano estamos aquí hablando de la preparación de las vías para la movilidad autónoma creo que ha quedado suficientemente claro con la ponencia del profesor Alfredo García de que la tecnología ya está demandando que haya una perfecta comunicación entre vehículo y carretera en esta línea tenemos estudios como este que veis aquí que nos dicen que los sistemas de ayuda a la conducción en concreto los Link Keeping Assistant y los Link Detection Warning evitaron en España 5.000 accidentes de tráfico hay estudios que hablan de hasta 15.000 pero bueno yo creo que 5.000 es una cifra suficientemente significativa como para que veamos que estos sistemas son eficaces por otro lado en paralelo tenemos otros estudios como este hecho con la cámara LIDAR que también se ha mencionado antes en el que se ha demostrado que el 30% de las marcas viales en concreto de las carreteras holandesas no eran reconocidas por estos sistemas de ayuda a la conducción desde 3M entendemos que la transformación digital de la carretera debe incluir marcas viales que permitan que estos sistemas sean 100% eficaces y 100% eficientes aparte de esto encima hay que ser conscientes de que 1,25 millones de personas que se dice pronto 1,25 millones de personas perdieron la vida en el año 2018 antes del COVID por accidentes de tráfico la mitad de los accidentes mortales perdón ocurren por la noche mientras que el tráfico nocturno es solamente del 10% o sea la probabilidad de tener un accidente mortal por la noche es muy superior a la del día si a esto encima le añadimos condiciones de lluvia esta probabilidad se multiplica por 10 ¿cuál es nuestra propuesta de 3M? nosotros queremos conseguir una señalización horizontal para que la próxima generación de carreteras garantice la total detección por parte del vehículo y por supuesto que sea visible por las personas en todas las condiciones climáticas para ello nosotros hemos desarrollado este producto dicen que para la muestra un botón como podéis ver esto es un un producto prefabricado una cinta de marca gevial para señalización horizontal permanente pensamos que esto es mejor que una pintura básicamente por cuatro motivos es más visible es más duradero es más sostenible y además es más seguro como vamos a ver ahora decían ayer que una imagen vale más que mil palabras en esta ocasión yo creo que un vídeo vale más que mil imágenes ¿no? vais a ver en la parte superior del vídeo un vehículo que recorre una carretera en condiciones de noche y de lluvia y que la marca vial es de pintura en la parte inferior ese mismo vehículo recorre esa misma carretera en las mismas condiciones de noche y de lluvia cuando la marca vial es la cinta de 3M vamos allá esto tiene música tampoco es importante que lo pongáis bueno creo que la diferencia es nunca mejor dicho es más que visible ¿verdad? tengo otro vídeo este es más interesante todavía porque está rodado aquí cerca en Sevilla en la 8058 esta es una carretera que sale de la S30 que tiene un IMD de más de 40.000 aquí hemos hecho una aplicación de 50 metros en colaboración con la dirección general de la junta que además le quiero agradecer a Luis Barroso y a Enrique su disponibilidad siempre para probar este tipo de innovaciones que mejoran la seguridad vial esto es muy importante este tipo de colaboración entre nosotros vais a ver un vehículo que recorre una carretera que primero hay un tramo de pintura después tenemos 50 metros de cinta y después tenemos otra vez tramo de pintura la aplicación nos la hizo la empresa IMESAPI que además siempre está dispuesta a meterse en este tipo de proyectos con nosotros y el vídeo se grabó un año después de haber aplicado la cinta o sea un año de desgaste en una carretera con un nivel de más de 40.000 vamos allá aquí aunque parezca mentira las luces del vehículo están encendidas aparte tenemos alumbrado público farolas como podéis ver la marca vial o como podéis no ver mejor dicho la marca vial está aquí de pintura aquí aparece creo que se ve claramente la cinta termina en los 50 metros y volvemos a tener la marca vial de pintura ¿vale? pues como podéis ver la diferencia es más que visible una única gráfica no pretendemos aburrir mirad aquí mostramos el coeficiente de retroreflexión de la cinta en color azul claro a lo largo de 10 años de vida útil comparado con el color azul oscuro que es el mínimo que exige la norma en cuanto a retroreflexión como podéis ver un año después de aplicar la cinta en el DGX año 1 tenemos un valor de retroreflexión de 600 milicandelas esto es más de 4 veces superior al mínimo que pide la norma ¿no? y se mantiene muy superior hasta los 8 años de durabilidad es decir durante 8 años yo no tengo que volver a esa carretera a repintar porque me aseguro que tengo una marca vial que siempre va a estar por encima de la norma yo diría muy por encima de la norma ¿no? ¿qué quiere decir con esto? pues si estamos repintando una carretera cada 2 años esto sé que podría abrir un debate ¿no? pero bueno cada 2 años aquí tenemos un producto que dura 4 veces más nos estamos ahorrando 3 repintados o sea desde 3M somos conscientes de que este producto es más caro que una pintura ¿vale? pero sí que es cierto que si tenemos una visión a largo plazo al final la cinta compensa sobre todo en términos de visibilidad ¿de acuerdo? aparte que nosotros tampoco pretendemos que la pintura desaparezca ¿no? la pintura hace su función y tiene que permanecer ahí no es una guerra contra la pintura pero sí que determinados puntos determinadas carreteras donde pensamos que tiene que haber una mejora clara de seguridad vial me refiero a puentes a túneles tramos de concentración de accidentes entradas y salidas de autovías de vías de alta capacidad las incorporaciones sabéis que siempre es un punto crítico nuestra propuesta es por ejemplo marcar todos los ejes de las autovías o vías de alta capacidad para asegurarnos que por lo menos haya una línea en la carretera que se vea siempre bajo cualquier condición en fin bueno yo estoy convencido que los gestores de carreteras que estéis aquí seguro que tenéis en mente más de un tramo de vuestra gestión en la que este producto os hubiese quitado más de un dolor de cabeza ¿no? así que os invitemos a que nos contactéis y vamos a por ello bueno ya voy terminando Blas no te preocupes por asumir tenemos un producto con alta visibilidad en todas condiciones climáticas de día de noche con lluvia y con niebla al tener mayor durabilidad tenemos que ir menos números de veces a esa carretera lógicamente ¿no? por lo tanto tenemos menos congestiones de tráfico menos molestias para los usuarios vamos a aumentar la seguridad de los equipos de instalación es lógico cuantas menos veces tenga que ir a repintar menos veces expongo al riesgo a esos trabajadores voy a poder hacer una apertura inmediata al tráfico ya que habéis visto que es un producto sólido prefabricado no hace falta esperar a que seque para abrir el tráfico tenemos un importante ahorro de tiempo y de costes ya que la cinta puede aplicarse durante el proceso de asfaltado no tenemos que volver al día siguiente cuando ya está seca la capa de rodadura para pintar sino que lo podemos hacer en continuo totalmente compatible con los pavimentos fonorreductores que se han mencionado aquí ya que la cinta tiene una menor emisión de ruido que todas las pinturas que hay en el mercado y por supuesto no hay que decir tiene que 3M nos sacaría un producto del mercado que no cumpliese con todas las exigencias que se necesitan para colocar sobre cualquier tipo de pavimento incluido también las mezclas más ahí por supuesto en cuanto a la sostenibilidad un factor muy importante que está apareciendo mucho en este congreso el producto no tiene disolventes orgánicos ni metales pesados al ser prefabricada no se aplica en caliente no tenemos esa emisión de gases contaminantes in situ y esto es muy importante tiene una menor migración de plastificantes a medio ambiente hay estudios que demuestran que un preocupante porcentaje de microplásticos primarios que hay en el mar provienen de las marcas viales de pintura de todas las carreteras del mundo este producto al tener una menor capacidad de desgaste lo que conseguimos es que esta migración de plastificantes a medio ambiente sea muy 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 inferior y abusando de confianza Maica tú dijiste esta frase en el congreso de conservación de carreteras de Sevilla nosotros la suscribimos porque llevamos años también diciéndola la carretera más sostenible la más duradera nosotros también pensamos por lo tanto que la marca vial más sostenible será también la más duradera termino con cuatro fotos para que se vea la variación de aplicaciones que puede haber con la cinta este producto se utiliza muchísimo en Estados Unidos tenemos miles y miles y miles de kilómetros colocados en Alemania Francia como por ejemplo si veis en la imagen esta es una obra que se hizo hace un año y medio en Francia de 52 kilómetros de autovía con cinta de 3M allí ya es una solución estándar más cerca de aquí aparte del vídeo que habéis visto en Sevilla tenemos una prueba en la A338 en Las Rabias con el servicio provincial de carreteras de la Junta que también le agradezco a Paloma Ortega su interés en probar este tipo de aplicaciones termino en pruebas con el Ministerio por supuesto como las marcas viales experimentales de las fechas de retorno que se hicieron el año pasado también aquí con la demarcación de carreteras de Andalucía Oriental hemos hecho una prueba en Alendín también se lo agradezco a Darío Rodríguez y a David Cruz que siempre están también dispuestos a probar este tipo de innovaciones pasos de peatones por muchos sitios por toda España este en concreto está hecho en Málaga por si hay algún malagueño a la salida de la estación de la AVE ahí está colocado y luego bueno también este producto se está aplicando mucho en rutas ciclistas porque tiene otra propiedad muy interesante que es que la superficie es antideslizante y termino insistiendo que todo esto lo hacemos porque tenemos un único objetivo en mente que es la visión cero muchas gracias muchas gracias por tu exposición y ilustrarnos sobre estos nuevos materiales me has recordado que la compañía 3M viene de una compañía minera cuando en 1902 se creó de ahí viene de Minnesota del estado de Minnesota y de ahí viene el origen de la 3M y bueno como conclusiones de esta dado que ya estamos fuera de tiempo como conclusiones para ayudar al ponente general en las conclusiones que tendrá que establecer del congreso como he visto pues podríamos decir que la consejería de fomento de infraestructura de la Junta de Andalucía pues ahora mismo está marcando un hito en la digitalización del sector del sector de la carretera evidentemente que el proceso de digitalización como Germán nos ha hablado pues implica sucesivas estados de o capas de trabajo con lo cual no solo hay que evolucionar desde el gemelo digital que es el que estamos alcanzando hacia aplicaciones más superiores en cuanto a la gestión agradecer a Enrique a Enrique Velda la visión que nos ha dado de la gestión del dato y como conclusión sería hagamos nosotros el proceso de digitalización que no lo haga Google no sé si eso le convence a Enrique como conclusión vale en cuanto a la preparación agradecer a Alejandro perdón a Alfredo digamos toda la visión que nos da sobre las carreteras inteligentes que deberíamos de hacer un esfuerzo desde todo el sector en implementar información sobre todo a los usuarios me ha dejado un poco especialmente impactado que los usuarios desconecten los sistemas automatizados en cuanto a la experiencia de la mezcla Masai para agradecer a Maika digamos el esfuerzo que viene haciendo desde la Universidad de Granada en ampliar y aplicar conocimiento práctico en esa ciencia aplicada que nos hablaba también Enrique y por último a Juan con 3M en enseñarnos en esos sistemas de guiado como el sector de empresas pionera en el proceso de fabricación en el método de fabricación están puestas al día y preparadas para el reto tecnológico vamos a cerrar la sesión perdonadme que no haya preguntas que no hayamos podido hacer preguntas por la brevedad del tiempo que nos tenemos Bueno pues como decía buenas tardes ya vamos como habéis visto un poquito de retraso pero como tengo en la mesa a unos magníficos gestores que además tienen bajo su responsabilidad las redes más importantes de nuestro país la red diaria más importante de nuestro país pues seguro que además de esa eficacia que demuestran día a día en su trabajo hoy vamos entre todos a tratar también de ser eficaces en el tiempo me acompañan como podéis ver porque son compañeros además muy conocidos al director general de carreteras de la administración central del estado Javier Herrero que ya esta mañana nos ha dado una conferencia magistral don Enrique Catalina que es el director general de carreteras de Andalucía don Jorge Urrechu que es el director general de carreteras de la Comunidad de Madrid don Manuel del Jesús Clemente que es el director general de obras públicas del gobierno de Cantabria y sustituyendo a la directora general de la Comunidad Valenciana que no nos ha podido acompañar pues nos acompaña Josep Jim Velda que es el subdirector general de movilidad de esa dirección general bienvenidos y muchas gracias por vuestra disponibilidad otra vez para participar en este congreso andaluz de carreteras que trata como habéis visto en todas sus en todas sus ponencias de de exponer ante todos vosotros lo último la última hora en lo que es la nuestras carreteras esta sesión ya habéis comprobado que se trata de la transformación hacia las carreteras inteligentes y también yo tuve la oportunidad en la sesión de inauguración de contaros el proyecto tractor que elaboramos en la Asociación Española de la Carretera con la ilusión de que hubiera podido ser un PERTE y hubiera podido conseguir fondos europeos que denominamos Carretera Segura Verde y Conectada nosotros ese ese modesto trabajo lo lo consideramos como una oportunidad de modernización de la red diaria y también que pudiera servir para superar las carencias que en este momento tienen por la crisis pasadas en lo que se refiere a su conservación y mantenimiento al mismo tiempo elaboramos una propuesta que creo que es muy interesante de realizar con carácter experimental un primer corredor conectado en nuestro país que definimos para pensamos que podía ser el Madrid Lisboa o Madrid límite con Portugal precisamente para aplicar todos los conceptos que se han venido desarrollando en estas en estas sesiones y claro de las fases que hay que definir pues la primera precisamente es la adaptación física de la red como como precisamente hemos podido comprobar esta mañana con la ponencia de Alfredo García que yo creo que nos ha lanzado un reto a todos los que tenemos alguna responsabilidad con las carreteras en el sentido de su encaje con los coches que ya se están fabricando por las diferentes marcas de automóviles y en ese sentido es en el que yo les voy a pedir a los directores que de alguna manera nos nos puedan expresar cómo piensan ellos que tienen que cambiar sus estrategias de gestión en este sentido cómo qué digitalización y qué aplicaciones pueden hacer por niveles pensando precisamente en ese en ese horizonte y en ese sentido pues os voy a ir dando la palabra para que pues podáis contarnos precisamente esto y cómo pensáis que lo podéis abordar y qué necesidades podéis tener qué fases pensáis también que habría que tendríais que aplicar e inclusive qué dificultades podíais encontrar para ello así que repito que muchas gracias y Javier te doy a ti la palabra perdón si nos sobra tiempo sí que tendría un cierto interés en que el director general de carretera del estado en su momento hizo la circular sobre el 2 más 1 que nos pudiera contar las perspectivas precisamente de aplicación de esa circular ya sobre el terreno y algún otro aspecto de cómo la digitalización puede influir en una mayor seguridad de la movilidad en nuestra red Javier tienes la palabra bueno no me quiero ser muy reiterativo un poco las líneas generales de lo que pensamos las expuestos en la intervención que tenía al principio quizás si me das la oportunidad un poco de ahondar un poco en aquello que yo creo que es más importante y un poco ampliarlo como bien quería hablar un poco del 2 más 1 bueno como ahora estamos encantados de utilizar términos que suenen bien pues a mí me gustaría incorporar aquello de la carretera resilientes resilientes que todos sabemos que es un concepto de la física que nos ha sorprendido que se utilice en otros ámbitos pero que todo el mundo entiende yo creo que tenemos que ahondar en ese tema unas carreteras que además dado las condiciones cada vez de variabilidad que nos producen desde las gotas frías antes se llamaban gotas frías ahora tienen nombres y apellidos y aparecen filomenas y aparecen el volcán de cumbre vieja digo un poco en estas situaciones que nos vemos comprometidos esa carretera resiliente pues ahora mismo estamos incluso intentando hacer una carretera encima de un volcán o sea que yo creo que necesitamos esa resiliencia entonces esa resiliencia que ya aparte de lo que yo he contado esa capacidad de adaptación al cambio estamos sometidos evidentemente a unas condiciones climatológicas muy desfavorables y que nos están incidiendo muchas veces en nuestras infraestructuras también incluso nos estamos encontrando estructuras bueno estructuras en general actuaciones que se hicieron hace 25 años que bueno que empiezan teniendo a veces problemas puntuales por tanto yo creo que es muy importante además de lo que compartirán mis compañeros de mesa que estoy convencido porque digitalización yo creo que ya he dicho lo que he debido hacer que esa digitalización está soportada en esos sistemas analógicos que todos tenemos debajo y que tenemos que tener mucha versatilidad la versatilidad que os comento es muy importante por parte de todos la implicación que tenemos en que todos estamos en el mismo barco que intentamos desde el punto de vista normativo y de incorporación de nuevas tecnologías estar siempre digamos darnos cobertura a todas las necesidades que detectemos me parece que todo que el sector tiene que ser muy dinámico porque estamos en ese cambio tecnológico y de muy importante entonces yo creo que tenemos que ser un factor un factor de dinamismo y lo somos yo estoy convencido y ser capaces de tener esa capacidad de adaptación la resiliencia y la capacidad de adaptación lo hacemos y yo creo que bueno el tema es dos más uno que lo comenté antes a mi me parece que vamos yo siempre digo lo mismo en el ministerio tenemos una cartera de peticiones de 34.000 millones de euros y un presupuesto para responder a esas peticiones de mil entonces el embudo un embudo con un diámetro 34 en la entrada y un diámetro de 1 en la salida el seguir el seguir planteando yo creo que un modelo del pasado de llenar de autovías de llenar de diseño yo creo que lo que toca ahora es incorporar lógicamente ir focalizado al servicio cliente soluciones y el 2 más 1 pues las autovías 2 más 1 pues seguramente para muchas áreas de España que todavía por el problema que lógicamente presupuestario y de calaje en el tiempo no han podido acceder a infraestructuras de digamos de autovía al uso pues estamos lógicamente abiertos a que esas que haya soluciones que no solamente tecnológicamente sean más puteras sino que el punto de vista analógico sean más adecuadas tenemos que adaptarnos al cambio y a la situación económica y creo que lo hacemos lo de la lo de la para que tenga la tranquilidad vamos si alguien tiene duda lo del lo del lo del volcán vamos a pasar por encima no vamos a meternos por debajo vamos a pasar por encima un buen terraplén y vamos a intentar comunicar de una forma rápida los dos lados de la isla y bueno son retos tecnológicos vamos a tener por lo menos una base una subbase de basalto a 600 grados de temperatura que damos por sentado aquello va a funcionar es un ejemplo que yo creo que debía bueno que venía bien un poco para ver las capacidades que tenemos que estar en situaciones de en estas situaciones de cambio poco más puedo añadir en cuanto a lo de lo que he dicho yo creo que básicamente yo creo que a lo mejor es mejor ir cediendo la palabra a los compañeros que incorporen ideas nuevas y luego si eso las debatimos si la verdad es que te hemos puesto un poco en un aprieto porque tu conferencia de esta mañana ya había atendido precisamente a la demanda de de esta de esta mesa yo le voy a dar la palabra a Enrique y por por centrar un poco más sería que esperáis de la digitalización una mayor seguridad en la movilidad y además más sostenible se podrían llegar a comercializar los datos la gestión del dato como la veis yo creo que el dato debe estar en el mano de la administración y no de los proveedores como se ha como se ha escuchado aquí y si creéis que vuestras administraciones están internamente preparadas para todo para todo ese proceso eso sería un poco por resumiros o por facilitar un poco el diálogo Enrique Bueno yo creo que esa pregunta casi que se le ha respondido perfectamente a los dos ponentes anteriores Enrique y Alfredo han dicho la potencia que tiene el dato en una red de carreteras como la nuestra con tanta longitud de kilómetros entonces es infinita es decir los datos que podemos sacar de la carretera son infinitos algo que filtrarlos para saber cuáles valen cuáles no valen y no tener ahí una nube de información que es absolutamente manejable ¿no? Entonces partiendo de ahí que tenemos mucha información actualmente no se está gestionando esa información es decir estamos la última parte de la pregunta es cómo estamos las administraciones yo reconozco que la Junta estamos trabajando estamos yendo en la línea de avanzar y el Congreso va con ese título de calidad de futuro pero digitalización es una cosa que todavía se nos viene grande ¿no? Estamos trabajando en poner en valor el SICA que también mi jefe de servicio antes lo ha comentado tenemos 100 terras de información tenemos ya el modelo digital de la red de carreteras levantada tenemos un Ferra en la cochera pero que no le damos uso ahora con los fondos Next vamos a sacar un contrato con un software ya aplicable a esa información poder obtener datos que son tanto para la gestión como para el día a día para sacar informes para cualquier cosa pues podamos hacer uso del Ferrari que está ahí muy guardado Maica que comentaba también hace poco en su ponencia carreteras digitales estamos aportados por ella pero estamos en fase de prueba es decir hemos puesto 10 sensores en un trámite de 10 kilómetros pero sabemos que funciona sabemos que son muy económicos son muy baratos que la información que uno reporta puede ser infinita tenemos las herramientas tenemos las ganas y tenemos las vías tanto en esa línea vamos a ir pero evidentemente la digitalización como si ya esto fuera la panacea y está ya todo listo y preparado me tomaba un café al final de la última de la última ponencia con Alfredo y casi que asusta parece que hagamos un coche seguro y luego me decía que por la propia error que hay en la marca de pintura del operario eso ya puede dar una desconexión y hacer que el coche salga y tú me sacabas seguro hay tanta variable ahora mismo en todo que hay que tener mucha mucha precaución y hacer las cosas muy bien y muy seguras si no si no podemos dar un paso para adelante y atrás para atrás pero en fin y luego apostando también por lo que decía lo decía Javier los presupuestos a día de hoy cada vez son los que son y llevamos dos años con Sanidad se ha comido todo todo lo que le echaras pero nosotros ya desde el primer momento como administración lo que quisimos es reconducir un poco la idea de que Autovía para todos y en todos sitios esto es sostenible y el presupuesto que lo mantenga no ahora por el COVID sino antes del COVID y hemos reconducido reeducado con mucha didáctica otras formas de mejorar esa carretera tenemos y partimos de partíamos esta carretera en particular que voy a comentar ahora de un proyecto de un proyecto adjudicado la primera o una de las primeras colaboraciones público-privadas que hubo en Andalucía era hacer Autovía la Isla York-Darro eran 400 millones de euros mi presupuesto a la edición general son 300 al año es decir si solo esa carretera no se come el presupuesto de año y medio bueno pues tenemos ya lanzado un 2 más 1 proyecto de reacción de un proyecto 2 más 1 entendemos que es una solución perfectamente válida para esa carretera esa parada es fundamental además porque nos permite la vialidad invernal cuando el puerto de la Mora se corta pero es una cosa que es tangible y se puede hacer 400 millones no se puede hacer si hablamos de por ejemplo privada bueno estaríamos a hablar nos peleamos con Hacienda pero esto si es factible no es barato son 40 kilómetros nos vamos a 60 80 millones de euros fácilmente pero es una solución adaptada a las necesidades teníamos otro frente abierto después cuando llegamos que era el Carpio y el Torredo Jimeno también eran 80 y otras de autovía que se reclamaban la gente de la comarca pero es que la YMD son 3.000 vehículos día tampoco tienen necesidad entonces hemos reconducido la situación y vamos a hacer proyectos mucho más económicos que arreglan el problema y en fin y dar soluciones a las necesidades que se tienen en el Monte Rocío también en la aplicación de autovía pues tenemos un carril inteligente que no ha entrado en los NES porque porque somos los que contaminamos y no lo eligen pero es una acción digital sostenible un tercer carril reversible inteligente gestionado por la DGT de 14 kilómetros de longitud que está listo para para empezar el trámite ambiental lo aprobaron este lunes sin ninguna pega y estamos en Preparque Medoñana yo creo que tenemos la capacidad tenemos las herramientas tenemos las ideas claras y hay que coger la actuación que mejor se adapte a cada circunstancia si no te importa por favor no no podéis Enrique además un dato que yo creo que es un elemento que yo creo que es importante tenemos multitud de teradatos lo que queremos es lo que necesitamos es un conocimiento o sea que que a veces la digitalización bueno tecnológicamente es un poco ajena a nosotros nos muestran tecnológicamente sistemas muy potentes de datos pero realmente lo difícil es el conocimiento el conocimiento el conocimiento que es lo que necesitamos a lo mejor el millón este diario que tengo en el centenario la verdad es que yo quiero básicamente 20 datos es muy difícil es muy fácil de decir y muy difícil de hacer entonces nuestra labor muy importante no es la tecnología digitalización que seguro que nos lo van a trasladar a nuestras infraestructuras es tener la capacidad de generar el algoritmo de conocimiento que necesitamos y eso somos insustituibles porque somos los que lo conocemos entonces digamos centrémonos en facilitemos la digitalización pero volquémonos en que esa digitalización produzca conocimiento no datos porque es que es lo que me inundan de datos ¿para qué quiero yo mil millones de datos? si lo que quiero es la inteligencia por eso el algoritmo y en eso yo creo que permíteme esta intervención que es muy fundamental nuestro papel y eso sí que somos realmente donde tenemos que volcarnos nosotros no en la tecnología sino en la interpretación y en la adecuación de esa tecnología a nuestras necesidades que no es nada fácil De las conclusiones que yo estoy sacando del Congreso en lo que se refiere a este campo está claro que tenemos el conocimiento de lo que hay que hacer por lo que han expuesto diferentes proveedores se sabe cómo hacer ya hay administraciones que han puesto en marcha los procesos previos para ello y bueno habrá que llegar a buen puerto y efectivamente el manejo de los datos y la digitalización de los mismos y el aplicarlos va a ser un problema y luego ¿quién gestiona esos datos? La gestión del dato nosotros en la asociación estamos muy preocupados con este tema y así ocurrirá yo le voy a dar la palabra a Jorge para que Jorge que nos pueda expresar también qué fases en qué periodo estáis de todo este proceso de digitalización para llegar a una carretera pues conectada pero que previamente hay que hacer toda la adaptación física ir por fases todos sabemos que tenemos que recorrer unas determinadas fases en qué estadio estáis y cómo lo veis Jorge en la comunidad de Madrid Muchas gracias lo primero que me gustaría es agradecer la amable invitación de la Asociación Española de la Carretera a participar en esta mesa redonda y luego en particular pues a la Junta de Andalucía representada por el Director General de Infraestructuras que yo creo que a nivel de lo que estamos hablando pues es pionero y de alguna forma es nuestro referente en esta situación como es natural en la comunidad de Madrid estamos también muy interesados en este asunto y no nos quedamos no queremos quedarnos al margen de estas políticas y estrategias mundiales orientadas sobre todo a la sostenibilidad y la economía circular y así bueno pues a nivel mundial como se ha hablado aquí la Agenda 2030 el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular y ya en la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo pues teníamos la estrategia de gestión sostenible de los recursos y en la actualidad también estamos desarrollando una nueva ley de economía circular que establezca como obligatorio el empleo de técnicas sostenible reutilización de sus productos y afectará por tanto a la ejecución de las carreteras ¿no? En la actualidad los proyectos no contemplan como uno de los objetivos prioritarios la sostenibilidad por ello la Comunidad de Madrid se está trabajando para definir una estrategia que permita cambiar la manera de definir los proyectos y obras de carreteras y aplicar las mejores tecnologías del mercado en este sentido la Comunidad de Madrid se está potenciando pues dentro de su organigrama pues un nuevo área de sostenibilidad relatando una estrategia de sostenibilidad y digitalización y esta estrategia de alguna forma lo que pretendemos desarrollar son unas recomendaciones unas normativas de carácter interno que dé un giro a la manera de concebir un proyecto de carreteras ¿no? tanto en obras de nueva ejecución como en la rehabilitación de firmes con el cambio de sistemas constructivos que girará hacia una reducción de la huella de carbono y el fomento de la economía circular ¿no? Ya en su momento por ejemplo en el tema de rellenos pues hemos ejecutado rellenos con neumáticos troceados lo utilizamos ya en una carretera la duplicación de la carretera M111 la variante de SAD con unos excelentes resultados ¿no? y los proyectos deben contemplar datos objetivos numéricos que evalúen la sostenibilidad de lo decidido en el proyecto por combinación de una parte una evaluación del ciclo de vida y de la huella del carbono empleo de subproductos con el objetivo de preservar los recursos naturales y un aumento de la durabilidad de la obra para asegurar todo este tipo de recomendaciones pues también tenemos previsto constituir un centro tecnológico de la carretera sostenible aprovechando el laboratorio que la dirección general de carreteras de la Comunidad de Madrid tiene ¿no? y su labor fundamental pues será el de asegurar el cumplimiento de la estrategia estudiar el estado de la tecnología para su aplicación a las carreteras de la Comunidad de Madrid y por supuesto también una revisión de las técnicos normativas ¿no? las recomendaciones también tendrán un trasfondo social que también se ha hablado en anteriores ponencias de modo que por ejemplo establecerá el empleo de firmes o sonorreductores donde los mapas de ruido establezcan que son necesarios ¿no? y sobre todo pues es fundamental la financiación de los fondos europeos ¿no? y dentro de la estrategia digital pues actualmente la Comunidad de Madrid tiene en redacción un nuevo plan general de carreteras donde entre otros aspectos estamos desarrollando un GIS adecuado a la importancia de la red ¿no? que contará pues con un inventario de la red de carreteras autonómicas un inventario de las redes de vías ciclistas competencias de la dirección general de carreteras yo creo bueno tú esta mañana has dicho de dirección general de carreteras y caminos viales yo creo que ya dirección general de carreteras y vías ciclistas ¿no? porque actualmente por ejemplo la Comunidad de Madrid de los fondos de resiliencia pues los han destinado fundamentalmente a construir vías ciclistas ¿no? y en eso en eso estamos y en eso lo haremos también dentro del plan general de carreteras pues tenemos la posibilidad de análisis diagnóstico de la red agrupando diferentes tramos en función de las características homogéneas también vamos a permitir la generación de tramos temáticos de actuación o de características comunes ¿no? y sobre todo este GIS deberá estar ligado a una transformación digital dura y a su integración en el BIM ese cajón que has dicho que es maravilloso ¿no? y el objetivo de la estrategia digital pues es por supuesto implementar conceptos de smart roads y carreteras 4.0 en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid en todas las fases del ciclo de la vida de carreteras ¿no? planificación proyectos construcción conservación explotación y sistema de gestión ¿no? y para ello se valorean las tecnologías disponibles para la transformación digital de una red de carreteras mediante la realización de proyectos pilotos de transformación digital sobre tramos de carreteras con el objetivo finalmente de llevar a cabo la transformación digital de nuestra red ¿no? entonces bueno comenzaremos con la implantación de la transformación digital en toda la red de carreteras mediante la sensorización o equipamiento tecnológico ¿no? y esta adecuación supone es todo todo esto como en todas las labores que desarrollamos pues depende mucho del presupuesto que dispongamos ¿no? porque aquí yo creo que no sé si se ha hablado pero esto es caro o sea es caro y necesitamos sobre todo pues como ahora unos fondos europeos que nos permitan llevar ese camino pues al futuro y bueno yo aprovechando la verdad que estamos aquí en este quinto congreso de Andaluz de carreteras en el que nos encontramos me gustaría pues ya que yo creo que este es el margen y el sitio adecuado pues anunciarles que la comunidad de Madrid pues va a poner en marcha un proyecto piloto de carretera conectada en la carretera M607 como lo hacemos la carretera de Colmenar para implantación de una infraestructura para una movilidad sostenible segura y conectada ¿no? y bajo el paraguas de la colaboración publicada pues prevemos el desarrollo de este proyecto de este proyecto piloto en los primeros 20 kilómetros de la carretera que es una carretera multicarril con una IMD de más de 100.000 vehículos y en la que prevemos pues instalar pues cuatro estaciones de servicio nuevas que serán electrolineras más hidrogeneras siempre con recargas rápidas y también dotadas para recargar a los drones también habrá seis implantaciones de gasolinías existentes también con una recarga rápida y las electrolineras alimentarán mediante dos parques fotovoltaicos de forma que la energía se genere de forma sostenible y si esos dos parques no fueron suficientes pues también tenemos una vía ciclista donde vamos a poner una especie de visera con paneles solares para de tal manera que podamos conseguir pues que la energía solar pues financie y cubra todo todas estas necesidades ¿no? también vamos a implantar torres de comunicaciones que sean multioperadoras centro de protección de datos de forma que el intercambio de datos no sufra dilaciones consiguiendo una mayor rapidez de conexión entre los vehículos en las infraestructuras entre estos y en las infraestructuras las líneas de distribución eléctrica serán privadas pero siempre abiertas a quien quiera requiera su enganche un punto de generación de hidrógeno así como sus correspondientes hidroductos y líneas de fibra óptica ¿no? y como les he comentado bajo el paraguas de la colaboración pública-prigada pues han tenido ya varias reuniones entre el promotor nosotros distintas administraciones implicadas para hacer viable este proyecto que consideramos muy importante y que bueno en cuanto lo pongamos en marcha pues estudiaremos y colaboraremos pues con todos los resultados para ponerlo digamos a disposición de todos nosotros bueno pues es una una buena noticia que se haga ya un tramo como el que nosotros aspiramos también a realizar a que a que se realice antes y hemos dicho vamos a hacerte feliz sí 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 bueno haces doblemente feliz porque de los 100.000 vehículos de esa carretera yo debo ser de los que más hacen por eso por eso también gracias Jorge bueno querido Manuel lo mismo te planteo porque hemos oído diferentes cosas ayer por ejemplo Charo nos decía que que tenían ya avanzada con el BIM el que un jefe de servicio de explotación pueda dar todos los permisos tú lo escuchaste desde su despacho porque tiene el gemelo digital de la carretera con las con las líneas de dominio público la línea de edificación la línea de servidumbre etcétera etcétera bueno esas son las fases a las que yo me refería porque entiendo que con los presupuestos que tenéis etcétera todo esto tiene que tener un recorrido ¿no? pues como estáis vosotros y que estáis haciendo y lo que a ti te parezca ¿eh? Yo la verdad que estoy un poco entreasustado y acongojado por no ser de la digitalización olvidándonos del analogismo pero que nos estamos olvidando hasta de la lógica yo así lo veo así la realidad es la que es el futuro el que es tenemos que prepararnos para el futuro pero tenemos que poner los pies en el suelo y desde la crisis llevamos 12 años que fue la crisis famosa y desde entonces no hemos recuperado no hemos recuperado la normalidad en la conservación yo soy yo soy de conservación y por tanto estoy muy muy a un lado ¿eh? entonces yo veo que estamos pensando muy en el futuro que estoy de acuerdo por supuesto que no estoy en contra pero la realidad es que no nos hemos recuperado de los últimos 12 años ayer por ejemplo cuando comentaron lo de la explotación y tal yo cuando era jefe de sección firmaba los permisos y los veía uno a uno cuando fui jefe de servicio y los veía uno a uno y ahora que soy director que hay que firmar también nunca porque yo a mí me han cedido la firma pero yo no se la ha cedido a nadie como director el ciudadano o sea no es una cosa fría la explotación no es una cosa fría que el ciudadano cuando quiera hacer algo ojo no estamos en medio de Castilla que hay mucho terreno en la entabria pues están los pueblos están las cosas encima de la carretera o la carretera encima de las cosas entonces por ejemplo yo eso yo no puedo con ello porque yo tengo que ver el expediente bueno ahora lo veo en pantalla ya me he acostumbrado a verlo en pantalla y a firmar en pantalla o sea que la leche cosa que es una virtud virtud porque esta mañana he firmado las cosas que tenía que firmar que eran con cierta urgencia y ayer o la noche pues lo mismo o sea que entonces yo me parece muy bien pero no tenemos que olvidarnos de cuál es la realidad el otro día me pasó una cosa curiosa me encontré con un capataz mío que es de un que es de su manía y que antes le daba porque necesitaba un dron para controlar la carretera se va con una cuadrilla y como le gustan los drones pues alguna vez llevo un dron suyo para ver la carretera y el otro día me comentaba que necesitaba una tablet para darle las coordenadas a los baches digo joder lo que tienes que hacer es tapar el bache lo tuyo es tapar el bache no dar correnadas al bache entonces quiero decir que no perdamos la realidad de que el futuro está ahí no me opongo ni estoy en contra del futuro por supuesto y sobre todo porque tampoco digamos que vienen de otros que vayan empujando que saben más de esto pero no tenemos que olvidarnos de cuál está de cómo está la situación actualmente o sea no las carreteras y luego no somos los mejor vistos porque parece que somos como como que somos los que más daño hacemos a a la sociedad nos dan poco dinero y nos critican mucho y los accidentes se han reducido o sea hay mucho y ahí se han influido tanto las las infraestructuras como los controles y luego por ejemplo las carreteras yo creo que tengo carreteras provinciales pero las carreteras hay municipales porque yo tengo vías y obras municipales también o sea digamos el apoyo de las diputaciones provinciales al ayuntamiento los tengo yo también claro te viene un alcalde y te dice es que esta carretera y para qué quiere que se regale la carretera pues cuando los sábados y los viernes por la noche los del pueblo pues están de juerga pues van por la carretera UCA por donde nos pasan los controles de otras cosas entonces te quiero decir que la realidad es la que es y aunque estoy totalmente de acuerdo aunque me coja un poco descolocado gracias Manuel Josep Valencia buenos días a todos muy bien efectivamente me sumo a todos los agradecimientos que han expresado a mis compañeros a la organización por estos eventos que son muy interesantes y a ver yo en primer lugar quiero excusar la asistencia de mi directora por razones de agenda y también de conciliación familiar es decir que todo cuenta en la vida y no es porque ella no quiera asistir y en segundo lugar también porque las competencias como las tenemos nosotros y las que tiene mi directora general que tiene dos subdirecciones yo represento la de movilidad y después hay otra subdirección de servicio de transporte muchas de las cosas que voy a decir incluso con los fondos van muy ligadas a las infraestructuras de transporte y a los servicios de transporte y a la movilidad concebida desde un punto de vista integral de todo tipo de movilidad motorizada no motorizada entonces en primer lugar unos datos de lo que ayer y escuchaste aquí el tema que preocupa mucho y es lógico la conservación de la red de carreteras es el hándicap aquí desde esta mañana Javier en el Estado y todos los directores generales de las géneras autónomas la conservación yo voy a dar unos datos de cómo lo hacemos nosotros y cómo nos está resultando nuestro objetivo desde hace ya seis o siete años y bueno ya llevamos mucho tiempo en este modelo de conservación que tenemos de conservación integral de toda la red y externalizada con empresas contratistas del sector efectivamente nos está funcionando muy bien en estos momentos yo puedo decir que de un presupuesto de capítulo 6 de 126 millones de euros yo tengo una red de 2.900 kilómetros en las tres provincias y tramos de mucho tráfico porque estamos en la costa mediterránea y hay mucha actividad de servicios turística industrial yo en este momento el presupuesto hay un 75% 94 millones de los 126 que se dedican a conservación está ahí y al año que viene será igual y al otro porque son contratos plurianuales y tanto tiene ya su retención de crédito su fiscalización y todo en actuaciones nuevas tengo un 26 millones un 20% efectivamente y el resto pues son expropiaciones y proyectos todo ese dinero de conservación efectivamente a qué se hace y qué se dedica se dedica a tener la red en buen estado se dedica a que la red sea lo más resiliente posible no solamente ante el tema ambiental sino también las consecuencias que estamos sufriendo y que cuando ahora nos vienen las lluvias y esta semana he tenido lluvias en zonas que habitualmente en toda la lluvia de un año me ha caído una semana en la red y tengo efectivamente pues algunas carreteras de la montaña de Alicante de Alcoy con unos realizamientos de taludes y con unos problemas bueno pues efectivamente estos contratos están atendiendo todo lo que hace falta y están limpiando la carretera trabajando de día y de noche y si hace falta después cuando el terreno lo permita van a estabilizar esos taludes a poner camiones a hacer los muros que haga falta y por lo tanto esa es la primera premisa que la red esté en perfectas condiciones de firme de señalización como se ha dicho y de todos los elementos que necesita dicho esto efectivamente claro por eso alguien dirá ¿y no se hace obra nueva? no es que efectivamente a ver nosotros lo que nos interesa es mantener la red en buen estado y después si nos sobra dinero hacemos obra nueva paso ahora al tema de los fondos europeos que han venido efectivamente y como nosotros los hemos gestionado aquí también se ha hablado mucho de que estos fondos vienen no han venido a carreteras y vienen a movilidad sostenible vienen a la digitalización vienen a la transformación del sistema productivo en verdad esto viene ya a la directiva en la normativa europea no lo hemos inventado nos lo han impuesto nos guste más o nos guste menos entonces ¿qué hemos hecho nosotros en estos fondos y qué distribución más o menos tenemos? pues por ejemplo insisto como en el caso de la dirección general que yo estoy y de la consejería ahí va en el mismo paquete lo que son infraestructuras ferroviarias tranviarias plataformas reservadas de transporte pues efectivamente dentro de ese paquete tenemos en el MRR tenemos 166 millones y están ya todos asignados entonces ¿cuáles son los más directamente relacionados con la red de carreteras? vías ciclopeatonales y pasarelas donde ahí tengo 40 millones de euros y los vamos a poder ejecutar todos con los pasos que nos dan que son muy cortos porque los proyectos ya estaban redactados y en marcha porque venían de los fondos operativos FEDER del 2013 o 14 al 20 que como hubo que sacar dinero de ahí para atender a la pandemia de la COVID entonces bueno pues esos proyectos están ahí y dentro de esos proyectos hay proyectos muy interesantes nosotros tenemos en este momento un plan no un plan no es pero un programa de permeabilización de las infraestructuras estamos construyendo ya te lo contaba pues no sé si vamos a construir este año y pasado y el que viene del orden de 10 pasarelas y alguien dirá ¿y qué tiene que ver esto? pues tengo muchos problemas de movilidad de permeabilidad de las infraestructuras y algunas algunos problemas de estos no solamente en la red autonómica sino también en la red del Estado y aquí miro a Javier porque es verdad nosotros acabamos ahora de hacer una pasarela que efectivamente es extraordinaria que nos ha costado 6 millones de euros la pasarela para salvar en este caso en este caso un cauce importante de río y una autovía con 100.000 vehículos efectivamente cuatro carriles por cada lado es decir que es importante bueno pues efectivamente eso sí que se financia eso sí que nos lo financia entonces bueno pues estamos ahí también hemos metido aparcamientos disuasorios nosotros trabajamos también hemos metido efectivamente bueno pues aparcamientos es decir actuaciones que faciliten la accesibilidad a los puntos de conexión con la red de transporte sean intercambiadores sean paradas de bus o sean estaciones de metro o de tranvía también dentro de esos fondos hay una parte una componente 6 que iba a digitalización que son 25 millones de euros que son pocos y todo eso se han consumido en el tema del metro tranvía de Valencia y de Alicante en todo el tema de la digitalización del TIGEN y de todo lo que comporta realizar aplicaciones para que la gente se pueda conectar más fácilmente también se hablaba ayer del fondo REAC este pues también tenemos 70 millones que no es poco dinero también ¿dónde se va a implementar? al tram de Alicante es que es básico la movilidad nos jugamos y insisto la liga nosotros nos la jugamos en la movilidad en las áreas metropolitanas y urbanas que es donde tenemos debilidades donde el ciudadano dice oiga es que para desplazarme yo lo que puedo hacer en 20 minutos tarda una hora entonces ahí tenemos problemas y ya para acabar y después por ejemplo para el próximo programa de fondos FEDER 21-27 en este momento tenemos ya programados y en principio aceptados de los de 86 millones de euros pero todo esto ya está efectivamente insisto con mejoras en el metro con carriles con carriles busbao con BRT es decir con más actuaciones de movilidad sostenible de carriles bici y de pasarelas eso ese dinero que ahí sí que nos lo financian nos permite liberar de nuestro presupuesto ordinario por entender de alguna forma ese 25% que me quedaba para hacer alguna actuación nueva de infraestructura viaria es decir por alguna ronda o alguna mejora en alguna carretera pero ya lo he dicho en principio lo que más nos preocupa y nos ocupa es la conservación y en eso estamos y ahí está el dinero que se dedican y ya para acabar al tema de la digitalización que se ha dicho que nos parece muy interesante nosotros lo que sí que estamos muy ocupados es que en esa digitalización en primer lugar atendamos a nuestros servicios técnicos es decir yo tengo toda la red georeferenciada tengo toda la red identificada toda y que efectivamente ya los servicios que gestionan esa red en cuanto a explotación y conservación entre ellos entre ellos estén conectados y tengan la información en la inmediatez y no solamente ellos sino yo y la directora y quien quiera tenerlo de la organización por lo tanto y nos interesa mucho en primer lugar eso el elemento de la digitalización para el cliente externo que la usa ya vendrá después y veremos cómo también en ese proceso de digitalización tenemos nosotros un centro de gestión de servicios antes de seguridad vial y ahora se le ha cambiado el nombre de gestión de movilidad muy importante en lo cual por ejemplo ahí sí que gestionamos nosotros también no solamente todas las incidencias en la red sino el transporte es decir a mí me interesa saber bueno a la consejería yo sé a breve un poquito bueno a breve ya no para acabar en el centro este que hemos convertido en un centro de gestión de movilidad para que saber yo tengo la red de autobuses que no gestiono yo que gestiono otra subdirección y es muy importante el ciudadano cuando va a cogerlo aunque sea en una aldea saber a qué hora va a pasar el autobús y cuando ha pasado cuándo se han subido esa información son unos servicios básicos al territorio y sobre todo ahora que se ha hablado mucho de la España vaciada demográficamente que nosotros también tenemos territorios y acabo aquí y después si alguien no lo que lo que presciende de vuestras intervenciones es que efectivamente el mundo de la transformación hacia las carreteras inteligentes cada territorio lo aborda según sus mayores prioridades sí que veo que hay una coincidencia en la digitalización interna de la administración y eso me parece una buena medida porque es partir de donde hay que partir para luego dar los siguientes pasos y que pues cada uno estáis en diferentes pasos nosotros desde la asociación española lo que sí os pedimos es que no no abandonéis ese 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 camino porque como hemos escuchado esta mañana pues es un camino necesario y y en el que hay que estar y porque insisto el dato que no nos arrolle yo creo que la tanto la intervención de Enrique Velda que ha sido más apropiada a lo que estamos hoy tratando aquí y la de Alfredo nos han puesto en una problemática como ha dicho Enrique ¿no? y es que están por delante y exigen cosas a las carreteras que a lo mejor pues no a lo mejor no estamos dando entonces yo sí que me parece con modestia que desde la EFE os hacemos esta 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 llamada que creo que que es importante estáis cada uno en las diferentes comunidades y el Estado cada uno en sus fases la problemática la conocéis mejor que la podamos conocer cualquiera y yo sacaría esa esa conclusión no sé si os parece bien si queréis hacer algún comentario pero por no entreteneros más y sería un poco si Manolo va a hablar Javier y no hablando evidentemente de la España interior y que evidentemente hay que tener especial cuidado en la accesibilidad a los servicios también se me ocurre que esa España interior también es un problema también de brecha digital de nuestra sociedad yo creo que también tenemos que nuestras infraestructuras es para que todo el mundo la use cuando digo todo el mundo la gente que tiene mayor o menor conocimiento mayor o menor posibilidad de acceso a las tecnologías a veces me preocupa me preocupa que cada vez hay un población un Estado de población mayor con una calidad de vida y una exigencia y tienen derecho como los cajeros que tenemos que tener infraestructuras inteligentes pero la palabra inteligencia significa cubrir las necesidades de todos y de cada uno y a la vez a lo mejor no es más elementos tecnológicos que necesita alguien sino las letras más grandes o una facilidad de uso entonces seamos inteligentes en todo en cubrir también las necesidades de la España interior y la España de las ciudades pero de la España que tiene más capacidad de digitalización en la que menos como decían los ciclistas hay ciclistas de paseo ciclistas profesionales y sobre todo hay gente mayor que además gente mayor o gente con minusvalías de cualquier tipo no les dejemos atrás tampoco que la digitalización también tiene que ser inteligente para que ese tipo de gente y de territorios no se queden atrás Manuel me has leído el pensamiento encantado ya que te lo he dicho ahora mismo hay una polémica terrible en todos los pueblos pero claro tú ahora yo no entro ya a una oficina de banco tienes la página le haces el trabajo a todo el banco si tienes que hacer una transferencia no llegué pagas con el bici pero la mayor parte de la población rural han quitado la agencia del banco correspondiente y ahora mismo hay una polémica terrible con manifestaciones y los propios ayuntamientos quitando las cuentas de los bancos porque han quitado hasta la sucursal entonces eso es lo que he querido decir porque es algo que está ahí o sea ayer ayer venía en el periódico o sea que le quiero decir que está la cosa muy y por ejemplo otra cosa que no he dicho antes estamos montando nosotros electrolineras como se llame para que en los pueblos estos la gente pueda seguir yendo a tomar algo la gente cuando digo la gente digo los de la ciudad puedan salir y en ese coche que es mixto ese coche que es eléctrico lo puedan usar digamos dándole esa facilidad pero hay que tener en cuenta que la población la España despoblada existe y no es solamente que se llene porque va alguien de fin de semana claro que se ve así mucho desde las ciudades sobre todo porque yo tengo conozco gente que se mueve de Madrid sale hoy además como estamos comunicados se puede ir trabajando en el coche si vas de copiloto entonces pues eso existe ahí y antes por eso ya remito una cosa que ya antes de la explotación cuando digo que yo sigo viéndolo es que sigo viéndolo con el técnico que corresponde que a su vez lo ve con el vigilante que va donde el vecino a ver lo que quiere etcétera etcétera no es que yo sea el listo de arriba que lo ve y se acabó o sea y los que tienen ciertas dificultades se les da se les da hasta tres vueltas bueno pues siempre favorecer al que lo pide si os parece os agradezco teníamos un poquito de retraso abuso de de vosotros que sois más autoridad y así ganamos un poquito de tiempo ¿de acuerdo? pues muchas gracias de verdad por vuestra disponibilidad y las aportaciones muchas gracias muy bien muy buenos buenos días a todos vamos a intentar cumplir el programa va a ser difícil pero bueno vamos a intentarlo os presentaré a cada uno de los ponentes antes de de daros la entrada y permitirme que lance dos mensajes o dos ideas generales que os puedan también servir para vuestra interlocución la primera creo que es oportuno en esta coyuntura que tenemos de incertidumbre con el 7,5% de inflación este año pues creo que es bueno y conveniente que la Junta de Andalucía o bien se adhiera al Real Decreto Ley 3 2022 o bien porque no inclusive lo mejore y podamos incorporar algunas de las cuestiones que nos ha recogido a nivel estatal como el término de energía o porque no incorporar los contactos de servicios que como sabéis están todos fuera entonces lanzo ese mensaje y yo creo que sería muy positivo el tener esa noticia fundamental para el sector repito con una coyuntura del 7,5% de inflación en este año y luego ya como segunda segunda idea hay un hecho relevante que se va a decidir el mes que viene en Bruselas que es lo que se denomina y permitirme el tecnicismo la desactivación de la cláusula de escape del pacto de crecimiento y de estabilidad europeo esto básicamente es que se va a decidir volvemos a la senda de los ajustes fiscales a cumplir el límite del déficit público el límite de la deuda seguramente empezará el año que viene o el siguiente pero esto condiciona mucho el futuro de la inversión pública porque al contrario que la crisis financiera donde lo que hicimos fue financiar el déficit con deuda pública ahora tenemos que deducir la regla pública y a su vez hacer ajustes fiscales y en mi opinión esto nos va a llevar al lado de la colaboración público-privada también reiterar que actualmente en el gobierno se está empezando a valorar o a ver cómo vamos a gestionar los préstamos financieros son 72.000 millones de euros seguramente el plazo tanto de presentación de proyectos como de ejecución se pueda también prorrogar como consecuencia de la crisis y creo que esto nos da una oportunidad también por qué no pensar en subvenciones que se puedan consignar a proyectos de colaboración público-privada y también se está hablando de algún PERTE o alguna iniciativa sectorial para el sector de carreteras y ya para terminar con el PITMA el plan de recuperación no es un plan de infraestructuras nuestros cálculos nuestros cálculos es que de los 51.000 millones de euros que están consignados en los presupuestos del 21 y el 22 solo el 10% son fondos que van a crear infraestructura de obra civil de hecho en el PITMA pues creo recordar que es del orden del 3 y poco por ciento lo que consideráis en la Junta de Andalucía como financiación que pueda venir de Europa y también ya para terminar bueno pues que al final la Junta de Andalucía tiene una buena posición en la licitación pública del año pasado de contratos de obras financiados por Europa sois el tercer agente aunque parezca mentira el primero es el Ministerio de Transportes con el 84% de volumen licitado con fondos europeos el segundo es la Generalitat Valenciana y el tercero es la Junta de Andalucía con el 4% de las licitaciones y 110 millones de euros lo dejo ahí y ya sin más voy a dar la palabra por el título de intervención en primer lugar a Andrés Gutiérrez Secretario General de Infraestructuras de la Junta de Andalucía Andrés cuando quieras Bueno pues buenas tardes a todos en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Española de la Carretera organizadora de este V Congreso Andaluz que promueve la Consejería de Fomento Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la invitación a formar parte de esta mesa redonda encaminada a establecer un diálogo sobre las estrategias de vertebración regional multimodalidad y eficiencia energética en los sistemas de transporte por los que trabaja el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía el PITMA la verdad es que ¿quién me iba a decir a mí que como arquitecto iba a terminar hablando de carreteras y movilidad en un congreso con mayoría de ingenieros de caminos vamos esto ya es vamos una cosa que llama la atención sobre todo porque ayer tuve ocasión de en el cóctel de hablar con compañeros vuestros ingenieros de caminos que me decían tú sigue así y vas a terminar siendo un arquitecto de caminos y bueno pues en eso en eso estamos con la responsabilidad que me toca ahora de todas formas sería un honor porque ya mi padre ya era ingeniero de caminos como saben ustedes y para mí pues lo único es que en cualquier caso les pido comprensión y sin algo puedo fallar por las disculpas previas a mi intervención el objetivo de este plan actualmente en elaboración es establecer las estrategias en materia de infraestructuras de transporte y movilidad de Andalucía hasta 2030 y adoptar las medidas necesarias para colaborar en la lucha contra el cambio climático y en la eficiencia energética y reducción de la contaminación incorporando las innovaciones tecnológicas pertinentes los tres pilares del PIDMA son la puesta decidida por la intermodalidad la movilidad sostenible y la innovación tecnológica su estructura a grandes rasgos se organiza en cuatro bloques la contextualización en el momento socioeconómico actual el análisis de la situación de partida los objetivos y líneas estratégicas y por último el marco económico financiero y el seguimiento y evaluación del plan el primer bloque a modo introductorio contextualiza la propuesta del plan en el momento actual en su contenido normativo y de planificación el segundo es un análisis de la situación de partida conformado de un lado por un balance del anterior plan el pista 2020 y de otro por el estudio de la situación actual en materia de infraestructuras y movilidad en nuestra comunidad con ello se elabora un diagnóstico mediante el que se identifican los problemas necesidades y retos a los que ha de dar respuesta el plan tomando como referencia el resultado de la diagnosis y los problemas necesidades y retos en el tercer bloque se establecen los seis objetivos estratégicos de los cuales podemos destacar estos tres primero primero el fomento de la inversión en investigación e innovación en tecnologías avanzadas en materia de movilidad e infraestructuras del transporte la promoción de la eficiencia energética y mitigación de los efectos del cambio climático y el desarrollo de una red de infraestructuras para el transporte y mercancías que responda adecuadamente a la demanda una red sostenible segura e intermodal para lograr estos tres objetivos definimos nueve líneas estratégicas cada una de las cuales se desarrolla mediante diferentes programas que dan cumplimiento a los objetivos estratégicos y específicos desarrollando medidas relacionadas con los mismos de estas nueve de estas nueve líneas me voy a centrar en la tres y en la cinco aunque todas están interrelacionadas y las tienen recogidas en esta imagen dado que tienen una incidencia directa en las infraestructuras viarias así en la línea estratégica tres apuesta por todas las medidas relacionadas con la innovación tecnológica como herramienta indispensable para mejorar la gestión de la movilidad como hemos visto en las ponencias que nos han precedido en concreto el programa tres de esta línea plantea las líneas de investigación desarrollo tecnológico e innovación en la mejora de las infraestructuras viarias en dicho programa se recogen tres medidas la incorporación de la metodología BIM el desarrollo de un gemelo digital de la red de carreteras autonómicas como repositorio unificado de información y potenciar la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación se trata del empleo de fórmulas novedosas de contratación a través de la compra pública innovadora la línea estratégica 5 es la que concentra los programas que desarrollan las infraestructuras sostenibles e intermodales tanto sistemas ferroviarios como carreteras contempla nueve programas para su desarrollo que a excepción de los dos primeros relativos a sistemas ferroviarios y a plataformas reservadas de transporte público establecen las bases para la consecución de objetivos relacionados en materia de infraestructuras viarias iré describiendo muy brevemente cada uno de ellos en el programa 3 hacemos una apuesta por las infraestructuras viarias sostenibles así se llevarán a cabo iniciativas tales como el empleo de fuentes renovables en la iluminación la reducción y la mitigación de la contaminación acústica y la innovación en el empleo de pavimentos sostenibles e inteligentes como es el caso de los Masai y los pavimentos sonorreductores que tuvimos la ocasión de ver en la sesión de ayer en el programa 4 se aborda la implantación de infraestructuras verdes y actuaciones sobre carreteras paisajísticas mediante las plantaciones y restauraciones en infraestructuras viarias el programa 5 contempla la mejora de los ejes de gran capacidad autonómicos pertenecientes a la red transeuropea de transporte nos centramos consecuentemente en las mejoras de la A92 la A381 Jerez Los Barrios y sus conexiones con la red estatal mediante el programa 6 bajo parámetros de sostenibilidad ambiental llevaremos a cabo la finalización y mejora de los grandes ejes viarios de la red de alta capacidad hablamos de culminar la autovía de Almanzora de la autovía del Olívar o de la conexión Málaga-Ronda-Campillos el programa 7 contempla las infraestructuras viarias multimodales para la movilidad en las aglomeraciones urbanas entre otras actuaciones queremos impulsar el acceso norte a Almería así como la Ronda Norte de Córdoba la BAU 9 en Granada o culminar el acceso norte a Sevilla en el programa 8 se prevé el desarrollo de infraestructuras viarias para la mejora de la movilidad en áreas interiores rurales y en el litoral se trata de impulsar actuaciones ya en marcha y activar otras que mejorarán nuestras carreteras rurales acatando el problema de la Andalucía vaciada se contemplan proyectos tan demandados como es la variante de Alhama de Granada y la variante de Urique por último en el programa 9 se recoge la conservación del patrimonio viario y carreteras retomando la estructura del plan una vez establecidas las medidas para consecución de objetivos el último bloque se ocupa de las inversiones previstas y las fuentes de financiación así como del control seguimiento y evaluación del plan la financiación prevista procederá en gran medida de los fondos europeos y de la aportación directa del Estado de la comunidad autónoma y en algunas actuaciones como las áreas logísticas y puertos de la colaboración público-privada para terminar les comento que estamos prácticamente en la fase final de aprobación del PIDMA pendiente de la emisión de los informes preceptivos a su remisión al Consejo de Gobierno que estimamos será antes del próximo verano muchas gracias muchas gracias Andrés además por tu síntesis y buen empleo del tiempo pasaremos a continuación a Violeta Aragón Correa que es la secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Marga Violeta Buenos días muchísimas gracias en primer lugar a la Asociación Española de la Carretera a la Junta de Andalucía por organizar y por promover un congreso como este que yo creo que es fundamental poner en valor se ha dicho mucho a lo largo de estos dos días poner en valor las infraestructuras en general como un servicio público esencial y muy especialmente la carretera que generalmente está más infravalorada tenemos peor imagen en la carretera y yo creo que eso hay que cambiarlo y estos congresos pues empiezan a dar esa luz de lo que se hace efectivamente la carretera tiene una capilaridad que por mucho que intentamos mover hacia otros módulos de transporte pues va a seguir teniendo una predominancia absoluta frente al resto de los transportes tanto de mercancías como de pasajeros y bueno y esto y el valor de la movilidad por carretera yo creo que ha quedado contrastado últimamente pues por la pandemia y por también los últimos días por la huelga de transporte voy a continuar dando la enhorabuena a la Junta de Andalucía por establecer un plan de infraestructuras porque yo creo que es el primer punto base para ver qué vamos a hacer en el futuro es contar con un plan de infraestructuras es un primer paso necesario pero por desgracia no es suficiente con un plan con tener ideas con tener unos objetivos no nos garantizamos que vayamos a tener esas infraestructuras necesarias prueba de ello es que en este plan en este PISMA pues aparecen muchas infraestructuras que ya estaban incorporadas en el PISMA 2020 que ya estaban incorporadas también anteriormente en el 2007 2013 está claro que es fundamental entonces saber qué se pretende hacer pero también cómo lo vamos a hacer y entonces esa segunda pata yo creo que es la clave del funcionamiento de un buen funcionamiento de pasar de un plan de infraestructuras a un plan inversor realista por eso a lo largo de la evolución de este del desarrollo de este plan del PISMA yo he tenido la suerte de colaborar en la participación del grupo de expertos que se puso en marcha luego el año pasado también hubo un periodo de alegaciones en el que desde la asociación provincial de Málaga a la que represento y también de la federación andaluza de promotores de contratistas FADECO contratistas a la que también hoy estoy representando pues presentamos unas alegaciones pues para intentar mejorar definir algunas cuestiones que creemos que son sustanciales para que este plan llegue realmente a buen puerto voy a resumirlas muy brevemente por el tiempo que tenemos por la hora que es fundamentalmente el plan comienza haciendo como ha dicho Andrés una gran parte del documento es hacer una exposición amplia un análisis de la situación actual y en esa situación actual como no podía ser de otra manera o entendemos que es así pues independientemente de su titularidad se habla de todas las infraestructuras de cuál es la situación que tenemos en Andalucía sin embargo no se marcan esas mismas necesidades globales cuando se habla de esa visión global de hacia dónde nos dirigimos pensamos que la intermodalidad no depende de titularidades ni competencias que tendríamos que tener primero una visión global en este plan de qué es lo que necesitamos en Andalucía para luego centrarnos que cada administración cogiera la rienda de sus responsabilidades de una manera coordinada como así además lo establece el primer programa del plan que lo que habla es de esa colaboración interadministrativa como decía antes lo fundamental la financiación todo esto lo podemos hacer tenemos que tener una programación estupenda tener claro qué queremos hacer pero necesitamos dinero para hacerlo aquí es donde se originan las mayores dudas al leer el documento en un principio el documento hablaba que confiábamos que Europa iba a representar el 80% de la financiación de este plan en el último documento que ahora vemos ha bajado a un 36% pero además tenemos la colaboración público-privada que inicialmente estaba en el 1 ha subido al 19% no sé si con algún criterio claro por esta apuesta en colaboración público-privada que como decía Julián parece imprescindible la situación en la que estamos desde luego nosotros tenemos que también seguir incidiendo la importancia de que las administraciones ajusten su gasto público reajusten los presupuestos y le den prioridad a las infraestructuras como un capítulo fundamental en los presupuestos que últimamente parece que se va olvidando y si hay que recortar de algo siempre se recorta de infraestructuras y al final el capítulo de inversión pues se queda reducido prácticamente a la mínima expresión que no permite acometer con autofinanciación ninguna actuación como sabemos que los presupuestos son limitados pues quizá también el plan tenía que haber contemplado supongo que a lo mejor los estudios lo tienen pero no es público unos informes de unos estudios de coste-beneficio de cada una de las actuaciones que se pretenden hacer para priorizar de alguna manera cuáles son aquellas que son imprescindibles en el tiempo sin embargo pues el plan no cuenta de manera se hablan de todos los programas de todas las líneas estratégicas de las actuaciones que van cada una de las líneas estratégicas pero en ningún sitio se hace una planificación anual de qué es lo que vamos a hacer en estos diez años de plan el presupuesto actualmente 5.475 millones de euros del plan de los cuales el 45% van consignados a la línea del metro Málaga Sevilla Granada con lo cual lo que queda para el resto del plan pues ya se ve un poco recortado en el campo en el que hoy nos encontramos que en el campo de carreteras pues no quiero dejar pasar poder hablar de conservación efectivamente se hace una apuesta mayor a la que se estaba haciendo en los últimos años mil millones de euros en el entonces cien millones al año en conservación de carreteras en Andalucía es positivo sin embargo hay alguna otra línea que sorprende por ejemplo la línea que va dedicada a carreteras de alta capacidad que hay 1.800 millones de euros pero claro en esta línea pues tendría que tener cabida actuaciones como la Autovía del Olivar la conexión Granada-Jaén Jerez Antequera Ronda-Campillo Granada-Murcia algún tramo de la Autovía del Almanzora parece complicado hacer todas estas actuaciones con este presupuesto objetivo con lo cual pues yo creo que un plan ambicioso nos queda yo creo perfilar lo más importante que es saber cómo lo vamos a hacer hacer anualidades concretas yo creo que el plan que se divide en dos tramos 20-25 y luego 25-30 en el primer tramo del 20-25 ya se podía o entendemos que se tenía que haber hecho unas anualidades claras una planificación clara puesto que estamos en el año 2022 el año 20-21 están cerrados el año 2022 tenemos los presupuestos encima de la mesa con lo cual las estimaciones habrían sido solo de las dos anualidades restantes 24 y 25 y creo que ese ejercicio de planificación un poquito más detallado pues se tenía que haber hecho al menos para este primer tramo del plan yo con esto lo dejo aquí para no alargar más la intervención y dejar a mis compañeros que tienen que hablar algo también muchas gracias de breta si te parece dejamos Andrés para como volváis a hacer referencia lo dejamos para el final si te parece y así damos siguiente ponente a Nacho Cano Román presidenta del círculo de empresas andaluzas de la construcción de consultoría y obras públicas Ana cuando quieras bueno pues lo primero que quiero es agradecer pero ahora en vez de empezar por la junta y la asociación española de la carretera agradecer a todos los que estáis participando y escuchándonos a esta hora que todo el mundo tiene muchas ganas de ir a tomarse unas cervecitas y un pincho que ya es una hora muy buena pero no obstante pues continuar con los agradecimientos a la junta de Andalucía a la asociación española de la carretera en fin a darnos la oportunidad de poder debatir después de 15 años sobre carretera en Andalucía que es un un tema vital de importancia vital para nuestra sociedad cuando durante años llevamos escuchando que las prioridades de todas las inversiones por parte de todas las administraciones deben ser sanidad educación y servicios sociales yo comparto la opinión que tenían ayer otros integrantes de otra mesa que se desarrolló por la tarde donde el problema probablemente sea nuestro que no hemos sido capaz de convencer a la sociedad de que la carretera es un medio de transporte fundamental y que también es educación que también porque todo alumno y todo profesor necesita desplazarse por la carretera para llegar a su centro de trabajo o su centro de enseñanza salud también es carreteras porque igualmente necesitamos acceder a los sitios donde nos cuidan y nos arreglan lo que tenemos estropeado y que la carretera no es un elemento agresivo quizás ni contaminante ni tan malo como lo pintan quizás lo sea el vehículo que utiliza ese medio de transporte o sea el vehículo que utiliza la carretera la infraestructura para los desplazamientos respecto al PITMA bueno pues ya Andrés y Violeta han hecho un análisis del mismo que no voy a repetir porque sería absurdo y aburriría también simplemente me gustaría incidir en que un plan de infraestructura como el que se ha presentado el que está todavía en elaboración como todo plan de infraestructura tiene que tener tres aspectos fundamentales que creemos que el PITMA tiene el primero es la planificación exhaustiva corto, medio y largo plazo después contaros con una sólida base financiera sea la fuente de la que sea presupuesto ordinario colaboración público privada que ya se analizó ayer pero en fin da igual de donde sea la fuente financiera el caso es que tiene que estar muy clara pero no basta con detallar los recursos económicos necesarios sino también tienen que quedar reflejados en los presupuestos de cada uno de los ejercicios aunque este año tengamos presupuestos prorrogados tienen que estar claros y todo el mundo debe conocerlos y después otra cosa que se ha incorporado en el PITMA que yo pues no había visto nunca es que tenga mecanismos de evaluación que permitan valorar el grado de cumplimiento del plan pero para qué no solo para tener esa información sino para poder corregir desviaciones si estas se producen y también para poder hacerle frente a hechos extraordinarios como los que nos llevan ocurriendo en los dos últimos años es fundamental es fundamental que el plan de infraestructura sobre el que se van a desarrollar las carreteras y otras infraestructuras de Andalucía tenga mecanismos que permitan hacerle frente al grave problema al que nos enfrentamos ahora que es el culmen de la tormenta perfecta que es el incremento de precios de las materias primas que se utilizan para la construcción de obras o sea ya lo ha anunciado Julián al principio de la mesa redonda nos enfrentamos ante un grave problema el gobierno de España ha establecido unos mecanismos que sinceramente con todo el respeto han tenido el foco en las grandes infraestructuras de carreteras y de otros tipos que no son las que nosotros desarrollamos en Andalucía hay muy pocas menos del 15% de las infraestructuras que se desarrollan en Andalucía que se van a poder acoger al mecanismo estatal entonces nosotros necesitamos una herramienta complementaria llevamos bastante tiempo colaborando con la Junta de Andalucía tanto a través de la Consejería de Fomento como la de Agricultura y la de Hacienda que al final es la que tiene el poder de la decisión definitiva si hay una adhesión al plan estatal hay que hacer un mecanismo complementario que permita ampliar el foco y que las obras andaluzas superen ese umbral que se ha puesto aunque lo ideal sería que no hubiera umbral porque las circunstancias anómalas del mercado afectan a todo el tipo de obras que se desarrollen cada una de sus circunstancias pero cada una se está enfrentando a una situación que no estaba prevista o bien que se desarrolle su propia normativa como están haciendo otras muchas comunidades autónomas con valentía y no achantándose ante el posible miedo ante el Tribunal Constitucional que vaya a suspender o no esa normativa específica sostenemos que la Junta de Andalucía tiene competencias plenas en lo que es la planificación el desarrollo y la financiación de su infraestructura y no se trata de modificar una normativa básica estatal sino simplemente complementar la financiación de las infraestructuras para las cuales la Junta de Andalucía tiene competencias plenas entonces ese problema al que ahora mismo nos enfrentamos si no tiene en el plan de infraestructura una serie de herramientas previstas para poder modificar esos ejercicios presupuestarios que estén aprobados que estén pintados en principio pues va a llevar a que al PITMA le pase como le pasó en su día al PISTA que solamente se ejecutó en una cifra que no llega al 50% en fin y ya con esto le doy la palabra al siguiente pues muchas gracias Ana como síntesis pasaremos a continuación a Ignacio Sánchez de Mora de Andrés Presidente Ejecutivo de ASICA Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía Muchas gracias Julio Felicitar en primer lugar a la Asociación Española de la Carretera yo trabajo para una asociación y tiene muchísimo mérito congregar a 500 congresistas también son las ganas de vernos que tenemos todos pero tiene muchísimo mérito y también a la Consejería de Fomento porque sin ello no hubiese sido posible a mí me gustaría hacer una serie de consideraciones generales sobre el plan que no van a ser de carreteras exclusivamente y otras vinculadas al objeto del Congreso la primera es que el periodo lo encontramos bastante acertado parece ser que en el 30 el mundo va a ser maravilloso ya llegó el 20 el mundo sigue es mejor pero no es tan bueno como nos habíamos previsto pero en el 30 son los ODS el Green Deal son un montón de cosas estamos súper digitalizados entonces el periodo es acertado y sobre todo lo que vemos más acertado porque es independiente en principio el ciclo político y esto es fundamental o sea a mí me encantaría que España fuese un país que tuviese un plan totalmente imbrincado de infraestructuras de la Administración General del Estado de las comunidades autónomas y de las diputaciones provinciales y que todos estuviesen coordinados eso sería maravilloso entonces ojalá eso se pudiese conseguir respecto a los 8.000 millones de los que estamos hablando que son los que tenemos un poco aquí encima de la mesa al 2030 8.075 creo que son a mí me gustaría proponerle al secretario que está aquí si fuese posible blindarlos en Consejo de Gobierno no los 8.000 porque hay otros actores lógicamente pero sí los 3.500 que la Junta de Andalucía va a financiar pues que se pudiesen blindar en anualidades como decía Violeta que el documento adolece un poco de concreción en ese caso otra consideración general que consideramos una gran oportunidad es que ahora mismo está el mapa concesional del transporte público en evaluación y eso puede ser una gran herramienta de monitorización del transporte y de oportunidades también para la propia digitalización entonces sería un buen foco y otro buen foco sería ampliar los consorcios metropolitanos del transporte a nivel provincial eso aparece en el documento y nos parece muy buena muy buena idea y por último y ya más vinculado al mundo de la ingeniería desde que entraron en vigor las directivas europeas la concepción de la infraestructura es la del ciclo de vida ¿no? ha salido bastantes veces hoy en el ciclo de vida el proyecto el modelo el gemelo llamémoslo como queramos adquiere una importancia enorme ¿no? sin embargo al proyecto al modelo al gemelo no se está asignando recursos de hecho yo he intentado identificar cuánto cuánta inversión en ingeniería hay en los 8.000 millones de euros he encontrado 40 prácticamente directos que son 27 dedicados al sistema inteligente del transporte y 8 a la modelización BIM de las carreteras y 4 millones y medio a lo que es el propio plan ¿no? suman 40 más o menos si le añadimos otros 40 es decir asistencias técnicas etcétera son 80 es un número gordísimo lo dividimos entre 8.000 me va el 1% ¿no? hoy se han dicho en diferentes ocasiones el director general de carreteras hablaba del conocimiento la necesidad del conocimiento no estamos invirtiendo en conocimiento seguimos haciendo proyectos de carreteras con contratos menores eso no puede ser hay que pasar a invertir de verdad en ingeniería porque además la certeza en el coste de construcción y posterior explotación va a ser total en ese modelo de ciclo de vida en el cual ya digamos los actores van a estar mucho más mezclados que antes ¿no? y dejan de ser departamentos estancos ¿no? y luego con respecto a las carreteras a mí me gustaría pues hablar de vincularlas lo máximo posible los problemas y las inversiones a los problemas del tráfico que eso es una información conocida o sea no elijamos qué variantes vamos a hacer en función de criterios de quién se queja más sino realmente dónde es más necesario nos parece que la solución 2 más 1 es muy buena para Andalucía que tiene muchísima estacionalidad especialmente en zonas costeras y eventos de Semana Santa que ahora vamos a tener etcétera etcétera de hecho en Despeñaperro siempre hubo un 3 más 1 para subir de Semana Santa o para bajar que se le daba un carril más a la otra calzada y tenemos un déficit crónico que ha salido de conservación a mí no me gusta que la conservación esté en el plan de infraestructura la conservación es otra cosa es un gasto corriente que no es una inversión y se nos está vendiendo que es una inversión y no lo es o sea eso debería estar absolutamente blindado y fuera del plan de infraestructura esto ya es opinión personal y luego con respecto a la nuestra gran red la A92 y la A381 que son los grandes ejes pues quita habría que estudiar y esto ya me lo han apuntado mis colegas que saben realmente de carreteras en determinados tramos un tercer carril porque sí que hay niveles de servicio bastante comprometidos entre López y Granada en determinados en determinados momentos nada más muchísimas gracias muchas gracias Ignacio también a continuación para cenar este primer ciclo finalizar Alejandro Luis Grinlao Moreno vicedecano de la demarcación de Andalucía del Colegio de Energía de los Caminos Canales y Portos Muy bien pues buenas tardes a mí si me permite me voy a levantar y así un poco generar un poco de movimiento en la sala y yo había preparado una diapositiva no sé si la van a poner pero por supuesto bueno pues suscribo todo lo que han dicho mis compañeros de la mesa por supuesto agradecer a la Asociación Española de la Carretera la Junta Andalucía pero sobre todo agradecerle a todos ustedes compañeros y amigos que estén aquí yo como vicedecano del colegio bueno pues me siento obviamente muy a gusto porque estoy entre compañeros y amigos y entonces bueno pues es una alegría bueno pues en este Congreso Andaluz de la Carretera que bueno yo hace 15 años también participé en el anterior bueno pues ver un poco de dónde venimos hacia dónde vamos ¿no? y sobre todo pues un poco por cerrar mi intervención en esta mesa el hecho de que bueno pues que además de carretera estamos hablando de corredores multimodales ¿no? entonces bueno pues obviamente la carretera es fundamental le tiene que facilitar ese acceso como muy bien decía mi compañera Ana que además bueno pues tanto Ana como Bilete estamos en la Junta Rectora y Ignacio se incorporará a la próxima y Ana será la próxima vicedecana ¿no? bueno pues eso de dónde venimos hacia dónde vamos y sobre todo con esta perspectiva de multimodalidad ¿no? porque realmente pues la carretera es un modo fundamental pero obviamente tenemos que pensar en los otros modos ¿no? y tenemos que pensar en el transporte público como muy bien hace el PITMA ¿no? que detalla muy bien todos los corredores de transporte público en las áreas metropolitanas andaluzas lo que bueno pues obviamente la carretera también son carriles bus son también carriles BRT también hay que pensar que la carretera pueden ser carriles de transporte público masivo carriles de transporte público sostenible como modernos trolebuses es decir que que la carretera puede seguir jugando un papel fundamental o tiene que seguir jugando un papel fundamental en la movilidad metropolitana en la movilidad sostenible ¿no? pensar también en carriles bicis que también están muy detallados en el PITMA pero sobre todo yo pienso un poco a nivel de transporte bueno pues obviamente afortunadamente tenemos un nivel de desarrollo desde los últimos 20-30 años en infraestructuras viarias de alta capacidad muy conseguido se ve que el déficit como ponía recientemente un informe está en la conservación en este déficit de casi un 40% de déficit de conservación de la red viaria que estoy de acuerdo con Ignacio que obviamente esto no debe ser inversión eso debe ser pues un presupuesto de un mantenimiento de un patrimonio viario que tenemos y un patrimonio fundamental pero por supuesto el esquema de la red viaria de alta capacidad pues está casi plenamente conseguido ¿no? solo le haría falta pues algunos tramos completar un poco esta red pero realmente lo que sí tenemos un déficit aunque no sea objeto de este congreso es la infraestructura ferroviaria ¿no? entonces lo que no puede ser es que bueno pues igual que tenemos un esquema de la red completo a nivel de infraestructura de alta capacidad no tengamos un esquema completo de infraestructura ferroviaria es decir que haya capitales que no tengan conexión ferroviaria directa o que haya puertos de interés general que no tengan conexión ferroviaria ¿no? sobre todo en el siglo XXI en fin que obviamente esas inversiones serán muy costosas pero bueno el PICMA sí reconoce claramente la necesidad de trabajar en esos corredores multimodales el corredor mediterráneo que ven ahí ustedes ahí dibujados de naranja el corredor central ¿no? que comparte el tramo Algecira-Antequera o Algecira-Bobadilla que bueno pues que lleva 20 o 30 años esperando esa esa mejora pero bueno esos corredores bueno pues tienen que tienen que potenciarse y obviamente bueno pues esa multimodalidad tiene que ser tiene que ser generada y tiene que ser conseguida ¿no? es decir que que bueno pues hemos avanzado mucho obviamente la todo lo que se ha visto aquí ¿no? de digitalización de mejora bueno pues pues obviamente va a suponer un avance muy importante y sobre todo yo creo que como ingenieros de camino bueno podemos estar muy satisfechos ¿no? del futuro al menos que podamos que podamos conseguir muchas gracias muy bien muchas gracias Alejandro la verdad es que hemos sido buenos ingenieros y buenos arquitectos también Andrés no sé hemos sobrepasado el tiempo de siete minutos pero si si queréis lanzar alguna pregunta yo me atrevo a preguntaros algo evidentemente Andrés no me va a responder pero dentro de estas muchas reformas que vamos a ver en los próximos años bueno preguntar a los proponentes porque al final hemos hablado de déficit de financiación inversiones modelo de colaboración público-privada creo que la Junta de Andalucía tiene una gran ventaja y es que tenéis una oficina de evaluación regional con lo cual que no os preocupe mucho el Ministerio de Hacienda Madrid y Cataluña también la tienen y eso es una facilidad que tenéis para poder lanzar proyectos de concesiones pero bueno el resto de ponentes como veis todo esto del pago por uso como modelo de futuro donde va a incorporar o se incorporará todo la electromovilidad la digitalización la conectividad la puesta a cero de las carreteras sumidios de carbono podemos construir un mundo precioso con ello no sé qué opinión tenéis si me permiten realmente a mí me gustó mucho la intervención ayer de la consejera de Galicia porque evidentemente somos regiones muy periféricas obviamente si nos van a exigir el pago por el uso de la infraestructura nosotros somos los grandes perjudicados no todas las regiones periféricas pues vamos a ser perjudicados con lo cual eso debería de tenerse en cuenta yo creo que es una consideración importante no sé si mi compañero yo en mi opinión el futuro de la gestión de infraestructuras pasa por el pago por uso porque no queremos renunciar a nada entonces si no queremos renunciar a nada quizá antes de que sigan subiendo los impuestos indiscriminadamente y luego nunca hay pues lo más justo es coger tu peaje que a ser posible que no sea de barrera y un peaje dinámico y pagar ya está igual que para la electricidad o para el agua ¿no? efectivamente creo que es la única solución viable para invertir en infraestructuras de aquí hacia adelante porque ya está claro que la que la forma de financiación vía ordinaria está prácticamente agotada que otros sectores de la de la sociedad absorben la mayoría de los recursos creo que la conservación debe estar sacada de como como apuntaba Ignacio del capítulo de inversiones puesto que conservación del patrimonio igual que conservamos pues otros muchos aspectos y que si no vinculamos la financiación de todo lo que hagamos nuevo al uso incluso la conservación también en parte no totalmente pero en parte al uso de la sociedad en general va a ser difícil que consigamos distraer parte del presupuesto de otras áreas que la sociedad ha aceptado que son prioritarias creo que tenemos la asignatura pendiente como he dicho antes de la comunicación y que quizá deberíamos también pensar invertir un poquito en poner de relieve la realidad de la infraestructura y de las necesidades que tienen Bueno, yo estando de acuerdo en que parece que todo tiende a que a que las infraestructuras se puedan mantener y se puedan realizar con colaboración público-privada pago por uso es decir desviculándolo totalmente de los presupuestos corrientes de las administraciones me resisto un poco y estando de acuerdo y sé que es el futuro pero me resisto a que seamos el único sector que seamos nosotros mismos los que estemos diciendo que tenemos que implantar el pago por uso para mantener unas infraestructuras decentes y unos servicios decentes no me imagino a los médicos diciendo que es imprescindible para que ellos puedan dar esa atención que los usuarios paguen no me imagino a la educación diciendo que los niños van a tener que pagar por hacer uso de la educación creo que tenemos que nosotros primero aunque el futuro sea el que tenga que ser para todos los sectores que yo creo que llegará al final el pago por uso para todos creo que no deberíamos ser nosotros los que estemos instigando a que nuestro servicio está por debajo de otros que está asumido que no pueden tener ese pago por uso sino ponernos al mismo nivel y decir que evidentemente si todo tiene que llegar al pago por uso si todos tenemos que hacer ese esfuerzo por hacer uso de los servicios públicos lo haremos pero en todos los campos y al mismo nivel en las infraestructuras como uno más al mismo nivel que pueda ser cualquier otro como podría ser la educación o la sanidad Muy bien yo si te parece Andrés aunque no bueno te hace una pregunta y te voy a responder si quieres o no Madrid y Barcelona ya sé que no se caracteran pero bueno los dos proyectos más grandes que hay en España ahora mismo en licitación y en contratación son el soterramiento de las cercanías de Barcelona son algo más de 450 millones de euros y la línea 11 de Metro de Madrid que además creo que salen ofertas mañana son otros 557 millones de euros me gustaría ver a Andalucía a Sevilla dentro de ese mundo del transporte público como lo veis sabemos que estabais de alguna manera comentando con el gobierno la posibilidad de poder mantener el convenio que tuviste ¿podemos tener alguna buena perspectiva para esos casi mil millones de euros de inversión? No me han puesto el micrófono porque como es pero ponte toma la palabra Sí hombre yo creo que buenas perspectivas hay la consejera y el ministerio y el ayuntamiento de Sevilla se han reunido en varias ocasiones y ya hemos expresado el interés lógicamente de colaborar en la ejecución de la línea 3 de Sevilla para eso evidentemente hacen falta recursos estamos en una época complicada presupuestariamente como todos sabemos o sea nosotros hemos sido aquí está el director general de infraestructuras Enrique Catalina que ha sufrido personalmente dentro de su dirección general esta situación que hemos pasado con el tema de la pandemia etcétera nos han recortado muchísimo los presupuestos por una parte y vamos que fue un recorte precisamente para atender otra serie de necesidades y de prioridades dentro de la Junta pero a pesar de todo bueno pues pensábamos que con los presupuestos de este año 2022 no se aprobaron los presupuestos como saben y estamos en una situación realmente complicada no obstante vamos la intención lógicamente por parte de la de la Junta es esa en cuanto al PITMA que veo que bueno es común ¿no? la pregunta la financiación bueno en este caso pues hombre que tenemos que decir esto es un plan estratégico un plan estratégico que recoge fundamentalmente los objetivos que antes he dicho el tema presupuestario siempre está sujeto a cambios estamos haciendo un plan de 10 años y ahora hay una incertidumbre luego veremos que que va a pasar los fondos FEDER son muy importantes de Europa en este en esta en esta en esta financiación los fondos del Estado también y efectivamente y lógicamente los fondos no solamente ya de la Junta sino también como decía antes de la colaboración público-privada que en este caso también estamos pendientes de que el gobierno pues de algún momento pues modifique la ley de desindexación que es lo que tiene de alguna manera paralizado el tema yo espero que en fin que se pueda convencer al gobierno de llevar esa ley a cabo muy bien pues muchísimas gracias perdonar a los asistentes la hora pero bueno y agradeceros todo el tiempo y la síntesis así que muchas gracias 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 Gracias.